Vale, entrando. ¿Estáis ya en alguna sesión? Todavía no. Puedo ganar una. Vale. ¿Habéis hecho algo? Yo he seguido cazando bichos del rango, un poquitillo. Tengo ya para hacerlo urgente, pero nada más. Yo quería platicar... Porque no me han interesado las armaduras. Yo quería platicar hoy un poco la gran espada, pero me he pegado una siestaca del copón y no he tenido tiempo. Voy a aprovechar. Creo que tenía cosas nuevas para decorar. Yo creo que voy a empezar a probar armas ya cuando hayamos desbloqueado todo y puedo hacerme las wins para ellas. Me va el sonido desfasado en la capturadora. Voy a reiniciarla. Voy a reiniciarla. Ah, y podría poner las fotos, ahora que lo pienso, que hicimos ayer. Tengo aquí a mi querida Minoto. Ahí tengo un gato cocinando. Y en la entrada, ¿cuál tenía? Ah, este es Carlos con cañón. Yo me he ido decorando un poquillo. Pero tampoco me he vuelto muy loco. No, en algún momento ya me pondrá ellos y tal. Pero no tengo prisa al momento. He oído que me cuenta el informador. ¿El informador? No he tocado ninguna misión del single, macho. Es que es un cotilla. ¿Qué cosas dice? Pues que a este le mola esta o cosas por el estilo. Vaya tela. Es tal cual. He puesto la entrada a la foto de nosotros cuatro en formación. Blanca se parece a los lobos de Monster Rancher. No sé. Desbloqueamos ayer esta esta armadura que en en el cazador en tío o en tía no me gusta nada. Pero en los animales está guay. En el gato tampoco me parece la hostia. Pero bueno, va encima de esa nube. Igualmente camina normal. Pero bueno, la armadura de la perra sí que mola un montón. Está guay. A mí me ha gustado mucho la del Vasarios para el gato. No sé. Muy simplona, pero me mola. Está muy chula. Yo tenía la del Vasario... Ah, no. Tenía la del Volvidon para la perra. La del Vasarios ahora mismo no caigo. ¿Cómo es? No he visto la del Vasarios el perro ahora que lo pienso. A ver. Voy a buscar el campamento. No. Me voy de expedición. A los que no lo vierais, ayer hicimos un Rampage. Una misión de esas de defender con torretas. En la que nos pusieron supongo el que es el primer dragón anciano del juego. El Ibushi de viento. Espero que no hagan la guarrada de cambiarlo de color y poner a uno de cada elemento. ¿Qué es lo que dijiste tú, Guti? Es que el hecho de que le pongan de viento después me parece un poco... A no ser que sea cosa de que hayan traducido solo parcialmente el nombre o algo por el estilo. Ibushi significa algo tipo dragón. Pues va a ser eso de que le van a poner otro color y va a ser otra clase de bicho. Veo varios sitios donde podría haber un campamento. ¿Abre el mapa así en grande? Sí, estoy mirándolo. El 5 y el 11, por ejemplo. Hay uno que es exagerado. Claro, pero no puede estar en medio de una zona. O sea, que no puede... En medio del número, digo. Claro. También puede estar en lo bajo, no en lo alto. ¿Hay varios pisos? No. Es exagerado, decís. Imagino que debe estar más tirando arriba que... ¿Por el centro o por arriba? Debe de estar. Hay una zona ahí que sobresale en el 12. No sé, voy tirando para arriba y voy buscando. ¿Cuál crees que es una buena hacha espada para empezar en rango alto? La última de Narga Kuga de rango bajo la verdad es que me ha aguantado bastante. Porque en Narga no vuelves a encontrártelo hasta RC6. y el arma seguía siendo viable. En general mejorarlas de metal también van bien. Por lo menos para el principio de rango bajo. De rango alto, joder. Pero sí, en general casi todas deberían ser medio viables, tío. No estás todavía... No hay desafíos mega jodidos en el juego aún. Esos probablemente los metan a posteriori con parches y esas cosas. Me estoy viendo que el raza de los Apex va a ser full Rampage. Van a meter un monstruo para la misión normal que va a ser el Cameleos y uno para el Rampage. Y a lo mejor hacen eso con cada actualización. Hombre, no sé si vamos a poder usar Apex fuera de Rampage. La verdad. Porque de momento no nos vamos a encontrar. Yo estuve dándole vueltas ayer y no creo que veamos fuera de Rampage otros monstruos. De todas formas ya han dicho que con la actualización del Cameleos van a meter a varios bichos y más contenido. De momento confirmado está eso. El raza de los Apex y el Cameleos. Y el... Yo me imagino que metan Kushala y Teostra. Seguramente si es que no están ya. Porque siempre... De hecho el raro ha sido el World. Sí, eso van a meterlos. Siempre van a estar esos tres. Sí. El Cameleos, el Teostra y el Kushala siempre están juntos normalmente. Has dicho Cameleos, no Lunastra. Pero sí. Sí, sí, Cameleos. Ah, Cameleos también. Sí. De hecho el raro fue el World que no ha metido el Cameleos. Ya. Porque tampoco usa un esqueleto muy raro, ¿no? No sé. Es un poco raro porque es el típico de dragón pero con las patas muy, muy cortitas. Sí. Y el cuello algo más largo. Así que supongo que pueden modificarlo. Pero... Imagino que es, ¿eh? Con el mismo esqueleto. Hola, Fiendraver. Sí, hoy vamos a por el RC7. De hecho nos falta creo que un par de bichos y la urgente o un bicho y la urgente incluso. El bicho y la urgente tiene buena pinta. Ah, yo no lo he visto aún. ¿Tú tienes la urgente ya? Sí. Qué cabrón. Bueno, ya te digo. Estuve matando esta mañana a bichos para... Me cargué el Razzalos del rango alto y el... y el varios. Pues por ir a ver si me interesaba algo para farmear pero va a ser que no. Un lokey. Y... poco más. Y se me desbloqueaba la urgente. ¿Cómo vas con la búsqueda del campamento? Me estoy dando vueltas. Hay varios sitios que me parecen así medio obvios cuando los veo. Pero... No sé, me estoy acercando y echándoles un vistazo. Mirando un poco todo el mapa. Hay un Anja que se ha enfadado porque pasa lo suya. A ver. Este era uno de los sitios que digo a lo mejor... ¡Hola! ¡Ey! ¿Este y en el 12 arriba? Buscar el campamento. Está buscando el campamento. Ah, pero ya sabes dónde está. Guti Carlos sí. Lo encontré. Él lo está buscando. Vale. Espérate. Yo voy a hacer lo mismo porque yo no tengo ni puta idea de por dónde ando. Fue curiosidad. A ver si lo encuentro. Debería ser por arriba. Me gustaría creer que es por arriba. Sí, yo también. Pero no... No sé. Por ejemplo, en la nieve tenemos dos por el centro y uno por abajo. Aunque uno está más cerca de la parte de arriba. O sea, como hemos visto ya todo este mapa me sorprende. Capaz de que nos hemos dejado un píxel, ¿sabes? Sí, seguro. Hay siempre visto esas dos raíces que salen que me he acercado y digo, eso tiene pinta de cueva de la que sale es que hay un campamento o algo. Pero no... No sé. Y ahí había una espada, pero... Debajo está el nido de Wyver con los huevos. No creo que esté ahí el campamento. ¡Oh, sí! De hecho, venga, va. Voy a investigar también. Espérate. Lo acabo de encontrar. Lo acabo de encontrar. Estaba encima, tío. Estaba encima buscando... ¿Lo estabas viendo en el stream, Guti? Sí. Un rato volcándome de arriba. Eso te iba a decir. Estarías descojonándote. ¡Hostia, tío! Que estaba encima. ¡Guau! Mira que lo... Cuando me estaba acercando aquí a 10 tenía varias suposiciones en mente. Una de ellas era esta. Porque ves el mapa y dices, joder, vale. Hola, Carlos. Tiene que estar por acá. Dame un segundo. Es el mapa y hay como un circulito aquí y digo, tiene que estar aquí. Pero me he quedado aquí arriba en la... Sí, acabo de encontrarlo, Carlos. Pero es que he estado como dos minutos encima del campamento sin saber que estaba ahí. En plan... Mirando al horizonte. No sé dónde está. ¿Dónde estará? Y con la hoguera detrás ahí, ¿no? No sé dónde puede ir. Pues voy a acabar. A ver... A ver... Que me piden para desbloquearlo. Exacto. Matar ituchis por ahí. A la partida hay quien me uno. ¿A Guti? Sí, la de mi. Guti la ha creado, sí. Yo no me he unido. Ahora voy. A ver, por lo que acabáis de decir, por cojones tiene que estar... A ver. Es por el... Es la montañita que hay al lado del 10. ¿Quién sabe? Y no sabe nadie. ¿Ves allí y busca? Claro. Pues yo voy. Esto es nuevo. ¿Puedes editar los colores con gran precisión? Sí, es lo que te digo. Ahora en lugar de poner los colores tal puedes hacer que brillen, que no... Bueno, otro día es que me fui de expedición y me empezaron a salir tutoriales en plan... Puedes correr por las paredes. Ya. ¿Sabes? Si le das a la A, pegas. Dios, como va, ¿eh? ¡Qué pasa, madre! Gracias. Escucha. Hola, Lapitox. Si veo que el código se lleva viendo en stream desde el día 1, ¿cómo te queda? Porque tú vas entrando. ¿Eh? Porque vas entrando tú y no lo escondes. Lo encontré. Claro, porque si lo escondo no lo puedo ver porque estoy jugando desde lo ves. es verdad. Bueno. Tampoco pasa nada. Una vez se llena... Desbloquea un campo dentro del Templo Olvidado. Abate 8 Izuchis en el Templo Olvidado. Es una pena que no me lo den en mitad de la expedición para ir haciéndolo. Lo haces en el momento y ya está. Peruino. Voy a... A ver... ¿La plaza camarada? Voy a rango 7. Si pegas, haces daño. Sí, por favor. Goody dice que ya tiene la urgente. Sí. Yo no, me faltan dos. Ah, sí, sí. Nos la foilearon. Era la araña esa. Pero bueno. Cuatro huevos de acero. ¿Cuatro huevos? Pero eso valían solo mil, ¿no? Sí, sí, pero me los ha dado el búho. Uh, un domarino. El búho. Ah, eso mola. Ah, el búho. En el nido. Ay. Ya me he podido optimizar un poquito el equipo, pero me sigue faltando mucho dinero, tío. Yo sigo todavía con pizza hasta rango bajo. La madre que te parió, Augusto. Está esperando, está esperando encontrar algo que le mole del rango alto y a lo mejor hasta que no descubra Está esperando algo consciente prácticamente. Sí, sí, sí. A ver si te está sirviendo por ahora. Tampoco están muriendo más de lo normal. No. ¿Qué iba a decir? La armadura de ayer del bicho ese de mierda. Claro, como las armaduras se pueden mejorar. Quizá pueden tener un porrón de mejoras. Se acaba siendo una burrada, pero... Pero bicho de mierda ¿cuál es? La serpiente, el Ibu... ¿Cómo se llama? Profeno. El Ibu, sí. Eso. Es una puta mierda. Ya no por las habilidades, pero quizás los stats cuando la mejoras es una puta gilipolle. No lo sé, pero es que no tiene hueco en la gema. La armadura en sí es que sí, lo más importante son las habilidades, incluso que la defensa que da. Sí, la defensa siempre le metes esferas y ya está. Porque... Habiendo visto los adornos, apenas hay adornos buenos de un hueco, así que va a caber el... El de defensa probablemente. No me suena ese bicho, necrowaifu. A ver, voy poniendo un bichino. No me suena. Estar el equipo, cambiar el equipo. Yo estoy yendo a matar izuchis. Un segundo, para desbloquear el campamento ese. ¿Tiene alguno para matar en el bosque? ¿Qué iba a decir? La propia misión pone que hay que matarlos en el templo olvidado. Sí, eso es por eso. A ver, nosotros le llamamos bosque. Sí, pero... Pero que tiene que haber, ¿no? Si lo dice la misión. A ver, está... Podemos hacer otro cienobre que es ahí. Pero bueno, ¿cuántos te quedan? Si te quedan nada... ¿De qué? De los... Matar izuchises. Ah, yo acabo de empezar. Pero no, ¿izuchis pequeños? Ya, pues eso, que podemos poner una misión, por ejemplo, la de cienobre, que es en el templo olvidado. Y la haces. Y la haces y sacas más pasta y aparte... Y de hecho, como yo tengo que hacerlo también, así, me echas un cable. Vale. Ya estoy matándolos, pero vale. Posponía. Pero cienobre no lo hicimos ayer. Pero a Mercurio, creo. Sí, yo sé. Entonces esta no vale. A ver algo que nos falte. Os digo las que me faltan a mí, a ver qué... Mira, un Somnokant, un Barioz o un Tobi. Exacto, a mí me faltan esas tres. Sí. Y luego, si no, A mí creo que también le dan esas. Creo que no. Razalos no, gracias, no los queremos. Ponemos un Tobi, creo que no hemos matado ninguno. El Razalos mete unas hostias. El Razalos es una suma, marea de bicho y ya está. Pues un Tobi. Pon el Tobi, pon el Tobi. ¿Tobi o Razalos? Bueno, si tenemos que hacer dos, de hecho, pues ponemos los dos. Primero el Tobi y luego el Razalos. Ya conseguiste el de los juegos de Renoplus, ¿verdad, Mercurio? Sí, sí, lo he hecho y... Es el de mayor aturdimiento. Hostia, es muy buen. Es muy buen el Dango. Guau, pues no me voy a conseguirlo. Cuando voy con Kornamusa lo busco muchísimo. Es que me he puesto a hacer las misiones de la aldea y había una de matar bichitos en el desierto y empezaba a desbloquear todo. El tercer submarino, ¿sabes? Digo, aproveché ya que estoy aquí. ¿Se han cargado? Guau. Con el gato y el perro. ¿Venés a ver? ¿Cuándo qué íbamos? Perdón, Tobi, ¿verdad? Tobi, Agüita, que en verano. ¿Es en el templo? No. ¿Dónde? ¿Hay algunos de estos que sean en el templo? Creo que no. No, porque el barro se imagino que será en el desierto y el otro... Varios, Razzalos podría ser. Pero bueno, es el del hielo. El Razzalos es en el volcán. Ok. Bueno, si no ya hablaremos. Alguna misión nos llevará ahí. Puede ser que incluso la araña. A ver, a mí... me da igual hacerme un finogre, la verdad. A mí las armas y las armas del finogre las veo buenas. Yo es que quiero hacer... Ah, sí. Yo llevo el casco y la pechera. Bueno, quiero hacerme el casco y llevo la pechera. Bueno, voy a completar que estáis esperándome. Tranqui. Agua, ¿no? Habíamos dicho, perdón. Agüita, sí. ¿Contra el Tobi, agua? Sí. Coño, no me acordaba yo de eso. ¿Solo agua? Cierto, porque yo de agua voy un poquillado. Hielo no va mal y fuego tampoco. Pero creo que... Hola, Hypno. Buenas, tío. Vale, a ver, te voy al gatete a unirme. No te puedes unir desde otro sitio, ¿no? No, que ya sepamos. Ah, mate kudasai. Lo que sí que me he enterado hace poco es que puedes abrir el tablón de misiones para unirte a ellas desde cualquier punto del mapa. Ah, eso sí. Ah, ya sé para qué sirven los pajaritos esos que salen en el volcán que van a estar encima de los bichos. Sí. Sí. Es una trampa y si le pegas le van explotando. Anda. ¿A los bichos? Donde están. Van dejando púas y si pegas ahí le va haciendo mal daño. Le pega daño al aturdimiento. Por lo visto cuando les haces una foto te dicen qué son y qué hacen. Hostia. Curioso. Nada, se vio. Lo sé, himno. Estaba diciendo Carlos que lleva desde el primer día sin ocultarlo lo de la contraseña, así que, ¿qué más da? No sé que se ha visto, sí. Vamos a tener que empezar a cambiarla de cada vez. Mañana la cambiamos. Mientras entremos rápido no creo que pase nada. Sí, claro, porque encima tienen que encontrar nuestra sala. Si no nos tienen agregados no pueden... Exacto. pero la idea sí que sale con mucha facilidad. Ah, vale. Cierto. Me parece que era en el menú, solo que abras el menú cualquier cosa sale la idea de la sala. Es fácil, si no eran malas desconecto la Switch se la meto en manual y la vuelvo a poner. Es uno, dos, tres, cuatro. Yes. Así de básicos somos. Esta... ¿He comido? La primera hay que dejarla. Hay un banco doble, pero luego no me ha salido. A comer. A ver si estoy ready. ¿Estás ready? Ya voy rosa, fosforito. Vale, estoy. ¿Anemone? A la caña. Vamos para allá. ¡Vamos! Se te escucha respirar, Merku. I'm sorry. Es la gata. No, no, soy yo, soy yo. La gata. Dormida, respirando, supongo, pero lejos. ¿Se te ha muerto el gato? Ay, no, aún. O no aguanta. Ahí, coño. No, quiero bajarme del perro. Me he olvidado por un momento. ¿Pobre? Ahora voy, eh. ¿Cómo vas a por el mono, eh? ¿O vas a por el otro? No, la verdad, el mono ya no lo quiero, lo habéis mancillado. No habéis man... ¿Cómo se os ocurre montar al mono, señorito? Lo habéis tocado. Mi mono. ¿Qué es? Ah, es un... el culebrillas, este. Te voy a decir porque te está yendo a por el cinó. A por el Tobi. Hay que ir. Qué bonito. Que te parta la gata. Mira. ¡Hala! Vaya. Ay, se me han ido a cambiar los movimientos. Quería probar una cosa. Con el atraspada. No, aquí no se testear. Eso es... Me equivoco de... de calentos. No, no. Qué lento son los bichos para bajar los calones, yo también te digo. Voy a cambiar esta habilidad, de hecho. hostias. Finogre. Finogre. Oli. Uf, se recoger. Mirad el suelo. Que tan mal. Ahí vas. A ver, mía, llévalo más lejos. ¿Es un beco? Joder, he pinchado el finogre sin querer con el... con el... con el... Ah, me voy a buscar. Busca. Cuando llego se levanta. Paraguas, metadona. Necesitamos hacer todo y que lo hay. Podría mejorar mi paraguas. Hola, Hola, Tamaki. Buenas, Tekken. Bienvenido de vuelta. Rey de ostronado. ¿Qué pasa? Me está mirando. Muy mal. Vale. ¿Te está mirando? ¿Cómo se atreve? Mira, mi colega no, ¿eh? Ahora que lo pienso, no nos puede meter por la... ¿Cómo se atreve la ramera? Maldita lisiada. ¿Puedes tomarte la poti? Gracias. Madre mía. Tenías antigas todas las resistencias en la que os quería y os pelear como cabrános. En ello estoy. Con buenos tapones. No vengas a por mí. ¡Ay, Dios! ¡No huyas, hijo de puta! La gata. La gata tocando el cuerno. Si es que aprende de su popa. ¡Ay, roca! ¿Se fue por abajo? No, por arriba. ¿Tanto los monstruos del world? No. Un tercio de los monstruos serán del world. Más o menos. Por ahí. Aquí no está. Que solo hayan... Que hayan nacido en el world. Ah, bueno. No, no, no. Que salirán también en el world. Sí, prácticamente. Hay un montón repetidos al fin y al cabo. De arriba. Fuck. Ah, este no es. Joder, me voy a ir a por el fin. No veré tú. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado bien? ¡Sube, sube! Eh, a ver. Anula plagas. Se me deja claro. Ya que estoy pillando estas dos. Ah, no, que es el puto jabalí. Ten. Vale, ya le he quitado la plaga a Guti y yo me voy a morir porque el cerdo me ha boicoteado lo que está escrito. Vamos. ¡Ey! Estoy llegando. ¡Vuelve aquí! ¡Dios! Más cosas. No es mentable aún. Está resistente. ¡Uh, que me mata! Los hay que hacer el ataque de Rabotem. ¡Me mata fuerte! ¡Me mata fuerte yo! Está fuertísimo. ¿Qué te acabas siendo este mavalo? ¡FPS! Venga, Winter. Ánimo. En Kulu está, sí. Kulu, Anja, Yuratodus, el Pukei, el Tobi Naciones, en el... en el World. Sí. Creo que sí. Sí. Pero es porque me he pensado que el diseño era muy bueno. O sea, que sí. Una puta flauta. ahí va. Ahí va. Es un solo. Mi potenciador de salud de la gata aquí donde estoy yo, ahora. ¿Pues ahí? Ahora. Ahora, es por tres. ¡No, no, no, no! Lo pillo guardando el arma. ¡Uh, el Tinogre! ¡Joder! A ver si lo pondrá a bailar de una hostia, entiendo. Tirogre, placaje. ¡Oh, no, 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 no! No ha hecho mucho. ¿Te atas quieto un momento? Estaría bien, tío. Es que no para de moverse. No sé. Es el Robi. Ahí está. Y se va. ¡Oh! ¡Oh, qué pereza! ¿Cómo se mueve un Normonger este? Pues fuerte se va al lado. Al principio donde nadie va a ir a buscarle, seguro. Bueno, aquí. ¿Dónde está? Ahí está. ¡Oh, qué pena! Habría molado. Venga. Ahí está, cargado. Súbete. ¿No me subo? ¡Ah! Hostia, que tengo el... Tengo la otra habilidad. Del Rampage de ayer. ¿Ahora? No, no. Tío, me hace el amago de que es montable luego en Anae. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. El rabote tiene, ¿eh? Vale. Buen daño ahí. Buen daño ahí. Ah, vale. Porque el último 200 ha sido a los Jagras pequeños. Carlos no se da de paseo. No se da de paseo. No te vayas. No te vayas. Tranquilo. Sí, bueno. Pero le he dado yo unas cuantas también. Quédate ahí. Bien. A ver, derrotas. Cola. No me mires tanto. Vale. Que yo no quiero rollos. Vale. Pues estoy empujando con eso, ¿verdad? Sí, un poco. ¿El qué? ¿El plan? Yo no me he dado cuenta. Uh, eres salido volante. A ver si ahora... Ah, pues sí, no me he montado. Sorry. Es blanca. Ahí ha pillado mucho. Sí, no me he dado cuenta. Todo. Sí, Varix. Hay bichos que en World... Decías, meh. De aquí dan por culo bastante gorgos. Sí. Ese ataque es nuevo, además. Por ejemplo. Sí, lanza plumillas. Hijo de la grava. Además que no se ven, tío. ¿Me muero? ¿Me muero? Ha decidido a por Mermel. Normal que estoy fuertísimo. Con la gente de Coiris ataca de nuevo. ¿Cuándo desbloquean el color arcoíris? Rap, rap, rap. Todas las opcionales, ¿no? De verdad. ¿En serio me ha dado esa mierda? Es que estas son las misiones, ¿verdad? Sí, cuando computabas todas las misiones opcionales. ¿Dafu? Vale, está ya muñeco. ¿Discaturamos? ¿Discaturarlo? Sí, directurarlo, sí. Bueno, venga. Esta es la vesícula, si tal, que valen para otras armas también. No solo las suyas. Así que es worth. ¿Es del que si le ponías una trampa eléctrica después de... Estaba cargado o era el cine? El cine, el cine, el cine, no, gran. El concepto me mola, quiero decir. Era muy lloro. Hay huesos, ¿no? Por aquí, creo. Ya no me da tiempo. Ah, tío, yo necesito cupones de Kamura. Sí, el... El gilipollas. El Viper no está, que sepamos. No creo que haya... No, yo tampoco. Lo meterán más tarde, creo. Y menos mal que no está. Pero tengo que decir que el Viper mola mucho el diseño y tal. O sea, que lo hubieran transformado y... Me parece que no estabas obligado a luchar contra ninguno durante el Iceborne, ¿puede ser? Bueno, el Viper sí. Había una misión. Yo creo que sí. Sí, una vez. Pero es que te salió en rango bajo y ya está. ¿He muteado? Sí. Pitoncho, gracias por los host, tío. Que no te he dicho nada, no me he enterado. Hola a todos. Espero que hayas tenido buen stream, tío. Sí, no hay subespecies todavía. Vale, pues en principio yo debería tener ya la... Creo que me faltaba una solo, ¿puede ser? Sí, una. Iba a ser... Un ráfalos. A mí me falta una tan monstra. Vale, pues sí, sí. Vamos a por el ráfalos. Nos van a marchar. Ráfalos. Por resistencia al fuego. ¿Tendré que hacerme la glade del bicho del Rampage? No creo. Porque transformé un montón de piezas en... Las armaduras de los... El gato y el perro. ¿Traía en mapa ir con Parálisis? Puedo ir yo. Contra que era débil este señor, ¿os acordáis? Si gustas. Draco y Rayo, si no recuerdo mal. Sí. Eh, me faltan un montón de piezas. Draco solo en la jeta, eso sí. Espérate, espérate. Pues voy con la glaive. Tenía una cortina. Espérate, primero voy a cambiar. Voy a probar la de Parálisis. Lo que no cura... Ah, sí, sí, sí cura. No he hecho nada. Vale. Esa es la combinación que quiero probar luego. Y ahora... Glaive... Parálisis. Vale. Mejoran las glaives y siguen en la mierda. Ayer desbloqueé una habilidad final que mola bastante. Está mejor. Y descubrí cosas... O, por ejemplo, que todavía puedes lanzar al quincecto para que vaya haciendo daño él solo. Lo que pasa es que como me han cambiado la combinación de botones, no sabía que se podía. ¿Vas a descuqueé cosas? Ahora, en lugar de apuntar con el L2 y disparar con el R2, apuntas con el R2. ¿Qué pasa ahora? Y disparas con el R1. Es lo que no sabía. Uy, tengo la cola de fresa yo, eh. Lo pongo. Ah, también lo tengo yo. ¿Ponemos...? ¿Es en qué hora el roce? No, pero es por si no sale. Como hay un 15% de que no salga. Voy a ponerlo yo también, por si acaso, ¿vale? Ok. Lampita eléctrica... De ver los gatetes. ¿Los gatetes de qué? Los de Largosi. Ah, eso sí. Has visto un material para la Glaze, pero no existe para las pets. Bueno, me he hecho pan huevo, la verdad. Es que estéticamente es muy bonito todo lo que tú quieras, pero ni las armas ni la armadura valía mucho. Sí, no me parecía nada en especial, por ningún lado. Ah, el armaz metía algo de Draco Poco 6, la Glaze. Ya, pero ni sello ni nada. Ya, eso es lo que miré, que no tenía sello de ancianos. No sé si iba a ser algo importante en este juego el sello. La verdad. Mira, parece mi arma un tirachinas. ¿Tienes sello de ancianos? No, no, bueno. No hay. Todavía. Hostia, pues le pondrán lo mismo al cuchara de bajarle el viento por veneno. ¿Te imaginas? Ay, por suerte. A la antigua. Que lo de sello de ancianos fue solo lo de Wolfe. Vale, dame un segundo que han acabado los Mjorscenarios. Siguen sin darme tela. No está el Shala. Todavía. Yo estoy convencido que lo van a meter junto al Camelios. Carlos, ¿dónde fue que te salieron las telas? ¿En el templo o en el bosque? En el bosque inundado, pero las que tienen... ¿Te acuerdas la imagen que te pasé? No. Dale, lo puedo mirar. El iconito. Ah, el hueso, ¿no? Sí. Pues aquí. Me sigue sin salirme la tela, macho. Vale. Pero es que dejamos de jugar. Estuve jugando una ratita más. Y de repente veo eso y digo... Yo también necesito unas mierdas, unos hongos, para tener una... Me parece que era una espada, que es un garrote. Pero que inite y encima tiene veneno. Quiero decir, no tiene punto sentido. Pero necesito setas brillantes. ¿Ya puedes darle, Carlos? Ah, vale, que no. No te estaba viendo que estás aquí con los... Mi orcenarios. O sea, que no hay dragones ancianos en el juego. Aparte de Libushi. Eh. Pues eso es un downgrade con respecto al world en su salida. Que por lo demás creo que el juego está mejor que el world en salida. Pero si no tiene dragones ancianos... Yo creo que van a salir en abril. Sí. Es que el world de salida tenía ya unos cuantos, ¿eh? Sí. Tenía... Kirin, Nerji, Teostra, Kushala, Balhazak... Y... El seno jiba. Ahí es nada. Aquí tienen solo a Libushi. Y encima es The Rampage solo, por lo visto. Va a ser solo a Rampage, ¿en serio? No lo sé. Yo me imagino. Hombre, estaría bien que pusiera una misión solo para los bichos. Que todavía nos queda una zona en principio del juego. Que no hemos visto. Ah, verdad. El equivalente al lecho de los ancianos, supongo, ¿no? Sí. Es que también estamos teniendo la manía de compararlo todo con el world de plan. Que va a haber una zona solo para estos bichos, ¿sabes? Quizás nos llevan un chasco. Estoy viendo que mal hecho está el humo. Ahora que miro la cámara hacia arriba. Sí, es plastilina. Sí. Mal, ¿eh? No me había fijado hasta ahora, te lo digo, en serio. Es horrible. De aquí tenéis todos los campamentos ya, ¿no? Sí. No os preocupéis. Que cuando salga la versión completa en PC... Y tengamos que volver a empezar. Con todos los FPS y las texturas que faltan. Con que vaya a 60 estoy contento. Ha salido incompleto el juego. ¿Vosotros crees que te van a hacer mucho lavado de cara? Yo creo que... De primeras, no. De FPS y lo van a sacar con una expansión. O sea, a ver, como va a estar a más resoluciones, por lo general, un poquillo mejor se verá. Pero... Le sacarán un pack de texturas y tal, seguramente. Para que se vea mejor. En el Iceborne sacará un pack de texturas. Y si no por mods caerá también el pack de texturas mejoradas. Ah, recuerdo que siempre me dio miedo en el World meter mods al principio. Luego vimos que ya no hacían... O sea, que Capus no hacía nada. Pero al principio da un poco de miedo. Todo lo que no juega de trampas directamente se las sudaba. Los visuales, yo tengo unos cuantos y... Y ahora buenísima. Hay incluso monstruos nuevos, demás. Siempre cuando nos hubiéramos cajas. Yo y Carlos. Y mi perra. Ah, no, mi perra no. ¿Soy tu perra? ¿Yo qué? O si quieres ser mi perra. Eh... Baja, que te quiero poner la titirítera, gilipollas. Venga. A tu casa. Sí, sí, le ha dado. Le ha dado, pero supongo que ahora... Ah, le has dado cuando hacían la animación y nos ha parado, ¿verdad? Eso le ha avanzado bastante, pero no todo. Bueno, perfecto. Bueno, esta por la mano. A ti lo que tal. No hay que no hubiera que hacer daño. Voy a ver si puedo meterme en lo de montado. ¿Un tiro? Oh, me agarré. Estaba en mitad del combo aéreo. Genial. Es que los tampas ahí volando. Pero bueno. ¿Quién sé yo? Dale. Ha sido rápido. A la cola. Ay, mierda, que tengo la habilidad nueva. No han cambiado algo, ¿eh? Ahora es cuando me va a partir la cara. Pero me parece el Razalos más fácil que la Razalos. Y normalmente es al revés. No sé. Al Razalos casi le han cambiado el moveset entero. Han cambiado un poquillo, sí. La han mantenido dos o tres ataques, pero el resto es prácticamente distinto. A mí me mola que haya más diferencia entre uno y otro. Sí. No se ve que ni va a dar ese golpe. No se ve que ni va a dar ese golpe. Huel, huel, huel. ¡Hijo de puta! El Anjanad. Nunca os dais cuenta que desaparezco. No. Y de repente aparece un dinosaurio por ahí. Soy un entrenador Pokémon. Al suelo. No le dan la cabeza. Qué pena. Bueno, lo he dado el Tendador. Uh, buen daño. Necesito un buffo para que me duren... O sea, necesito un bonus de Kinsecto para que me duren los buffos cuatro veces el tiempo. Con el triple no es suficiente. Ya me he acostumbrado. Ya me gusta el fuego. Para que hicamos otra vez más. Es que aquí está la cabeza. Y ahora debe quedarme igual. Yo no le he dado encabezañadas. No, yo le he dado unas cuantas hostias. No sé qué. Ahí tenéis buffos. Tío, todas las cornamosas tienen para colar. Ahí hay otro. No hay tanta variedad de melodías. Vaya. Me pillo a Little. Que es lo importante. Uh, espérate. Mi recuperación tiene antídoto. Sí, la nodera del perro es la hostia, Zack. Ahí está. El nerfki no está, pero espero que lo metan. Hostia, que me he dado cuenta. Sí, con el agujero y venía una bola de fuego detrás tuyo, eh. Que lo sepa. Menos mal que hay viento para volver a subir. Te viento pasar. Madre mía. Ahí está. Gracias, crack. No te vayas. Joder, acabo de pillar los buffos. Cago en sus muertos. Se ha ido. Se ha acabado de pirarse. Y para abajo, encima. Hay dos bichos. Ah, no. No, iba a decir, hay solo dos bichos. ¿Dónde está el tercero? Es un interrogante. Asgard, ¿qué pasa? Vaya que va. En serio, espero que metan al gigante, tío. Va, molaría un huevo. Me parecía la hostia, la verdad. Se convirtió en uno de mis favoritos. Me ha liado. Sí. En el gigante, molaba un huevo. No es el mono. No es el mono y es un interrogante. Ah, sí que es el mono, pero quería ver la reacción. Ha sido bastante pobre, la verdad. Me incenciones. No. No te digo, ¿qué más puede haber? Cuídame el tiro de Mel. Ahí va. Ahí va. Ahí va. El Deviljo, supongo. Que todavía no lo hemos visto. Es verdad. Está de base. Es que el Deviljo... El Deviljo lo nombran bastantes veces, pero en plan, como una coña, ¿sabes? Pero... Ya. El mono sí que va rápido subiendo, ¿eh? ¡Holi! Me jugaré prínciles. Claro. Claro, mejor. Claro. ¿Cómo he hecho eso, tío? Me pasó el otro día también y todavía no sé cómo lo hago. ¡Ven! ¡Ven aquí! Dios, qué guantazos. Le puse el mono de verdad. ¡También! ¡Ahora! No lo hemos analizado... ¡Ah! ¡Ven! ¡Eso, qué hijo! ¡Ay! ¡Eso es Mararock! ¡Eso es el mono! ¡No, no, no! ¡Se ha quedado regular, he dicho! Como no hay buffo verde ya, para curarte. La cola del Razzalossa la da buffo naranja. Molando de cola... Si. Buen trabajo. ¿Lo hemos paralizado? Madre mía, postulado, pobre bicho. Pues la paralesis le tiene que entrar de aquí, nada, no me lo comas. Vosotros lo vais con paralesis casi. Sí, lo tienes que entrar ya. ¿Lo hemos montado a este? Sí, lo he montado yo. Vale, cansado. Se espera, se espera. Dios, a la zona 5. Yo me te peo. Este puede hacer lo mismo. Pregunta desde la ignorancia. En Monster Hunter te creas un personaje de una clase o la clase depende del equipo que lleves, habilidades que le pongas y demás. Es lo segundo que has dicho. No hay clases per se. Eliges un arma y también depende del tipo. En el arma hay diferentes armas de diferentes monstruos. El equipo que llevas también tiene diferentes bonificaciones que pueden estar más pensadas para ir full ofensivo, más tanky, de apoyo, echando buffos. Curando aliados también. Funcionará la glaive como en el world. Si tenéis el buff rojo y naranja cuando casi se te acaban, pillas el blanco y se te recargan. Yo aquí veo que se acaban unos antes que otros y demás. Pero en el world también, si no recuerdo mal. ¡Ponete! Por cierto, he visto en un string que se pueden quitar muchos elementos de la interfaz. ¿Que tú, Carlos, por ejemplo, decías que la interfaz no te volvía loco? No, a mí no. En portátil mejor. Sí. En portátil mejor, pero en TV creo que ese es muy grande. Bueno, yo lo que he puesto es que se oculten las barras de vida. Y tal, cuando no es relevante. No, pero aquí siento que es como que la planta como muy sucia, muy cargada de cosas. Por eso es que vosotros no veis la canción. Ya. Estare bien en una opción del tamaño de... ¡Moneto! Sí, sí, si pudiera reducir el tamaño está igual. Yo, de hecho, he visto... ¡Hostia, el mono! ¡Uh, uh! ¡Cuidao! Mi gata acaba de cantar. ¿Se ha pira? Se ha pirao. Vale. Vale, bien, men. Espérate, ¿no? ¿Se pira? ¿Se pira? No, se queda. El mono. El mono, el mono. Es el que se ha ido. Voy a afilar. Te aprovecho. ¡Hostias! Me la ha comido. Ese es uno de los... Las bolas de fuego snipers que tira ahora el puto Razzalos, tío. ¿Os acordáis ayer con el cinogre también? Sí. Pero desde fliparla, ¿eh? Ya, pero... ¿Seguiste lo de la papelera? ¿Esta la vuelo? ¡Oigo! Como así veo. Hablando del tema. Hablando de comer polla. ¿Cuándo? Hay huesos. ¿Qué te decías? Lo que no me parece bien porque... Cuando tú entras en el menú del mapa que te deja poner por los recolectores... Los bichos, los no sé qué más cuantos... Molaría que lo que tú hicieras era... Os quito el veneno yo. Vale. Gracias. Ah, no. Me han pillado en área. Espera. Puti, deja de correr desde el contrario. Que no me llegan las canciones. Un poquito de rango tiene. Ya. Supongo que es por eso que han hecho que la cornambusa tenga que estar pegando todo el rato. Eh, supongo. Joder, ¿puedes dejarme en paz? Sí, que no puedas quedarte en una esquina spangando puras. ¡El puto bicho! Ya era aburridísimo hacer eso, pero... Sí. Pero hacía falta de agua, eh. Ya lo tenéis. Toma de mí. ¡Uy, vete! Mi gato va a dejar... Mi gato va a dejar potenciador de salud. Justo donde ha lanzado el ataque. El saque no me va a dar. Ahí tenéis. Aquí hay un potenciador. Dale. Voy. No tengo nada medio de ese ataque, eh. El rosa lo está yendo también a curarse. Bueno, te imaginas que el cura hace muy bien esto, ¿no? ¡Hostias! Esto es mío. Esta planta me pertenece. Es vegano. Por invierno. ¡Ah, mira! Oh, se paralizó. ¡Sube, sube! Me encanta ese puto ataque, tío. A este sí que hay que capturarlo, eh. ¿Te has apuntado la trampa? Yo voy a seguir pegando ya por ti, tío. Bien. No queremos los putos. Voy a por los huesos que habían. Hay mineral detrás de él también. Sí. Pero es de los que dan puntos. Son los rojos. Coño, estaba en el otro lado. Lo que no utilizamos nunca es el pez globo este de los cojones. Cuando hace señuelo. Mado tiempo. Hombre, si te estás pegando ya con el bicho, creo que no hace pensar. ¡Hola, Shuffler! Sí, Rafian y Razzalos están desde el primer Monster Hunter. Eran un poco el rey y la reina. Del primer Monster Hunter y ya no están todos desde entonces. Sí, esta vez habla con el señor del sapo, eh. Esta vez sí. Prometido. Es verdad, se me había olvidado, pero Razzalos está en el Smash. Sí. A ver. Es el insignia del primer juego. Sí, exacto. Lo que decía, le estaba diciendo al chat, estaba muteado, que eran el rey y la reina del primer Monster Hunter, el Razen y el Razzalos. Tengo muchas ganas de ver la armadura y las almas de este bicho, eh. Hijos de puta. Llego en el 2, supongo que metieron al Teostra y a la Lunastra. Que eran el rey y la reina de ellos, de ese juego. Bueno, lo llaman emperador y emperatriz. Sí. Por variar. El Teostra se me ha parecido tan bonito, tío. Ragna, ¿qué? Kadaki. Sí, esto va a hacer daño de fuego por narices. Ah, ¿va a hacer daño de fuego o va a ser débil al fuego? Va a ser débil. Creo que va a hacer daño de fuego. Tendría todo el sentido del mundo, pero estamos en Monster Hunter, así que a saber. Yo voy a comer por resistencia al fuego. ¿Vas a comer por resistencia al fuego? Correcto. Tío, ahora me haces dudar. Yo voy con la de narga, que no tiene elemento. Aunque es de veneno. Vive en las cavernas de lava. Digo yo que… Ah, espérate, claro. Las arañitas pequeñas. Que tiran fuego, claro. Voy a ir con agua. Pues yo voy a ir con hielo. Tiene sentido. Voy a ir con la Glaive otra vez. De parálisis y ya está. Play en 6. Porque es que iba a ir con la chaspada, pero es de veneno. Y una araña… no sé. No creo, ¿no? A ver, yo qué sé. Igual no es venenoso. Igual es fuego venenoso. Suena… Nos tira fuego verde. Voy a tomar la defensor. Me haría un bicho con fuego verde ahí. Que todavía no hay ninguno. Lunastra. La zapilla. Pero totalmente de más. Espero que le cambie un poco el moveset y no sea tan cáncer en este juego. Porque es que… Era un bicho que… A mí no me resultaba divertido. Ya. En el World. Perezoso. Pero también… Pero eso también fue cosa de World solo. Porque antes no era tan diferente al de Ostra. Pero a mí me moló porque era un coñazo muy fuerte, pero cuando la gente se dio cuenta que te ponías antivientos y la puta nova que hacía no era tanto luego… Ya. No sé. Es que las nubes que dejan, exclusivas y demás… Te pillaba a Acerco que llevaras antivientos y te puto freía. O sea, no, evidentemente. Pero no eran las explosiones roundon durante la nova. Porque lo otro lo podías aguantar. Ninguno de vosotros va con Parálisis ahora mismo, ¿no? Puedo ponerme yo Parálisis si quieres. No, no. Vas a ir con otra cosa. Me pongo la espada y quiero probar el moveset nuevo. Y ver con agua por los hajis, pero… Ves con agua, ves con agua. Bueno, no es un moveset nuevo, pero se me ha ocurrido combinar una habilidad con otra. Me estás tocando el tabular, cabrón. Me voy a explicarlo rápido. Está pagando los huevetes. Qué manía tienes en ponerte encima del teclado. Darme un segundo. Básicamente, chat… Me pico una ceja. Hay una putada que es que cuando estás contra un enemigo y le haces… 2015. El ataque este… A ver, pero espérate, enganchándote. Necesito cargarla. Vale. Cuando haces ese ataque y te enganchas… Y luego sales volando… No puedes hacer nada. Aquí, en esta animación, no puedo rodar, no puedo tirar cordobichos, no puedo hacer nada. Sin embargo… Ahí, perdón. Deja el pelito ahí… Sin embargo, con esta habilidad… Como es lo que sobresale de los cascos, es lo que le llama la puta ganción. A ver. Que… No tiene un añito todavía, ¿no? Chiqui, mira. Cuando la pillé, que fue en octubre, tenía dos meses. Y recuperó la postura enseguida. De un bebé. Cojónulo. Por culero. Pues sí, sí. Ahora señalamos bien. Ya está, voy para allá. ¿Qué? Funciona. Está vivo. Andemos… Pedazo de combo para EPS. Lo mejor del combo ese es que te vuelva a dejar al lado del bicho y no te deja inmóvil para esquivar cosas. Recuperas enseguida el control del personaje. A ver, ¿qué hace esta hija de puta, puta, hija de pupuputa, puta, puta, hija de pupuputa? Yo… Es que me acuerdo de algo del tráiler, tío. Porque este es el golpe que más daño hace de la chaspada. La explosión esa. Pero es que luego te deja vendidísimo. Mira. Cadencia femenina. Eso tiene que ser una mantis. Es que lleva como capucha. Está dando un asco. Hostias. Ah, las arañitas esas eran… Eran su prole. Por eso decíamos que podía ser de fuego. Qué putísimo asco. Viuda errante. Ragnacadaki. Igual meten a la Nerszela también. Viendo que está esta. Es verdad, porque habrán tenido que hacer un esqueleto nuevo para esta. Pues es posible que metan a la otra araña entonces. ¿Qué decíais? Pero si meten una araña van a meter una exactamente igual. Da limpiador. Limpias espuma y telarañas. Telara… Que no los he cogido. Pilla, pilla, pilla. Oh, shit. Limpiador. Está en el… Nos podemos mover al otro acampamento. Acá. Ya, pero quiero bufarme a parar por este bicho. Sí. La verdad que sí. Sí, vamos a pillar buffos primero. Qué guay. No es feo que el bicho con la piel colgante del World. El Balhazak. El Balhazak no era feo, era difícil de minar. Era una lubina pocha, tío. Sí. Le quitabas la capucha esa rara de piel. Era un pez. Tal cual. Pero era un concepto diferente. A mí me moló mucho el diseño, la verdad. Mmm. Mira, una araña titiritera. Voy a marcar un mercur luego. Sí, sí. La armadura era la hostia. Es que el combate solo pillaba. Sí, la armadura molaba mucho. Y era un combate diferente. Es algo que me gustaba a mí. Me parece que en normal era tirando a fácil y luego entrabas en archipundido y solo que te soplaba. Y luego la regen de la armadura molaba un montón. Sí. Era una puta gilipollet. Yo la llevaba con la... Con la armadura. No acuerdo, que me hice una build full tanque con esa armadura. De hecho, había una build con espada larga. Y es que regenerabas vida como un hijo de puta. No. Yo es que me parece que en la cornamusa del Safi me salió... Me salió la habilidad. La armadura... ¿La qué? La del Safi me salió la habilidad en la cornamusa y me puse un... Y encima recuperaba vida. Tenía defensa, protección divina, recuperaba vida. Me curaba con los golpes. Era una gilipollet. Yo espero, chicos. Estoy con ella aquí. Safi pillaba armaduras por todos lados. No he pillado sapos ni nada. Igual tendría que haber buscado algo por ahí. Tengo... La araña. ¿Cómo se harán los limpiadores estos? O sea, objetos... Eh... Lista de fórmulas. Limpiador. Se hace con pez estruendoso y hierba de fuego. Mira la que guarrada de bicho. Tengo que decir que el diseño como tal mola. Ha chillado. Sí. Sí. No sabiste eso, supongo. Nos pegamos, ¿no? Entonces... Pues habrá, ¿qué? Ah, no. Se... ¿What? Pierra con huevos en la... En la chepa, tío. Es que es un mazo de guarra, tío. Qué asco. ¡Yas! Qué guay. ¿Qué has hecho? Ah, lo del húter. Lo estás limpiando. Sí. Se pueden quitar un montón de cosas. Ya, pues yo me voy a quitar el mierda cuando pueda, eh. Yo es que lo que hay me sirve mucho. Carlos, ¿quieres por favor agarrarte a los sitios? Voy a probar a quitarme el mapa y todo. ¿El mapa? Sí. Qué valiente. A mí el medidor de tiempo y que se vean los bichos arriba a la derecha... Bueno, quizás por la calavera. Lo que veas sobre el objetivo... Ah, me acabo de... Ahora que lo mencionas, yo no me había dado cuenta de que la calavera aparecía arriba. Lo voy a ver en el mapa. Tal cual. Y había... A las veces no lo veía. Si eso... Si me quito... Si me quito la barra de objetos, imagino que al darle al L1 sale. Sí. Mira qué limpio, tío. Mira qué guay. Qué asco, tío. Es mazo de guarra. No me gusta nada. ¿Probamos así? Lo del mapa yo no lo veo, pero lo demás se ve bastante... Si, el mapa... A ver... No sale. Esperaba que a lo mejor al darle al L1 saldría el mapa. Como los objetos. Qué pena. Me gustaría quitarlo y ponerlo cuando yo quiera al mapa, pero bueno. Me gusta. Oh, va soltando arañitas. Va soltando arañitas. Qué guarra es. Y capullitos y de todo. Mira. Un momento, que utiliza sus arañas como cordobichos. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Ha tirado una araña, le ha tirado una tela y se ha arrastrado corriendo hacia ella. Lo peor es que la armadura será chula y todo. Sí, sí, sí. Joder. Será de viuda. La de tía será de viuda. Y la de tío será de pringao, que no salgo en tres días. De pringao. Todo edgy. En serio. Claro, imagino si pisas las telarañas, pues ahí te quedas. Me estoy dando cuenta que me está atacando con el culo. Va a marcha atrás, hija puta. Paralizada? No puede ser. Las patitas de delante... Uh. Tienen pinta de que se puede romper el capullo este de aquí atrás. Tira fuego, sí. Se puede romper el capullo atrás. ¿Qué dices? Sí. Probablemente. O no, dime que no tiene el ataque de andar. Que esta tiene cuatro patas. Bueno, claro. Sí. Dios, qué puto asco. Cómo se le hincha el capullo. No me gusta. Uh, qué mal rollo, tío. ¿Veis? ¿Crees que acaba de hacer lo del cordobicho? Sí. Ahí no, 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 no. Me ha alefado la cara. Cómo se quita esto. Con el limpiador. Uy. Con el limpiador. Hostia, vale. Sus garras de delante son muy duras. Pero todo el resto del cuerpo es blando. Las garras entendemos por las dos garras de verdad. Las mandíbulas, digo. O lo que sea. No sé. No sé, sí. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Uf, qué desagradable es, tío. La virgen. Encima patina hacia atrás. Me he agarrado al capullo, no, me ha agarrado una pata Se agarraba al capullo Se pera ¿De dónde has hecho lo de...? Uh, qué asco Por ahí va Qué desagradable, colega No me gustan las arañas Esto sí que no me hace falta A ver si la matamos rápido ¿Sabes qué es lo peor? Que va a ser buena armadura y va a haber que farmearla Seguro Ya ha pasado, le hemos roto tres partes Tres, no, cinco Ah, se le puede ir pelando la pelaraña Las patas, es verdad Se le puede ir pelando la pelaraña Le hemos pelado las patas ¡Qué cojones! ¡Hostias! ¿Qué es esto? Se mueve, sí ¿No habíamos pillado lo de fresa? Eh, yo no lo tenía O fue para el anterior Igual fue para el anterior Para el anterior Vamos a un ladito Yo quiero petarle eso Tiene que poder petársele por cojones Espérate ¡Hostia! Ha ido directo al fuego Mira, mira, mira ¡Oh! ¿Por qué no puedo usar el limpiador? Ah, no Vale No, no, no ¡Rápido! Ha agarrado una pata ¡Uh! No lo he cancelado ahí Pueden dejar de tirar heces, por favor No pers ¡Ay, Dios! Quítate de encima Vale ¡Hostia! Este me he intentado curarme La verdad es que me lo tomo con calma curarme He recuperado la espada y todo antes Y no... ¿Cómo van saltando de nuevo todas las arañitas? Mira, mira, mira Es que las tiran y baje a ellas Sí, ya tengo lo utilizado de currubicho ¡Ali! Qué rabia de bicho, colega Vengo con mi amigo ¿Está cansado? ¡Goria! Ah, yo tenía una araña de estas Y tiriteras Toma, gilipollas Ahora cuando se levante se la ha hecho Ahí va Quiero ver cómo es montar a ese bicho Me he ido a cazar al puto gilipollas este de roca para enseñarle quién va Quien me lleve a cortar mucho pero debe ser un Pokémon Master No me coge cosas 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 Ah, vale, pensaba que se podía montar Tengo que afilar, que no he afilado A ver si no viene a morir Arañitas Se pueden montar Sí, le he puesto la araña A la, para arriba ¿Quién ha ido? ¿Quién ha sido el loco? Venía Curiosa A ver, para ventarla Yo iba por el capullo Vaya Estás atento, bichos, estás atento, bichos Carga, carga, ahí está Súbete Una caña atrapada por corto, bichos Es como muy raro Upa Que nos da con el capullo Que nos da con el capullo Oh, a por ella ¿Qué tal? Parte rota, parte rota Todo el rato que le quitemos la tele va a ser parte rota Tiene toda la pinta Ahí está el capullo gigante Para las típicas subespeciales, subopcionales de romper partes No viene mal el bicho este Yo lo tengo, yo lo tengo O sea, me lo habéis hecho en un aguento Vaya Vaya Sí, sí, tiene cara el bicho, tiene cara Tiene cabeza A ver, el combate está guapo Pero el diseño El diseño está guapísimo Pero el asco, que es lo que tiene que dar El diseño es nightmare fuel, tío Joder Está guay, está guay Oh, por favor Vale, pues resistencia al fuego Ice, ¿quieres convertir en waifu a esta araña? Uf Te aplaudo si eres capaz, ¿eh? Vale, pongo tango de fresa otra vez A mí no me ha salido Este Y el de sensor o el de fuego Me ha matado más con fuego Me da la impresión El rayito es el fuego que tira Mete un huevo Y cuando se desliza, cagando fuego también No nos dice todavía que esté débil, ¿verdad? Más recompensa si ganamos Tenemos piezas A ver si la armadura la hacemos a la antigua Ah, también es verdad Es verdad Así es como se hacía No Clásicamente ¿Alguien? No, no me sale aún Pero no me sale aún En las primeras Hostia, tío La armadura de Razzalos de ataque 7 Que está muy bien ¿Cómo? Y rompe partes 3 ¡Cómo verga! Vale, estoy viendo que va a pasar lo mismo Va a pasar lo mismo Y la armadura de Razzalos va a ser meta también En este Master Hunter Durante mucho tiempo Al menos no le han puesto El elemento crítico Al Razzalos Es cierto Habrá que ver la de Rajan también A ver qué mierda este da Perdón, Zetas Todos por ahí ¿Brazales? Vale Pues repitamos ¿La pones, Guti? Me estoy comiendo la tete Sí, voy Un momento que me puedo hacer el casco Fuck this Ragnacataki Ahora mismo que tengo De habilidades Attack 1 rompe partes 1 Tengo ataque 7 yo ya Nice Joder Algo me dice que va a ser débil a hielo Es que amaduro, Thor Joder, los guantes dan ataque 2, ¿eh? Y la cintura Mejor que congelar una araña Congelar 2 A lo mejor te voy para la arma Puede ser A ver si podemos ver las armas Pero supongo que no nos va a salir En notas de cazador aún, ¿verdad? Ah, sí, espérate Ya he mirado Sale, pero no puedes ver las debilidades Lo que yo no estoy viendo ahora Es Un momentito, ¿eh? Pero Me imagino que no salga todavía la de la araña Hasta que la matemos Vale, pues nos ataque Llevo 7 justos, está bien Te ocurre si da por la armadura del gato Seguro que aparece Cubierto ante la araña Seguramente, sí Remobra Ah, esta es la buena, chavados Parece que hacha espada no hay Deja de apagarme la luz Somna Agnosom No me sale aún Sí, yo me lo he puesto Sí Me he puesto ese, el de fresa Y... Ah, el de las bombas Bombas Bombas, bombas Ah, a mí no se me ha activado De las bombas, qué putada Voy a coger trampas Hostia, me acabo de dar cuenta Que la misión se llama el fuego No sirve de nada Ya no fue dando pistas Ah, puede ser, es verdad Puede ser que sea débil a una cosa Cuando está cubierta de telarañas Y débil a otra cuando se le quitan Es posible Sí Es posible la vida intensa Es un mundo difícil Parole, parole, parole Buah ¿Qué consta que hemos perdido? Porque Guti lleva equipamiento de rango bajo He pillado los medicamentos de alguien Hijo de puta Hijo de puta Te los puedo dar No Ah, no, no Si no los has pillado Si coge de ahí Ah, hijo de puta Vale, buffémonos Antes de nada ¿Y ahora? Ay, la mervisho La mervisho Cuando quieras Ahora Salta Tío, ¿has visto algo de los Raiders? Sí, vi un poco en la beta Ahí va He visto un poco a Sacrioli jugándolo Y en 10 minutos Se ha tenido que parar Para partirse la polla de los bugs que estaba teniendo ¿Había muchos bugs? Sí Me parece el tipo de juego Que a lo mejor a ti te podría molar A mí me llama la atención Porque es rollo de Division, Destiny y demás No Un momento A mí me llama la atención Pero viendo cómo ha salido Voy a esperar un poquito No escuché que hubieran muchos bugs en la beta Hay algún podcast Los que tienen son más que ganados Son de NPCs que hacen cosas raras Ya O sea, de los que te ríes Aprendieron con Anthem A mí es un género que me aburre, tío Enseguida A mí me parece entretenido Estás ahí, estás sustituito Echa la tarde A ti sí que te mola, sí Mucha peña a la que le gusta mucho A mí me cansa rápido Tío, me he ido a abrir la puerta un momentito Y me ataca una de vuestras amigas estas Las cucarachas estas que vuelan Las lagartijas ¿Y por qué amiga nuestra, hija de puta? Porque las farmeáis vosotros No te vayas, ahora baja Trenitas Ah, hostia Estaba pensando Una Una cucaracha de la vida real ¿Por qué? No sé qué se llamaban Las lagartijas estas negras Ah, los remobras Esto Lagartijas Son pájaros Aunque tengan escamas Son pájaros Qué manía ¿Puedes quitar tu cuello De delante de la pantalla? Necesitas Un truco Necesitas un fusfus De esos Y tirarle agua Al gato Ya verás como no se sube más Yo entrené así a la Ichi O sea, a mí no me molesta Que esté encima del escritorio De hecho Le tengo la cama Al lateral del escritorio Pero que se ponga de paso Vale Pero que se quede delante Hola, brigand Eso sí me molesta ¿Cómo estás, guapa? Oye, te ha quedado genial El retrato De Fem Shepard Te ha quedado Puto increíble Enhorabuena Ahora ¿Estáis ya en plan Jibri Jibri? No, yo estoy pillando buffos Y casualmente me han encontrado Yo ya me estoy pillando buffos por ahí Pero la verdad es que he pillado ya muchos Ya podría empezar a pelear A Jibri Jibri Yo no he pillado demasiado Venga, voy Intentando maximizarme la vida Por si acaso Un poco, Vector Sí, sí Cada uno tuvo que poner de su parte Uf, no me gusta pelear aquí Ahí veo otro buffo Aquí, más en el centro Está más abierto Está abajo en las cuevas Es que no lo veo en el mapa ¿Dónde? No, claro Sale en Interrogante Yo la encontré sin mapa Digo, esta es monete Esta una Ahí va Ahí va Hostia, que viene No ¿Me puedes dejar en paz? Ah, vale Que estoy Ah, ¿cómo me quito esto? ¿Con el limpiador? Sí, o mueve mucho el... Eso he hecho He movido mucho el joystick Como si estuviera aturdido Uf 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 Creo que es... Hostia, tío Me da un asco, de verdad, eh Es superior a mí Ojalá tengamos que parmearla mucho Mira que va a pasar, tío No me supuso nada No Pero este me da un bogollón de grima Porque no nos hacen gracia los insectos en general Las arañas concretamente no me flipan No Uy, Carlos Te puedo sacar yo de ahí ¿Sabéis que el ser humano ingiere una media de 5 arañas a lo largo del año mientras duerme? Sí, es la proteína que he de cuchillo Proteína de gana Limpiador Vale, sí puedes utilizar el limpiador mientras estás en el capullón Vale Vale Preciosa Mira Súbete al capullo ¿Puedo? Sí, me puedo subir al capullo Pues cuidado Se está tirando pelos Ahora este se puede parlear todo Sí, se ha caído Estoy llegando un día de esto Sí Estaba literalmente en el punto Oye, en llamas, tío Falta de ropa Adiós ¿Me mata? Sí, estoy muerto No, no, no Sí, porque ha venido a por mí Y esta gana de vida Agosto, un purificador de aquí No, aquí estoy Realmente, relazo a jugar sin mapa y sin menos de ítems El mapa es un poco jodido Pero los ítems, sí Si hago así, los veo De hecho, los ítems Si tienes la ruedecilla con los ítems que te tocan No los necesitas No, pero que da igual Que le das al L1 y sale La parte de abajo a la derecha también Que no es para tanto Lo que me jode es que no salga el mapa El mapa sí que sería útil verlo ¿Y sin darle al L1? Si le das al L1, ¿te sale el mapa? Que estoy diciendo que le doy al L1 y salen los objetos Pero no el mapa Perdón Lo explico a tres veces Perdón, tía, que estoy esperando y me enteras Tranqui, tranqui ¿Y si le das al L1 o lo haces? Dale, dale Pero dale al L1, dale ¿Has probado al L1? No, no, gatillo No son ahí tan diferentes de la vida normal Me he dado un cacho del bocadillo O sea, la primera pasada no me ha dado Y la segunda sí No lo entiendo Subiste por la cuesta Sí, pero me he quedado quieto Al ver que el primer chorro no me ha dado Hija de puta No te vayas que acabo de llegar ¿Sabes por qué? Porque uno has tenido cuidado ¿Tienes cuidado? ¿Cuidado con qué? Oye, perro Perro, Montsec Ahí está Eh, hija de puta, tío Que me ha morcido un burgaño de estos ¿Un grogi? Los tienes también en la ruleta por defecto hacia abajo Alfredo Pero Daniel, hazle el L1 Lo haces más rápido Yo es que lo quite para tener los polvos de vida Que luego no cae ¿El L1? Ah, tengo un rilón ¿Cuál es el botón? ¿El del mapa? ¿Las rosas rocosas? Ah, esas son en el desierto, creo En el desierto, ¿por qué? Ah, tengo que matar Tengo que matar 8 Uroctor Aquí, para un campamento Yo necesito Uroctor Son los caballitos de fuego que hay abajo Ah, pues yo necesito Uroctor Caballitos de fuego Sí, como caballitos de mar, pero de lava Pues también Coño, no me suenan Yo era del Ráfaro, este pido Uroctores Voy a buscarlos Uroctores ¿Ah, sí? Vale, pues Nos viene Nos viene bien Sí, espérate Y luego lo vamos a farmear todos Sí, yo de hecho Tengo el casco ya de haber hechos a misión de mierda Podéis parar Bueno, venga Voy a ayudaros ¿Qué considera? Espérate que él está vestido Esencia de reina Objeto de cuenta ¡No! ¡Reina! Sea de regna carasi L1, Daniel Daniel, dale puerta Daniel Los Uroctor están por el 12 Vale, guay Como no puedo ver el mapa En el 13 también hay Vale Sí, hay un buen puñal ¿Puedes bajarte? Es normal que con los mapas más complejos que hay Dices ¿Cómo voy a quitar el mapa? Hostias Hostias Bien, bien, bien Revíntalo Esta vez no lo he traído yo, eh No, estaba aquí De paseo Ay, no me he subido Bueno, no pasa nada Ahora sí Como se rebota el basario En la vuelta Salda aquí Plaga de fuego ¿Qué hacía? Aparte de hacer el ataque de daño Sí Y hace que se aturda un poquillo mejor Bueno, aturdir no Eh... Flinch No me sale El nombre Me agarró el capullo ¿Habéis visto que la cámara se ha tirado para atrás? Sí Sí, yo creo que iba a hacer un ataque Y justo se lo puse interrumpido ¿Qué hacemos? Hemos crujido ahí Eh, ojo, que está el otro Pégale, Mercu, pégale ¿Más cosas? ¿Más cosas? No, no más cosas Ya está, he estado mal He estado payboy Bien Si me gusta Mercu Dándole el euro Espérate Que recargue esto Voy a cargar la espada Ahí está ¿Me subo? No, no me subo Este bicho con el definitivo dormía, eh Tienes bombas prepararlas ahora Hostias Lo despierta después de un golpe Lo despierta el bicho de un medio todo también Al bicho de parte del último golpe final Es que menudo capullazo Joder Qué asco Uh, lo hemos roto ya ¿Agarra otra vez? Bien Ah, no Me agarró una pata ¿Qué cojones? Uh, me gusta un montón el combo este Bien el capullo, eh Con este Qué raro Vale Tengo la espada a tope Y tengo que afilar What a bitch and rare Oh Porro, bichito Uy, hay un material que me he dejado ¿Habrá algún botón? Esencia de trangar Mira, con el star puedo ver el mapa Y moverme al mismo tiempo No puedo correr Pero puedo moverme Pues ya está Vale, sobre el 11 decíais ¿Queréis ir ya o luego? Yo voy ya Venga Vamos ya Esto recto por aquí Yo me he perdido ¿Dónde está el becho? Seguido amarillo El... Al lado, sí Ahí abajo Al cuatro Es que justamente tapa el número ¿Sabes? ¿Se ha ido más para abajo o más para arriba? Se ha ido más para abajo Por aquí se baja Por aquí se baja Ponga rejos Ponga rejos Bueno, si los mato yo Os cuenta a vosotros Así que Pero no vas a encontrar cuatro Hay ocho Ya, pero lo que estaba buscando Era los pellejitos Los que puedo matar No, pero prefiero Estos son grogis No, no, no ¿Dónde estás ahora? A ver Me habían dicho que en el 11 En el 13 Me cago en la puta En el 13 y en el 12 salen Vale Y por el 14 también En el 11 me había tirado el bicho Y en el paso intermedio Entre 11 y 14 también Ya tengo la vida al máximo ya Casi toda la zona derecha del mapa Prácticamente Correcto ¿Dónde está? Aquí, se está vistiendo Desviste la cardos Ah, estos son los bichos Coño Son como caballitos de mar Sí Bueno Caballitos de mar No sé yo, eh Son como patos deformes Tú te has comido caballitos de mar No tienes ningún dedo A todos lagartos A las arañas pequeñas Mientras les hagan el capullo Sí Les haces daño Escama de uroctor Hola señor No, por dos bichos no No, no, no Utiliza nuestras técnicas contra nosotros What is this? Voy a subir al árbol Bicho divino A ver los dos No veo ninguno más cerca Vamos a subir No es que salgan muchos No, hay unos tres o cuatro Y luego te tienes que cambiar Mira, ya abajo hay más Cuidado Hostia Corre Uti a la barba Que guay 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 ¿Qué ha pasado? Ha sacado la cabeza Y empecé a tirar un chavo alrededor Después de estallar Sí, sí Pero en plan No 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 Quema, 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 quema Vale, llevo cuatro Hostia, tiro todas las arañas Y todas las arañas han tirado fuego Escama de uroctor Cabellitos, patos de mar, deformes Exacto Con escamas Ah, mira, que hay otro Que raduí guay 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 Oh Una piel de la idea El agnator entonces Estando estos bichos Pero bueno, tampoco está el gran yagra Así que Cierto Por favor Es un DLC Es un DLC de pago Igual está quedando para meter ahí un paquete gordo de monstruos De monstruos Los monstruos Seguramente Pero si ahora por los monstruos van a tener que ser como opcionales Sí, creo que con el Camelios vienen 10 monstruos o algo así, eh ¿Con el Camelios? Sí Creo que van a ser 10 monstruos en esa actualización Joder O sea, sí Es que dicen Te presentan dos y te dicen varios monstruos Y es como un huevo de interrogantes Ah, amigo No sabía eso O sea, no, solo son dos bichetes Mola Uy, matenial Igualmente en rango 8 cuando sale el Camelios o algo así Vaya guapo Dicen que van a liberar el RC Ahí Algo, mira No sé qué significa eso de liberar el RC Lo que pasa es que no tendrá límite entonces No te acuerdas en el... No sé cuándo empezaste en el War Pero llega un momento que terminas la historia Y si habías estado jugando Sí No sé Podías subir de RC7 a RC30 De golpe Se referirá a eso Sí, bueno, al 29 porque luego tenías la misión de los dos Bazzlejuice Es verdad Ok, ya Que te bloqueaba también Me ha pillado Me va a follar la cara Vale, me falta uno creo, ¿no? Tiene que haber por aquí No me jodas que me voy a quedar a uno Hoy va No te dices eso, hija de puta A mí lo que más ascomida de este día son las garritas que tiene delante Voy a quedar a uno Quizás te han respawneado de nuevo Luego voy Sí, es posible Pero voy a ayudaros un rato y luego vuelvo Lo que necesito son raciones Tengo que empezar a traer Filetes Filetes te vende la pavo de largos y por puntos Sí, no, si tener tengo Lo que pasa es que no los llevo encima También puedo matar a estos tíos Poder, tío, que hija de puta Hostia, eso es nuevo Corto bicho Y pa' dentro Pa' el saco Esto de que tenga un corto bicho retractable no me gusta Por favor, una carne cruda Una Gracias Me ha pillado ¿La ha comido? No, no, no Que me ha pillado con la telaraña Y no sé cómo O sea, de repente me he visto Increíble Una carne cruda eso Con la animación de que Me estaba enrollando Ahora llego, chicos Eso dijiste hace 10 minutos Estoy cocinándome un buen filete Pero si esto tiene fuego Ven, ya te lo hacía Qué caraco Buena, Guti Joder Ahora, ácido bien Pero te ha gustado o no Ya está Yo estoy siempre gilipollas No me digas que se va No me digas que se va Se le ha caído una araña Y se ha quedado aquí sola Mátala Sí, sí, sí Desapareció, lo he dicho Reventadla Ah, que pone minas Míralo, ahí está Y si las pisas te atrapa Híjole Cómo lo ha dicho Es precioso He tirado dos fallas sin querer No te hayas dicho que está bonito A ver Coño, que está comiendo Está merendando No le molestes Está feo ¿Qué quieres? Un café Y un bar semeche Vamos a la magdalena Que si no, los sabores se me mexican Uf Se le han caído las arañas Sí Hay un montón de arañas Oh, oh Sacó el gran capullo al aire ¡Adiós! Sal de aquí ¡Cuidado! ¡Hostia! Cuidado que luego se pone a escupir por arriba Sí Yo me lo dejo ¡Hostia, tío! ¡Guau! Dirtidance Vamos a esconder la cabeza Me pilla, me pilla ¿Estás bien? Sí, sí Parece ser Mierda Está en calavera Ya ¿Puedo capturar? Supongo No es tramo anciano No creo que sea anciano Perfecto, pues ¿Ponéis tramo vosotros? Sí, pero cuando estalle Ahí, 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 ahí ¿La has puesto ya? ¿La pongo? Ahí, ahí, ahí Ahí está Bomba Perfecto Ahí está Buen trabajo A ver quién se llama No te falta uno de los bichos a ti Sí Pero bueno Si lo capturamos no llegamos No, ni de coña Aquí ya no se puede En la siguiente A ver, a vosotros también nos faltará, ¿no? Bueno, tú a lo mejor tienes ya el campamento Yo tengo que rajarlos Ah, para la del rajarlos Sí A la primera Joder, macho ¿Habéis convertido mi bailecito en un emote de BetterTTV? ¿Qué? El bailecito de los dangos que hizo un día en stream Lo han convertido en un emote de BetterTTV ¿Y dónde está? Puto himno Mira Mira Pondo el grupo La falla La falla La falla Me encanta Venga, lo añado La falla Añadido está himno Acaba de decir el nombre de un bicho nuevo, ¿eh? ¿Sí? No me enteras A ver No sé qué de trueno Narwa La serpiente de trueno Narwa la serpiente de trueno Wow Verás como sea el bicho pero en... El Ibushi Pero de rayo Ibushi amarillo Como hagan eso que dijiste, tío Los voy a empezar a llamar por los colores En lugar de por los elementos No hay un anciano Hostia, RC7, tío ¡Gosjarag! Tengo ganas de volver a enfrentarme a él Hostia, es verdad el Gosjarag Magnamalo Es anciano Magnamalo De RC7, tío Almudrón Diablos Tigrex Dios, qué miedo da este RC Ah, sí ¿Contra qué queréis ir ahora? Uy, espérate Que hay gente que quiere... Es verdad que cuando pasas de RC Todo el mundo quiere hablar contigo, tío Las misiones nuevas, demás Oh, la de Rampage Es un Mifutsune Apex ¿Cuál? La de Rampage Mifutsune Apex Hostia De Rampage hemos hecho alguna Fuera de las obligatorias Hostia, invasor Yo no he hecho ninguna, al menos Hay invasor en la del Almudrón Sí, la de la Serpiente había un invasor A lo mejor es el Monete Siempre es el Monete No, pero es que ahora el Monete ya es de... De misión de este rango Así que aquí en Leches es el invasor Who knows Hay una armadura Pero no lo he visto Y ahora lo contó esta peña Hostia Venga, vamos a ver la armadura Hay una misión De la araña esta Y el Kezu Sí, parece que los Apex están solo en Frenesy Qué putísimo asco Sí A ver Máscara de Gargua primero Mejor es alto y afortunado Afortunado, qué coño era Lo de aumentar la suerte sigo sin entenderlo Ah, buena probabilidad de recibir objetos Vale, es lo mismo que la armadura de rango bajo del World de Legiana Es para aumentar la recompensas Nuevo Dango ¿Nuevo Dango? ¿Pero en plan de misión o lo has encontrado ya? No, no, no Ya directamente Oh, genial Lango especialista Aumenta la potencia de los ataques de estado alterado Está chula la armadura, eh Sí, es un traje de novia Sí Esperad porque Voy a reiniciar el color Porque si no Lo estamos viendo de rojo Abanico Todo Recarga Por defecto Constitución y adrenalina Poder Habrá Apex Rahank No, no, no Espero que sí No Ahora, así es Rahan Akadaki Originalmente No es jamás En tía mola Es un traje de novia En tío Recuerda al de Balhazak Que eran trajes de luto Sí Pero muy parecidos En negro Recuerda un poquillo al de Balhazak Pero es mucho más armadura Con adornos Y menos la cosa rara Coño Para Arco está bien Abanico plus Nivel 3 Sí Hostias Para Arco está guay Sí Para Arco Para Ballesta Y para Ballesta Y el disparo de metralla Que no se lo ves Es muy raro No lo entendí yo tampoco Me dijeron que era como una escopeta Pero luego no era escopeta ¿Y las armas las habéis mirado? Me estoy buscando ¿Qué os he llamado? Tía 42.000 Las dobles de Racing y Ráfalos Hacha espada parece que no hay Dagnacar aquí Hay hacha espada Hay hacha cargada Gran espada Dobles no hay Y Cornamusa Joder Glaze tampoco hay La Cornamusa La Cornamusa Dobles tampoco Antiderribo Antiderribo al recibir ataques O sea Tenacidad Uf Los estachos No Los estachos Una mierda Qué coño A ver Yo diría de echarnos unos razalillos Para echarnos madura Pero Gran espada tampoco ¿Tampoco? No Yo creo que a mí la que me interesa es Diablos y Almudrón Qué raro ¿De este RC? Sí O Raján Habría que ver cómo es la del Raján también Sí, la del Raján también habría que verla Es que igual es una bestia Desbloqueemos primero armaduras todas antes de Antes de decir Quiero ir a por esta Lanza pistola sí que hay Yo al menos sé que Almudrón y Diablos voy a querer por cojones Quiero decir Llevo las ganebas y el casco de rango bajo todavía de su ficha Hola Mr. Ray ¿Qué tal? Ve mirando Hypno cuando esté disponible El emote Del better TTV Que no sé cuánto tardará Hola Discbox Sí, es un rollo Balhazak Se nos lleva Pero con las telarañas Que si quieres hay una de Magna Malo y Ráza los Ahí lo dejo Joder, es un 2 por 1 Claro Hostia Porque además da un tango No sé, la verdad es que querría Querría hacerme todos y ver qué armaduras son Da un tango, eh Tira esa, tira esa, la del Magna y el Raj Venga, toma el problema Vale, vale Joder La tiro, la tiro ¿Dónde os queréis meter? ¿Cómo nos vamos a arrepentir de esto? ¿Qué habéis puesto, hijos de puta? Nada Magna Malo y un Rizalos Pone aquí Rizalos What? ¿Cómo? ¿De la Forja? What? Ah, vale, no Es que la favor que te da la misión no sabe hablar Dice Magmarracho y un Rizalos Magmarracho Vaya, te da Tengo que hablar con un montón de NPCs Misión Ah, pues no La tarea La tarea Derrete El camino de Ráfaga Tenemos un nuevo tier de adornos De... ¿Ah, sí? Vale, eso es a lo que estaba esperando Arco Lunares Sí No sé si habrá uno mejor que este Uy, y en la Forja también hay, eh Punto débil Ojo crítico Punto débil La de burbujas Hostia, ¿habéis mirado las armaduras de los gatos y el perro? No Amistad Ya tenemos las joyas de amistad en el herrero Oh, no Hostia, creo que el venta malo de punto débil Ahora que es un crítico, eh Reostato Totalmente 50% nivel 3 La verdad es que están ya casi todas, eh Tiro extra también, hay uno Lo bueno aquí es que te las puedes hacer, tío No tienes que pasarte horas esperando a que te caiga una Hum Usión arco lunar Ciento Ah, mira, está el de tapones Dios, la de ojo crítico es 10% ¿Qué dices? ¡Aaah! Bendición divina, recarga Joder 10% Venga, pues nada Te pone con un 50 Mutación rápida, 25 Te voy a probar No habla más RC que esto, ¿no? Quiero esta Este... Este tienes de hacerse polvo, eh Sí Buah, es que no sé qué quiero 150 Qué pasada Tú has dicho que está Alante extendido, ¿verdad? ¿Dónde está? Bien inmediato 130 Bueno, pues yo le voy a ir pidiendo que me haga la de punto débil 200 puntarracos Es un 250 Sí Pero un momento Yo por qué no veo la que habéis dicho vosotros Tapones Que eso está muy guay Esto y que aquí tampoco son tan... Tiene algo de un bicho que no me interese Leura de vasarios A lo mejor Hostia, y que puedes meter 5 pedidos al mismo tiempo Pues lo voy a meter todos de... Lo que pasa es que esto lo da con... Con extras O sea, es totalmente la coño como te la hace Sí Laza, ¿has encontrado la... La mierda esta de Alante extendido? Yo no la... Por eso voy a pedirle un montón de ellos Esa no es... Esa es la de amistad, tío Vale, nada No he visto la de los gatos y los perros Es la de amistad, creo Efecto en área, efecto en área se llama Coño, si es el papa el gato Con la de Ragna Arca más Que pega con un libro Se ríe como un señor mayor Pega con un libro ¿A quién pega con un libro? La armadura del gato, de la araña Es el puto papa, es un obispo ¿Qué coño es esto? ¿El santuario de la plaza del camarada? El sello del templo aún no está roto Ni idea Joder Cosas que aún no sabemos en la aldea Vale A ver qué joyas nuevas hay Bueno, es Luffy Chao, Dante También, tío, igualmente Ah, es el de ataque de secundar Ok Esto ya lo he mirado Entrada ¡Ah! Bueno Ah, ya está la joya, Tena Llego rápido por aquí Más dangos Maxi fusionador ¡Dios! Fuego, brasas y dango Punto débil Esa es la misión que han pillado Ah, vale Pues creo que hay que volver a ponerla Porque no había pillado todavía la misión ¿Puede ser? No voy a ser que pasa lo mismo que con Carlos No sé, no creo Pero Tash Saltímente Ahora la ha mejor ido Sí Bueno, no he llegado a aceptarla Pero vale No Voy a aceptarla ahora Pórzalos y magna malo Se puedan poner tres Que te salgan tres Sí Vale Te salen tres Y además tienes que Uf Puedes pedir cinco al mismo tiempo Que se vayan haciendo en cola Poneos la de fresa Si lo tenéis, eh El dango de fresa Porque esta va a ser dura Hombre, que se va a ser dura Dango lanzador Dango especialista Corazón secreto Esta es nueva Lo de especialista Tiene muy buena pinta Uy, es verdad Aumenta la potencia De los ataques de estado alterado Más parálisis Espérate que estoy poniendo cosas Pues contra estos dos Igual no viene mal, eh Yo creo que también Va a ir con parálisis Me la voy a poner ya Lo de más daño con los kunais Es una imbecilidad, ¿no? Ya ¿Alguna más nueva? No Pues mira Defensor Voy sin mejorar los barriles Lo malo Pero bueno, da igual Venga Voy así Porque me queda por poner una más Ahora me pillo la glaive Y ya está Entonces, ¿qué decís? ¿Punto crítico o Punto débil o ojo crítico? ¿Punto débil o ojo crítico? Punto débil Creo que es mejor Ahora mismo Creo que es mejor punto débil Creo que es mejor punto débil, sí Punto débil es que haces Más daño a las partes débil Bueno, más afinidad Es la que te da un 50% Sí, un 50% afinidad Por pegar a puntos débil Es que esa es la mejor Punto Puede ser un café, chicos Creo que hay pocas Que sean mejores que esa Venga ahora Esta era también la habilidad de daño crítico Ahora que Ay, perdona el chat Estoy como poco enérgico hoy Y haciéndoos poco caso Hola, Juansek Buenas, tío Buenas, Limbo Gracias a ti estoy comprando Master Hunter World Para prepararme para el Rise Espero que te sientas responsable Por tus acciones Responsable y orgulloso, Dark Disfrútalo, es un juegazo El World A ver, ¿está ya el lazayán? Voy a probar Aunque a mí Creo que tengo que cerrar Y abrir el No, no está aún Tengo que cerrar y abrir el chatarino Para que se me vea, creo Gracias, Tekken A ver que cierre el chat Y lo vuelvo a abrir Ah, sí, sí que se ve ya el lazayán Qué vergüenza En fin Os dejo con el perrete Era el segundo ¿La segunda categoría? No, no, que el segundo dango Directamente Ah, el corazón secreto El principio es un segundo Dango que aparece Desde la lista completa Estoy por pedirme El de resistencia al fuego El Magna Malo ¿Se considera el ataque del fuego? Y de K Ah, sí Creo que es del fuego Ah, no, ma, voy A ver, vamos ahora Me pongo El arma de Parálisis Esa me serificó Por el traje Es decir que Gaña Da puto asco El combate por un montón Pero el bicho da putísima grima A mí me mola precisamente por eso Voy a rellenarme La que me devora Ok Los ataques malos Sí, sí El combate mola un montón Rito El combate es la leche De la araña El combate mola un montón Me parece muy original Con el tema de las slingas Esas y tal Pero, tío, es que ves al otro Y... ¡Joder! Y le ves con el capullazo Que tiene ahí detrás Sí, luego que se desencaja La cabeza de sitio Y... ¡Joder! Que putísima guarrada Tío, pues tengo hambre Vamos esto A ver, una visita logística A la cocina A ver El ataque que estalla Y luego mueve la cabeza Muy cabrón Y que vaya dirigiendo Mola mucho Pero la armadura No me parece media Me parece buena para arquero Fíjate Sí, totalmente Arquero y ballesta Para tiradores Está muy buena la armadura Ya estoy No me fijé No me fijé Ni qué otras habilidades tenía Pero vamos Tener abanico 3 Solo con la armadura Abanico 3 Y carga rápido de viales Joder Pues ya ves tú Y ahí no sé qué De consumo de estamina Tenía también Me parece Sí, sí, sí Reducir el consumo de estamina Y de reje Es que está Es que es la vez Es de arquero Perfecto ¿Se jugó o no? ¿Qué pasa aquí? Que no está Mercu Que se iba a rellenar La gotilla de agua Yo fui a hacerme un café Porque estaba medio empanado ¿Qué no? ¿Cómo dices? Las da la L1 Mientras te hacías el café Daniel La L1 Ah, sí Me había olvidado Menos mal que me tienes Para recordarte la gilipolleces De hecho De hecho yo también voy a quitar De hecho yo también voy a quitar Alguna cosilla más Los objetos dices que salen ¿No? Con el menú rápido Y la barra de acciones Supongo que saldrá En cuanto empieces a moverte por ella Por lo tanto Las barras de vida Y de resistencia Cuando no están usándose Mmm Esa es muy cómoda Puta cabrona La música Malparida Mientras empieza esto Vale Pues cuando queráis Echemos raza a los dos Y dejamos el magnato al final Bueno, el que esté antes Sí, bueno Mercuye a conducir a uno al otro Café Puedes ir dándola Yo tengo lo de meter más parálisis Por cierto Creo que está Mercu Trasteando No sabía que llegó La verdad me ha meditado curiosidad Por el arco En este juego ¿Por qué? Por el arco Con los disparos de support Eso es raro que tiene Y tiene algunas habilidades de corto Que están guapas Cuando subes de nivel Teniendo ya una armadura perfecta Encima que no va a haber que farmar mucho Yo no veo lo que va a pasar Me lo voy a hacer Me van a pegar dos hostias Me van a poner a bailar Y decir que no lo jugas A ver Suelto Suelto Suele pasar Sorry, Connie No me acuerdo dónde Esa es la armadura del caos No madre La de los moñetes Que son dos piezas No se puede hacer ¿Cómo se llama, tío? Pulsos Eso No ¿Cómo lo has sabido, tío? Debería un follar No hay ningún minijuego A ver A ver Puedes subirte Por los edificios de la aldea Pero poco más A ver Siempre puedo venir aquí Date, Blanca Ven aquí Perdón, ya estoy Ya estoy ¿Me puedo venir aquí? Por nada Y reventarte No te muevas Iba a hacer lo de pegar puñetazos ¿Qué misión más chuli? Vamos a comer un pavo Ya ves Hostia, te has hecho el cuerno Directo, gente Escúchame Que está la raza En que va a llamar a la pareja Además Cuando vayamos a por el raza No Este cuerno No es el de la Es el de la araña, ¿no? No, es un bicho rando Ah, ¿en serio? Joder, pues Cualquier rolo diría Mete para la leyes De hecho No hay cuerno de De la araña Sí, sí, sí Que lo hay Perdón, estoy Lo poquito he ido Lo puedo poner por Discord El gif Connie, si quieres Ay Qué magna malo Pues voy a coger a la raza Ay, qué majos Me han dejado así raciones ¿Habéis visto ya la pelea Entre el magna malo Y el raza los? Es una bestialidad No Hostia, quiero verla Pero es que es una bestialidad Nada más El moto magna malo Mola un huevo ese bicho Sí, la verdad es que sí Por ahora Ese y el Ghost Harag Son mis favoritos, creo A mí la araña esta Me ha gustado un huevo también Siento traicionar Al Tetranodon La verdad es que Todos los bichos nuevos Están muy chulos De este juego Son muy originales, sí Sí Incluso los pequeñajos del principio Del Del Izuchi Y el pájaro ese La grulla Se sienten distintos A Cabra creo que no la ha vuelto loco A Erby que puso un tuit Se ve que ya se pasó el final O hizo el frenesí que hicimos nosotros Y no le gustó mucho Dijo que estaba muy chulo Pero que al final Mierda Que a los frenesí no le molan El juego le gustó Pero al final no Es porque hay el Magna de rango alto No Konig Por eso nos hemos metido En esta Que estamos contra el Magna Y el Y el Razalos Y el Razalos De rango alto Sí, de cabeza Acatar rango 7 Y Guti va todavía Con una armadura de rango bajo Por cierto Sí Dos piezas concretamente Así que Que no están mejoradas A tope tampoco Como para decir Vamos a comer una polla Vamos a comer una polla Voy a hacer que se peleen A ver si así luego no se quieren Pero bueno Vamos a ver si podemos paralizarlos Los mantenemos paralizados Y no nos pegan Ese es el plan ¿De pegarlos nosotros Antes que ellos? Sí Yo estoy pillando Cosas para bufarme a lo bestia Que si no Yo estoy diciendo Que estos dos enamorados Se pegan Una discursión de pareja Vamos Los enamorados Bájalos en la cola Mierda Coger los materiales Que os usan Yo debería ir a matar A un pato deforme De esos también Por cierto El magnamalo De hecho está en esa zona Está paralizado Ah, primero Ah, mira Se pira Ah, ¿ese era el rafio? Sí Sí Hemos hecho que se pelearan aquí Y ya luego Por el otro se va Qué fácil es pillarle ahora El buffo naranja Que era el más complicado Tío Arraza los y arrazaan Menos mal Que han quitado el verde Hola, me acabo de ponerle Ah, no, debe ser A ver si me encanta Vale, vale, vale Punga raro Yo tengo una araña titiletera ¿Habéis montado a este? O ha sido la rafiana La rafiana ¿Montáis? Estoy llegando, creo A la Mercu Por aquí no era Mejor por aquí, ¿no? Ah, es que esto Luego a veces No lo considero la pared, tío Me toca mucho tiempo ya Ah, no te muevas, cabrón Ahí viene el mandamalo Quiero ver la guerra de territorios Uh, ha cambiado la música y todo ¡Hostias! Que viene a por mí ¡Vienen los dos a por mí! A ver ¿Pero hacen a tu jugar o qué? No Eso estoy esperando Es que creo que he coincidido Que el rafalos estaba enganchado Y por eso no lo han hecho Cuando ha llegado Pues qué putada Pero se están poniendo hasta arriba, ¿eh? Igualmente Sí, se están dando los 10 entre ellos De hecho se pira el rafalos Vale ¿Puedo pegar algo? Yo voy a por el rafalos No quiero saber nada todavía Vale Pues vamos a por rafalos primero Por aquí están los bichetes Que tengo que matar Si están rafalos seguramente no No están Aquí tengo uno Tengo tres fungarejos Estoy a tope ¿Qué te ha pasado? Nada Cómo la esta ataque, tío Vale Trición completada No se sabe que la hemos tirado No, que estaba atacando Joder, no paran de salir Me enfría el café Cómo que uno de mis movimientos Funciona como parry Eipa Explícate ahora mismo Con la Glaive La Glaive tiene un parry ¿Estás de coña? También ¿Qué? El pichetes ¿Cómo que un parry? Esto tiene un parry Ahora va a ser la mejor puto arma del juego ¿Verdad? No se No nos precipitemos Gatos Es que hemos tenido un momento raro ahora Había discutido Básicamente ha querido saltar encima Se me ha arañado O sea, se me ha agarrado el juego Ay, me ha caído encima Ah, ese es el movimiento que decía Que no sabía por qué sucedía Que salía volando con la Glaive Eso es el parry Que salgo volando por el aire ¿Y gano algo en especial? ¿O solo es eso? Es con este movimiento, creo Porque solo lo he visto con él ¿Qué pasa? Me ha dejado con el cuello marcado Bueno No mucho Pero claro Del susto Pues le he pegado un porrazo Para que se saltara Y de... Lo voy a tirar Lo he sacado Lo he sacado un poquillo por la nariz Como amén, pobreza Ay, Dios Hostia, en verdad No me he puesto gatos Ay, sin pedo Me he puesto en medio Pensaba que iba a ser para otro lado Sí, tío Muy difícil Vaya tela Es un golpe que si te interrumpen Saltas por encima Coño Y evito el daño También Pues eso ya no Eso ya sería pedir mucho, ¿no? A lo mejor es como el El de la chaspada Que el gambito invencible ese Como un invencible Ignoro Que me interrumpan Y me tiran al suelo y demás Pero sí que Como el daño Están los dos bichos juntos otra vez ¿Estoy yendo bien? Sí ¿Dónde coño están? ¿Están pegando? Es un parry contra todo O uno y medio mocho Como el de Suela en shield Vale Bueno Ah, guay Descubriendo cosas nuevas De la glaive Sí, pero la turf war No la hacen Los cabrones Joder Es que se ha pirado justo el otro Lo intento traer A ver, ¿qué pasa? Como veas ¿Cuál tenía que haberme guardado la araña chiquiliterá? No he intentado traerlo Vamos, me ha malo Así me persigue Aquí hay un material De mandamara De mandamara Buena Vaya Qué alto es Qué grandote Sí Esa aquí va a venir a por mí Hostia Bola de fuego, tío Mientras vuela Déjame en paz Está dando de tortas a mi gato A mí me ignora Uy, que viene la otra Qué suerte tiene el gato Qué suerte tener el mascota Que me da Pues nada A ver si hay suerte Ya aparecen luego para las fotos Cuán daño Ay, Dios Vale Pensaba que iba a tirar una bola de fuego La está tirando Pero no a mí Pero va con aim, ¿eh? No va a tirar tres puntos así random Es el puto Shroud De los dragones No, que no llego Ay, que me interrumpís Al suelo Ay, no le dan la cabeza Pena Al suelo, ahora sí Paralizado Ay, Dios Uy, que corro escapa Me ha envenenado Estoy muerto Uf, no sé cómo no me ha matado Gracias Hostia, me ha envenenado y me ha estuneado Y estoy quemado Estoy jodido La combinación Uf Uf Ay, Dios Vale 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 Ah, que te has cambiado la armadura Y no llevas adornos No, no Que vengo sin No Química Y no lo he puesto Ah, vienes sin Pero si se quita el perro Pero cómo te quitas uno Y no te pones el otro Porque eso es un armada No me ha olvidado Ay, por aquí no voy a llegar Un arrejo Está yendo la Razian Por aquí no es, Merku Me he equivocado Está muteado, Merku, por cierto Si, si, que te diga Vale, vale Tengo la venida por aquí Que reclama atención Miau Aquí está la Razian Ahí llegó, chicas Luego Hostia, por favor Qué guapo Con el ataque nuevo En picado Sí, tío Nada, toma el por culo Qué bonito que había quedado Ahora me puedo poner Mascota Y será más fácil Pensarlo así Espero que el clip Incluya esto Ah, Risto Si puedes En principio Vale, vale ¿Es tu primer Monster Hunter? Sí Me habían dicho Desaparecer al Dark Souls Y me encantan los Dark Souls Pues he jugado a todos ¿Cuántas mentiras puedo decir? Seguida Pulsión completada A ver, a ver Imagínate que corta el gato Ya está Ya ves Me voy a poner el Defensorio Ahora está el Defensorio Tengo el de Fresa Tengo el de Fresa Voy a ponérmelo El Especialista Para meterle más Parálisis Y Defensa A menudo reduce el de Defensa ¿Será mejor el de Defensa o no había uno? Yo me pongo el de Fuego El de Resistencia a Fuego El de Huevo hirviendo Es que el Razalos no me preocupa tanto como el Magna Es que creo que el Magna pega de Fuego también Sí Sí Creo que es Fuego también Sí Creía que era más como el Nitro Y iba a parte No lo sé, la verdad El Dango del Valor Evita perder el conocimiento una vez Una vez Cuando el daño recibido Este da tu salud restante Cierto También Voy a ponérmelo en lugar del de Defensa A ver, te evitan One Shot prácticamente Exacto Pero el problema es que estos te queman, ¿no? Ya Pero rara vez me muero por la quemadura Me muero más por un One Shot Sí, pero me refiero que te da una hostia Te deja un punto de vida Debería evitar que te dé muerte Y te voy a matar a la quemadura Es cierto Que no ha pasado con el Fatalis mucho ¿Habéis sacado el clip? A ver ¿Cómo cortarle la cola a Razachan? ¡Hostia, por favor! ¡Qué guapo! Ha quedado bonito, la verdad Ha quedado muy bonito Tengo gato Ya no hay que preocuparse Es que ha sido justo en el centro de la cola A ver Qué chulo Gracias por los clips, gente Estoy reventando el grito Menos mal que tengo lo de los tapones Esos Permanente Mientras no me toquen Está muy guapo Taza, ¿sabías que si sale un palito dentro de la taza de té en la cinemática de la comida Es que sí o sí se activarán todas las habilidades de dango? ¡Ah, sí! Yo pensé de salir a siempre Coño ¿Puedo ver las habilidades que tengo ahora, por cierto? ¿Cómo las veo, las que se me han activado? Cuando te acabas el dango Te salen a la izquierda Pero ya después no lo sé No me he fijado Esto es buena suerte en la cultura, Japo ¿No? Mola No puedo ver En estado del menú Ay, mierda Ese no es el botón Dango asegurado Me pone ¿Esos que tengo los tres bufos? ¿O tengo solo uno? Debe ser el de fresa, entonces, ¿no? Sí Vale Nosotros no Bueno Parece que solo tengo uno, pero es el más importante Así que Ay, coño, me falta la misión Ya está A ver qué tal esto trae Qué triste ¿Cuándo se acaba el café? Algo se muere en el alma Cuando el cafelito se va Último traguito El de los pozos, ¿no? Gracias por los clips, chicos Luego lo pondré en Twitter El posito, sí Mmm, qué rico posito Inalámbrico Buah, la tecnología, tío El café inalámbrico Ay, tío, esto es lo que más pereza me da Volver a bufarme en la misma misión Cuando no palmamos Me da igual volver a bufarme Pero cuando esto trae la misma No sé, me da el doble de pereza No me acaba de gustar el sistema este, la verdad No, al final seguramente se dan rutas súper óptimas para todo Sí, habrá que buscar rutas Yo espero que en los parches posteriores o en la expansión Metan alguna movida para directamente entrar con todos estos mucos Tener todos maximizados Sí, y poder ir directamente a por los mucos Sí, es una habilidad que te tienes que poner en joya, ¿sabes? Exacto Algo Está guay al principio para ir explorando los mapas y eso Cuando estás empezando a jugar O sea, que te invita a dar vueltas y descubrir cosas Pero llega a un punto en el que ya no tiene tanto sentido No, ya no es tan divertido Pero yo creo que hay muchas mecánicas que van a aburrir La de montar el bicho yo creo que también Sí, seguro Que al final vas a decir Bueno, al menos parece que solo está pasando una vez por misión cosas, ¿eh? Y ya está luego Pero tengo que decir que antes montar el bicho era más satisfactorio A mí no me lo parecía, la verdad Digo montarlo a lo tradicional, ¿eh? No lo de ponerte con la garra Ah, lo de ponerte encima enganchándote a pegarle cuchilladas Sí, eso molaba, la verdad Me molaba más porque no veías cuando iba a pasar y todo el rato te esforzabas para que pasara Porque era muy bueno en ese momento Aquí es que lo haces con la punta de la polla Algunas armas más que otras Es una de las razones por las que jugaba yo la Glaive Me molaba mucho la mecánica de montar Estoy con el Raffalo ya No sé ni dónde estoy ahora Estoy buffándome, ahora voy A veces se me olvida de qué color soy, tío Buffs creo que no duran mucho, pero bueno Tío, tengo... Tengo... ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? De que mi gata es canadiense ¿Por qué? Porque le he pegado yo una hostia y ha venido ella a la mermi como diciéndome perdón ¿Quién te ha pegado a la hostia? ¿Colmoyense? ¿Mejor eso? ¿Colmoyense? ¿O...? ¿Colmoyense? ¿Colmoyense? Un material ¿O tiene el síndrome este de oro secuestrador y oro secuestrado? ¿Canadienzoquista? 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 ¿Estocolmoyense? A ver si esta vez hay suerte y no le pillamos al... Al Razzalus atrapado para que hagan la... Ah, por cierto, acabo de fijar que mi cornamusa... Ah, Limbo, va a ser un cambio permanente eso, eh Que sí que dejan poner música Lo que no dejan es poner música popular Tienes que poner música que sea libre de derechos, música de videojuegos y demás Plus... ¿Vos sabéis si es plus? Ah, porque sale también al lado, ¿verdad? Me pensé que eso no me sale a mí No, cuando se activan también... Vaya Hostias 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 Eh, por dios Parte 2 ¿Alguien tiene algo aéreo? ¿Puedes curarte? Yo tengo la... La wave Vbé, sí Talé a los... A los bichitos, esos que tienen la espalda en principio era como una trampa, ¿no? Si puede entrar ¿Ah, sí? Si... Antes de la de chocarlos Que como que me van explotando o algo así Si, dame un segundo Se va Vaya Y viene el Magna Maro No tendréis una comadra dreja O otro dreja de esas, ¿no? Para traerlo No Yo tengo la araña titiritera No, no, pero la araña no vale para que gane la guerra La botada Pero me la voy a guardar para... Hostia, que me estáis parando desde allí Sí, tío Pero vamos a ver Vaya tela Puedes bajar, hijo de puta ¿Cómo llegamos ahí arriba? Ah, ya sé Que no, que no vale Vale, ya baja Juzir Ya Lleva a tirar una flash Pero hijo de puta, tío ¿A dónde va? No sé, pero... Ha realizado Voy a empezar a acumularle stone Ah, vale, ya sé dónde ha ido Alguien ha activado sin querer el pez globo este Que es como un cebo Estoy cuidado Ya empieza Joder, sniper Espera, 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 espera Uuuu, baby Cierto Que eso existía Sí, es que en el Iceform nos olvidamos de esto, eh Porque pasó de ser muy bueno en World Ha sido una mierda Sí Oye, pero este... Me cago en el Rhinoplos este de mierda Igual que en Iceform Bueno, vale Pero bueno, para el Raza los en concreto Sí, para el Raza los hago bien Quería curarme, pero bueno Está un poco mal ahí en mitad del pasillo ese Sí Pero es un... Oh, genial No sé si habéis visto mi cámara Pero, tío, la mía ha quedado Molón, que te cagas Ojalá pegarle dos veces con ese ataque Una vez con el ala y otra vez en la cola Ok Lo que sí que me he fijado es que aquí en este juego Hay muy pocos tíos para deslizarse Bueno Yo he encontrado aquí y creo que ya está Pocas cuestas, Ritza En el bosque hay bastante Sí, o sea, cuando bajamos con el huevo Salen en la cabeza Ahora Me encanta porque yo estoy afinidad Y me parece que el gato de Gooty da afinidad también No, de ataque el mío Vale Voy a hacer lo mismo en la cola, tío Curación aquí en medio ¿Se va? No, está aquí Ah, por cierto Las raciones Yo no las cojo Es que no las utilizo nunca Me parece genial Porque yo siempre Voy falto No sé por qué No sé vosotros Pero yo si no tengo siempre La barra de resistencia Maximizada No estoy tranquilo No tenemos eso Al menos no Para avisar otra vez ¿Sabes lo que le acabo de decir? ¿Has dormido? Aunque lo he pasado No, ahora lo he de montar Uh, está muy bien ahora mismo Sí Pong 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 Hostia Ay, me he ido demasiado lejos Le corto la cola otra vez Igual No ha quedado tan bien Por el ángulo Pero Ha molado O la vida a vosotros Antes que yo Yo le he estado pegando Pero no Ahora no Es que no estaba mirando bien Al bicho No se le stunea, ¿eh? No Te meto un montón Ese puto ataque ¿El de correr? O hablas del tuyo No, el de caída Es que No sé No parece un ataque de Glaive ¿Por qué hace daño? Sí Porque estoy haciendo 40 de daño 50 con los otros ataques Y con ese de repente Hago 200 Le voy a decir Le tiro otra cápsula Me sobra Sacarlo de ahí, anda Nada ¿Se pira? Creo que se pira Sí, se pira Joder, y el Marra Malo Está en cuenca Quiero verlo Cagones, mi peor Es de putísimo Parla Lo hacemos Voy a traerlo Uh, placa de razas Voy a traer el Marra Malo Odorodreja Pues me voy a poner Marra Malo Yo aquí lo traigo Es que el problema es que está lejísimos Se me acaba de ocurrir una idea de emote Para cuando cajean La Mighty Calva ¿Cuál himno? Moon tiene un Moon Moon Tiene un emote muy Me mola mucho No lo ponen casi Pero Es básicamente ¿Sabéis la técnica esa de Tenzing Hand De Dragon Ball? De El flash Aquí en la frente Es un gif de Moon Del Better TTV Haciendo Así como que se frustra Y hace Y de repente le sale un flash de la cabeza Flash De la calva Y se pone todo el emote en blanco Está muy guapo Lo tiene en su canal Si queréis ir a verlo Yes Oh Además encuentro un sapo Bueno Mira No sé cómo me llevo A ver Marra Malo La ha pegado un torcón Me hace mucha gracia Que cuando están débiles Sueltan más lágrimas de Weaver Como Están doloridos ¿Sabes? Si Van llorando Cuando huyen a veces también Dejan lágrimas Esos 500 puntos Que luego no se huyen para absoluto Vaya Uy que buena Voy a probar a usarla Venga Me ha sacado del estado de chungo Una hostia Uff Del estado Vale Cuidado Me ha oído Me sigue Me ha oído Que te voy Sí Ay Dios Se viene ¿Vienes? Te quiero verlo Estoy intentándolo Pero creo que estoy muy lejos Para llegar bien La verdad Hostia Está tu gato Con el barril De explosión Dale Ay dios ¿Me muero? ¿Me va a tirar fuego? ¿En serio? Hostias Estás muy lejos Para que te cure el antídoto Gracias Tío Joder Oh Se ha caído La plaga de rayo Si, eso lo metí mi gata Pero creo que hacía que era más fácil Stunnearle, ¿verdad? Puede dejar de simplemente moverse Creo que si, pero no tienes que pegarle con rayo Igualmente No, era que cualquier punto Lo contaba como su Vale Si, todo tipo de daño Lo contaba mucho por eso Ah, no puedo bajar por aquí No puedo pegar todo el rodeo Pues lo tengo casi al lado Al menos Lo he traído a esta zona del mapa Creo que más no me va a seguir que esto Ay, mira Este ha sido el El parry ese Creo que ha sido el parry ese Y esto, pero Se me ha quedado en la zona 5 Cago en 10 Creo que se va el Razzalos ¿Puede ser? Vale, sí, sí, está yendo por Carlos Estoy chichoso Le tiene que dar poquito, ¿eh? No tiene calavera aún, pero No ¿Se va a ir? No, pero no para allá Se pira Para el lado que no querías Fuck Ay, media hora trayendo al otro bicho Razzalos llorando Se me ha caído un mito Dice esto hace un tiempo Junto con el de Ah, el Ese de la foto Seri que es brutal ¿Cuál es ese? Está guapo ese también No sé cómo se vería en pequeño Puede que se vea bien Ese puede estar bien Para el meter TTV Te voy a acordarme de subirlo Al final tiene etapa No es debido a la Glaive o no Parece que no Que es Lo que mete Mercu Uno de los gatos Creo que es Mercu Es que antes Antes de que Mercu jugara con la Con la Cornamusa Ya me pasaba Y los gatos Creo que solo se pueden poner Tapones de los oídos A ellos mismos Dame la carita Dame la carita Cabrón Ahí está Estoy muy tocado Voy a alejarme Bate rutas Una la subo Oh Host 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 No sale notificación cabra Que solo tengo de raids No de host Tío No eres muy de hacer raids Tú Gracias tío Hola a todos Bienvenidos Estamos de vuelta Con la Glaive Sé que no es la mejor opción Pero es que Es desbloquear Último ataque Y la verdad es que me mola mucho Antes he roto la cola con él Y ha sido muy gratificante Es un pincho hacia abajo Básicamente Como el que metieron en Iceborne Es esto Os lo enseño Que lo voy a fallar Pero bueno Eso Y es el ataque de la Glaive Que más mete Con diferencia Mira Ahora Y justo lo matamos Tiene huevos Bueno Estoy pegando hostias De 40 a 50 con la Glaive Y ese ataque Mete 200 de crítico A veces 200 y pico Es una locura Ahí tenéis el Clive Lo ha puesto Gonza De como le corto la cola Al Razzalos La Glaive ahora es un dragón Pues prácticamente Bienvenidos todos Espero que hayáis tenido Buen stream ¿Ha estado con algún Loque cabra O estaba con el Monster Hunter? ¿Lo acabó ayer al final? Leí un tweet suyo Bienvenidos A ver Anima Bore Voy a pillar estas mierdas Voy a matar De estos Ah ya lo han matado Ah ya me pregunten Ah está como persona Es verdad que no lo acabó Antes de que saliera Monster Hunter ¿Te vas Carlos ya? Si voy para por el Magna Vale vale A salir es a farmear Más de estos No lo sé Porque lo he visto de camino He hecho pole zurro Yo debería tener suficiente Con los que he matado antes Espérate Espérate que llego ¿Y normal? Blanca por favor Es que estoy llegando Llego, llego, llego Llego Mira si ha llegado Boti ¿Llegas? Ahí aquí estoy Si pero te da tiempo Todavía Si me queda media barra Ah vale vale Perfecto Bueno hostión ¿Algún bichote por aquí? Además es que es de agua Parece que es como si fuera débil ¿Qué en el Magna Malo? No ¿Al agua? Sí Parece Ahora no sé Y ahora Vengador Dale fuerte Señor Pero la pata delantera Creo Sí Madre de Dios Qué paliza Al Magna Malo no lo habéis montado ¿No? Ha sido al otro Porque tengo la titiritera Ahora podemos montarlo a este Genial Vale voy preparando la titiritera Vale Oh no hizo mi falta La ha usado La ha usado Ah vale Buah Ay qué putada Ah pues no Ha contado Pensaba que no contaba Nice Vale Hola Voy a matar a ella Me he pasado Me estoy dando cuenta Que cuando las misiles Duran tantísimo Me encanta la canción del Magna Malo En serio Eh Yo te la apuesta Para que la añadas a la lista La voy a poner Sí Por cierto he visto que el Magna Malo Para romper partes Aparte de la cola Todo lo demás Es más Formado de impacto Que de corta Hay Dios Hostia He explotado Ah estoy bien Tengo una pequeña Oh No lo puedo Es pequeña por mí Como le he visto la sombra en el suelo Madre mía A ver si se queda más o menos quieto Que tengo un sapo Me quita lo de los estados Y no me entero de cuando De cuando estoy con la plaga Y si utilizamos esto A ver si Tampoco el sapo 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 ¿De qué es? Un explosivo Te doy Oh que pena Cuidado Solo tengo un buffo Dame más Naranja Banco Sí No te vayas Justo cuando te pego El Kunai Paralizado Paralizado otra vez Este es muy débil Para ahí Sin feo Oh Cola a la mierda Vamos pegándole Carlos y yo Creo A ver si conseguimos Un stomp También Sí Un knock-up Un knock-up Adiós Me encanta Para hacerte ese ataque Carlos No sé tío Me ha dicho Me dé cara No me ha quitado una mierda Ese ataque Pero He volado Sí Porque te mata volando Hacia otro Si no usas el Cordobicho Hay mierda Recuerda que luego Para pasar de rango Para avanzar el estereot Vamos a tener que hacer otro Ya 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 Ilusione Pero es papel Se va Cuidado 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 Digo De rango Ahora 7-6 Sí Hay uno de rango alto A parte un Ketu Corre Mercu Corre ¿Qué tal Mercu? En el otro Ajá Ahora vuelve ¿Cómo? Vuelve Se ha llenado Así que un Ketu ¿Qué haces tú por aquí tan solo? Uy, un Tetranodon también Lo he visto también Pero es que se me cae mal Ahí va Me ha bajado de una hostia del aire Que estaba con la Con la mierda esa Me tiene predilección este monto ¿Cuántas quedan? Ah, mira Acabamos de usar la primera Del de fresa Genial Sí, no ha contado nada Se pira Vale, es que tengo que afilar Ah, está la cola Aún así no se está A ver, no quiero Agafarla No se está pareciendo Más sencillo Que el de rango abajo A ver, lo hemos Ido con parálisis A lo bestia Es verdad Y obtienes De cuántos bichos Está fácil, sí Claro, es que lo hemos Lo hemos tumbado Dos veces Una con ¿Con qué lo habéis tumbado La primera vez? Parálisis también Auspiciador No, no Pegándole con otro bicho Encontro un auspiciador Pígalo, pígalo Pígalo, pígalo, sí Ah, con el ludro Cierto Vale, el ludro Es eso Luego Le he puesto la araña titiritera Lo hemos vuelto a tumbar Y lo hemos paralizado dos veces ya Me encanta porque es ciego Contar al queso Es lo más fácil del mundo, tío Me puedo acercar como quiera Bueno, voy para allá Joder, este bicho va rápido ¿Va a ser un pene con ala? Hay penes que son muy rápidos Pero no lo creas ¿En serio quieres tener saco? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No hay niñez que se ha hecho A todo esto, yo no he farmeado la cola, así que después de tirarlo... Sí, irás al otro mapa. Y el titranodon se acaba de acercar. ¡Uy, qué cosas! ¡Joder! ¡Gacho, impact trueno! La verdad es que es una forma de abusar esto bastante. Sí. Un exploit 8, ¿sí? ¡Uuuh! A ver, hay exploit 8 y luego hay gente que utiliza la entrada larga. ¡Uy, qué pena! ¡Bitch! Yo no, yo soy un tío legit, uso la cornamusa. No, no, si no es legit para nada la cornamusa. Si existe la espada larga, todo lo demás me parece bien. Mira, después de tres de mis cuatro habilidades son par. ¡Oh, qué pena! ¡Oh, perdón! ¿Con qué me ha dado? Que en una caso igual, no te rayes. ¿Qué cojones? ¿No puedo pillar algo? Ya lo pillamos. ¿Me puedes dejar en par? Es que ¿sabes qué pasa? Que el titranador no se va a mover tan rápido en paso. No, no, no voy a decir titranador. Es rápido, ¿eh? Sí, sí. La puta vieja. La puta vieja. El titranador es rápido, ¿eh? ¿Qué pasa con el titranador, tío? ¿Qué pasa con el titranador, tío? ¿Qué pasa con el titranador, tío? Ya, ya, ya. Eso ya, si es como quieras. No, me debo a mi público. Ahora, si matáis al bicho antes de que yo llegue, os muro. A ver, no tiene calavera ni siquiera todavía. Pero un ratillo. Lo he llamado lento por ser gordo. No os voy a engañar. Está muy feo eso, ¿eh? Visto así es muy feo, la verdad. I'm sorry. Me paso un poquito. Voy a afilar. Ah, interrumpa el afilado si salto con el perro. No te rotas, espalda, no sabía que se podía romper, si, el lomo, uy va, viva, un corri con rabo, mmm, que loco, como este tronador se hace, se pira, no, mira por mi, lo que va que esta, es que yo que si, que pira algo por mi, jajajajajajajajajajajajajajajajajaja ha dicho, esta jugo a la beta, ay dios, espérate que me mata, lo he pillado rugiendo y no me ha dejado, otra vez va por mi, y se va, ven aquí, no, no te veas mas lejos, me cago en la madre que me pario, mira donde estamos ya, no puedo curarme tío, vamos a capturar a verla, ah, cierto, pues mira, capturar y listo, osea, me, me pongo trampa, voy, ya esta, va a ver, dios, puedes venir con el igualmente, si te apetece, hijo de puta, no se deja tío, creo que es el primer monstruo que se está resistiendo a mis encantos, he visto la muerte de Carlos, pero tu ha sido generoso, el maestro huipeador, hostia, pues lo hemos conseguido, eh, Rázalos y Magnamalo, mira, me he dado dos orbes morados de Magnamalo tío, a mi uno solo, a mi no me ha dado ninguno, y lo importante, tres cupones dangos, oh, hey, let's go, gran mención de honor, y tres cupones dangos, pues pa'lante, recompensa robada por la caparazón, vale, vamos a mirar lo de la armadura del tío este, si, va a ver la cantidad de mierda que rosa doradera es triple rosa, el tango… eso es… Artesanía, artesanía, artesanía. manto infernal con sus duales porque tú no sé si sabes que sean las duales de un monstruo se desbloquean habilidades nuevas extra bastante bestia pues en manto infernal te aumenta el ataque mientras que lo tienes cuando tienes activo que te lo pone de vez en cuando la armadura y pegas más armadura bastante buena a mí me interesa la corna musa pero me faltan o caparazones de mandamalo tres que debe ser más común igual lo pasará tú ahora entonces a ver si la encuentro a ver qué tal la armadura de rango alto del bicho este resentimiento nivel 3 creo que es de las pocas armadoras que no me gustan tía guau como salta y se agarra al rázalos eh y no para de tirarlo al suelo qué guapo tío es una pasada la cámara lenta hostia pero que pelea en el aire y sin alas eh sí 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 que se engancha a él y que no lo suelta que va a dar tío madre mía como se salta al aire para impulsarse y tirarlo abajo y al rázalos intentando huir huir pero que no qué guapo tío en cámara lenta bueno en cristo sí sí está muy guapo el magnamalo está muy guapo aumenta el ataque cuando se activa el daño temporal artesanías tiene la barra de afilado manto infernal 4 troca resistencia al fuego y poder explosivo de fuego a los ataques está guay la armadura eh la armadura está buena el manna está mal hay alguna pieza así que digas que es un poco mierda joder es que dan todas varios bufos eh falta una mención de honor supongo que será por matarle en historia está muy bien sí 180 y 166 180 pero pega menos el ataque de fuego tiene muy buen afilado vale armas claro serán las mejoras de las que de las de rango bajo no creo que haya nada nuevo de hecho solo tengo la chaspada creo lágrima de basario eso es que me faltaba mejorarla de rango bajo todavía suerte 200 de daño base afilado azul nitro 23 no está mal rebanadora siniestra pero tendría que hacerme mandamados de rango bajo para mejorarla bueno tampoco es que tarda mucho en caer ya no 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 esta desbloqueaba algo esta misión un dango no jodas el triple rosado a ver pero te habrá que primero que hablar con la niñata esta la niñata esta creo que estos los que no salen siempre porque a mí no me salió antes la misión no es tragada a ella no pero no es una petición a ver si no me ha contado porque la he pillado después a mí me ha salido a listas recompensas a lo mejor se lo habéis cogido no sé es una misión que no me molesta repetir también lo dijo hay da buenos materiales nos interesa hacer tanto rázalos como vamos a por el gros hara vale polo 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 creo que el guti quería algo del diablo puede ser guti podemos hacer ambas yo no tengo dango nuevo a no ser que sea de los a ver si me ha contado como cumplida triple rosa no era otra que vamos a ir entonces sí sí que me ha contado como cumplida pues no sé tío igual es de los de los que salen poco hola babu babu buenas dori o tú antes de este rango ah por cierto bueno quiero ver armaduras así que tampoco curiosidad por el rato diablos está el rayán también que os dije sí rayán diablos ese tipo de cosas el rachna es débil al hielo sí yo iba con hielo de hecho y todo el rato me he marcado buen número sí inmune al fuego inmune al rayo también el rayo es más raro ya me esperaba que lo hiciera por lo menos algo hacemos hacemos esta del gros si queréis y vemos el es que quiero pegarme con el rayán sí quiero saber lo que es el dolor por las que queráis yo me apunto un bombardeo vale había una de rayán con otra cosa al mismo tiempo también no me acuerdo que era creo que era rayán y sinogre puede ser lo vamos a capturar a quien al se lo buscará por mí sí entonces no pongo el de triple cortador esto la mierda esto otra cosa a la que me enteré es que el bicho tiene una animación específica para atacarte cuando te estunea el gozaraj ah sí se te acerca lentamente se te acerca súper lento mirándote con una cara mala hostia joder da todo el miedo en plan ¿cómo se llama? asesino del day by daylight o algo así ni más o menos pone la espada de hielo por delante suya como de plan como si se estuviera mirando en el filo y se te va acercando lentito y cuando llegas y te hunde el pecho literal quita un cristo como ahora eres mi putita ahora voy con la espada del brazo a ver qué pasa te voy a llamar carmen yo vi en el en el steam de cabra me lo fue y leí que por lo visto además de espadas en los brazos puede tener otra cosa sí como una especie de mazo también me salió cuando lo estuve gastando yo no lo vi es a ver es una bola de hielo literalmente en un brazo antisoño 3 y esperto cortador 1 ah yo no lo miraba la verdad tengo que mirar los talismanes en algún momento dar al de weakness split maxifusionador recibir antirayo antisueño antifango joder bueno tengo uno de comer no es una puta mierda tío nunca me acuerdo como se llama el delgante extendido aquí tío siempre lo tengo que mirar efecto en área es que es fácil pero que materiales le ponéis buenas noches ley yo he ido a los materiales de rango bajo sí sí debería hacer más de monstruos que sé que no me voy a hacer nada tipo el tobikadachi no creo que me vaya a hacer nada yo ahora creo que irá por lo del rafa los materiales del bicho del boss final también pues vamos a mejorarla a mí es que no me salen los materiales de rango bajo me salen todos plus tío voy un momento a la próxima venga ya hay coraza de varios sí señor sí señor vale una vez tenga claro una vez haya desbloqueado todas las armas es que las de raza los van a ser hostia es verdad que habían cambiado el diseño como mola tío el hacha espada de raza los tiene una pinta brutal la espada grande es exactamente igual que en el wall tiene mucha chicha la del gato se parece mucho a la de a la gran espada no puedo hacérmela me falta cuero de yagi de rango bajo que hago en mis muertos mandar los gatos no sé pero eso lo hago en un momento y no dependo del rng de los gatos no tengo más no vale 170-26 te da rabia lo de la de la siniestra 190-25 es verdad voy a ver si me la han traído o no ayer a carlos le trajeron un huevo nada tío no hay forma es acojonante mala suerte que tengo pero es como siempre si tú necesitas el material no te va a tocar y a mí que me la sudo bastante vasto tengo me parece que es un macho espera te lo digo ahora funciona así pero es que es la magia del mundo de jantar el desire sensor confirmar argos objetos raros algo vendible no estos se ven entrenando perfecto pues ya estoy con la tontería me estoy quedando sin poti me ha cambiado el nombre para que me llames yandrak creo que te llamo ley o yandrak dependiendo del día prefieres yandrak puedo intentar acordarme estoy comprando la ley pero no prefieres eipa prefieres penta porque cuando te llamo penta me siento imbécil y digo joder si es eipa pasa que se ha cambiado el nombre y no me acuerdo intentaré intentaré acordarme yandrak he comió he comió si he comió voy a hacer el mono esto es que estoy abajo Ya estoy Hello Ready Ready Fuera de coñas Hace 40 minutos Los de Monster Hunter Han puesto un clip Del bicho Y la armadura En Twitter ¿De qué bicho? ¿De qué bicho? Del Ragna este Ah, de la La araña Madre mía, los spoilers Qué basura Va, te dejo las raciones Estaba esperando a ver Que cogierais todo Hostia, yo me piro solo A marchar Hay veces que me acuerdo Y veces que no, la verdad Lo dejo por si luego vuelves ¿Qué pasa, Carlos? Es que yo no había cogido nada A ver si me lo van a quitar No, no, no Tienes ahí Tienes dos paquetes Voy a por el mitzo Bueno, si no voy con la cornamosa No sé si he rentado mucho No, si es el espadón Siguen siendo dos hostias ¿No? Es de noche, Guti Buscamos si está el bicho Estoy yendo Vale Si doy bien los dos espadazos Sí, pero Es que Cuando le das con el primero Con el espadón Rebotas Y si el monstruo se mueve O yo qué sé O pasa algo Pues no En el segundo no se lo das Ajá Pero Sacas de fuente El perrete de la izquierda Había olvidado Que lo había puesto No veo al bicho Espérate Es ese Que lo he visto en mi En mi Discord Es ese Que sale en mitad del mar Sí Vale Hostia, pues sí que quiero verlo Quiero sacarle una foto, tío Quiero verlo ¿Dónde está? ¿Quién es azul? No, no está No lo hemos sacado No está, no está Es raro que salga Por lo visto Tengo una araña titiritera Ah, mira Perfecto Yo he pillado un sapno sapo Voy a intentar pillar al Mitsu Si se me resiste mucho Se lo tiro ¿El de la interrogación quién es? Imagino que es Rahan, ¿no? No, Tigrex Es Manuel Ah, es el Tigrex Es el Tigrex A mí no me salga He traído al año caminero Dos hijas Es cierto Es que no he cazado todavía El Tigrex de rango alto Ni el de rango bajo El Tigrex de rango bajo Es verdad, yo tampoco Vaya tela Yo lo he cazado Feste, está bien A ver, es el Tigrex Supongo, ¿no? Sí No tiene No vi que tuviera nada nuevo Mierda Lo he hecho mal A ver, entonces Nos tenemos que pegar Con el Ghost Que está aquí Vale Yo estoy intentando A ver si puedo ir montado Con el Ghost Haraj ¿Queréis al perro? Estoy pillando Me cago en tu puta madre Me da mucha rega Cuando me cortan el ataque Cuando ya he gastado Los dos cortobichos No me lo puedes cortar antes ¿Sabes? No, pensaba que estabas pillando Yo estoy pillando buffos Hay un Mitho Mitho chune Vamos a recuperar energías Primero Eso es, que te canta Está el Tigrex aquí también Hola, Laza Te llamo Laza Laza bastante Creo que vas Ha sido ya instinto, tío Es que no me hace ni falta El Mitho está Montable Es ítem ¿Vas a ir a por los dos? No puedo No puedo, no puedo Pero tú No hay Guti otro, ¿no? Yo no tengo un buen ataque Para montar Yo tengo la araña de Tiritera Luego Quizás te tendré que haber dejado A ti este Y luego A ver Si vais a por los dos A la vez Igual se junta demasiado No, por aquí ¿Qué tal coño está ahí? ¿Por qué se ha movido tanto? Está escalando Baja ¿Oye, me ha parado? Me encanta venir aquí, tío No sé Me gusta Sí, en las pistas, ¿no? Ahí está Hay muchas vetas Sí, pero aquí hay materiales de roscar aquí en el suelo ¿Cómo? ¿Hay un botón para abrir directamente el mapa? Bueno, da igual El arrodecilla azul Hay ganas de que llegue el juego a PC y menear la lanza, espada y escudo-pistola ¿Cómo? ¿El escudo-pijo? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿La lanza, espada y el escudo-pistola? Yes Déjale al niño que sueña No, como gira Es una avioneta ¿The fuck? Ay ¿Qué tal? ¿No le decís alaza? Ya que vienes Si te pillas de camino Coge al tigre ¿Cómo? Ahora he visto que ya estabas aquí Sí, me he teleportado al campamento Magia oscura Lo que tengo son unas trampitas ¿El escarralado que hacía? No, no, no Que lo tengo La puta madre que me puto parió Me he acostumbrado A usar mucho el cordobicho Para levantarme Y hay muchas veces que no renta ¿Puedo dormirlo? ¿Dormilo? Voy Matado y destrozado Ay, Dios Me has dormido a mí también Blanca 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 ¿Tengo bolquetas? Blanca Espabilame Blanca Hija de puta Mercu, por favor Mercu No te rías de mí Abre una patada A ver, segundo ¿Qué tengo? ¿Qué tengo yo también? Son pequeñitas Son pequeñitas Y ahora Si Pegas contra Carlos Sin cargar Bimba Y ahora yo Toma Ahí Que me queda una bomba Vuelve, cabrón Vamos Vamos Te voy a quitar la costumbre esa Yo antes de levantarme Siempre miro cómo está el bicho Si mira hacia aquí Si lo que sea Y luego ya me lo pienso Esto Me flipa Toma Para ti Ay, que me mata No le ha gustado Que le tirase una bomba ¿Quién lo iba a decir? Hostias Tengo dos caracol Uh Uh Ven para acá Qué bestialidad de bicho De verdad Que bestialidad de bicho De verdad Puede que haya fallado la araña Tiritera Uy, corre, escapa ¿Cómo les ataque, tío? No voy a intentar Monta Ah, ya voy Dale Increíble Tiene que poner Sin querer Mis dos armas del Wolf Seldar Que mejor voy a Mejor un monzano Mirad ¡Holi! Aquí llega el Tigrex ¿Os gusta mi nuevo gato? Joder, macho Lo he llamado Cuchicu Llámalo el pague No, me voy a subir En el Tigrex A ver si es lo que te mola Un poco forro Vale Bien, bien, bien Me he subido en el Yeti Tengo poshara Ya montemos a este Solo que va Mi espada es más grande Vale Esta Voy a huir mejor Mi gato está curando No te cures No te cures Menuda curaza La puta madre Sí, sí El gato sanador Está bastante aciclado Cuando la veo con el cuerno ahí Acabamos de chocar espadas Ha sido súper épico Un poco de daño Le hago por detrás Pero es más que me pongo delante No te levantes No te levantes No te levantes Sí, sí, sí Es una manía Te ama Esa te ama Pero es que a mí me van depiladas No, no me pasa Muy bien Sí, sí Porque la veo ¡Me encanta hacer esa mierda! No hagas más, no hagas... Uf, vale, no llega. Un momento, un momento. Que me agachaba a coger una seta y es que... Buena seta, mejor persona. ¿No? ¿Te ha pasado por encima? Sí, el rayo. ¡Qué guapo! Porque estaba cogiendo una seta. ¿Cómo van a quedar eso, la sopa trufera, eh? ¡Súbete! ¡Aguanto, aguanto! ¡Pum! ¿Te has sacado la bola de hielo, ya? Esta me la llevo. ¡Oh! ¡Lo he esquivado! ¡Guau, guau, guau! Y yo también te he llevado. ¡Soy Dios! ¡No, no! ¡Cut, cabrón! ¡Cut, cabrón! ¡Cut, cabrón! ¡Qué bicho! ¡No me voy a subir! ¡Ponte, ponte, ponte! Y el segundo ha pegado el ataque fuerte, pero bueno, me ha dado tiempo. ¡Tira a la gata! ¡Eh, alujo, man! ¡Venga, la última! ¡No se sube! ¿Te cuesta ser montable al señor este, eh? Raro no se haya subido ahí. A mí me cuesta cargar la espada. En comparación con otros monstruos. No sé por qué. Se carga mucho más lento. Tengo que hacer más veces el combo. No, fue un sapo veneroso. Curioso. Te iba a decir, juraría que aquí había un sapo. Y luego te he visto, tío. ¡Oh, un caramelo! ¡Un caramelo! ¡Oh, un caramelo! ¡Oh, un caramelo! ¡Qué épico, no! No hay más ítems que intratuen con el corrocóptero ese. ¿Por qué le dices? ¿Por la bomba que le he tirado al principio? Los barriles de gunplank. Pues, no sé si hay más. Las armas, principalmente. Aprende. Y luego hay ítems específicos del mapa que son como bichos que reaccionan, explotan. Y te hacen salir por los aires. ¡No me ha parado! ¡Hola, Guti! Corrocóptero. ¿En serio? Ok, pero ¿por qué? El mapa de antes, además. Que no me gusta nada por el escalaón. Ah, venía a cazar. Está comiéndose un antílope. Está veredando. Me pregunto si se curará al comérselo. Siempre se curaban un poquitillo cuando comían. No se que lo había roto, pero repetirlo otra vez más. Solo queda la cara, por romperle, creo. Este no tiene más cosas. Le hemos roto los dos brazos. Le he dado, pero me ha dado a mí también, ¿eh? Vaya con los aires. ¡Uf! No, 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 no. No me acostumbro aún a la combinación de botones que es para tirar del... ¡Cuidao! Voy a hacer el otro. Hostia, había empezado el delilama. ¡Qué cabrón! ¡Las espadas! ¡Cómo mola, tío! Me flipa, en serio. ¡Joder, un montón en las manitas! Sí, sí. Me esquivó sin querer, tío. ¡Uf! ¡Me piro! ¡Me he reventado! Sí, será lento el bicho, pero qué guantazos. Sí. ¡Mantable, mantable! ¡Me he montado yo! ¡Uh! ¡Están las paredes muy lejos! Vale, he llegado. A la cabeza, ¿no? ¿Falta? Sí. Con las manitas, sí. ¡Qué rápido se ha levantado! Ya ves. ¡No! Yo no arriesgo. Si gana por mí, o sea, la mina. Destornado. ¡Ruido! Bien. Ahí he perdido el bufo. Ya tiene una cara roja también. Tiene calavera, ¿eh? Capturamos. Deberíamos, sí. A ver, tengo la trampa. Tengo trampa yo también. ¿La ponéis? Vale. Ya está. Venga. ¡Good job! Un montón de monstruos sin haberme comprado ni una trampa ni una mierda nunca. Yo tampoco las he comprado. Me la va faltando una lotería. No, no, pero me refiero que no he puesto nunca ni muerto. ¡Hola, Dracón! ¿Cómo señala el monstruo que tenía una espada en la cola? Ay. Mira que hablamos de él el otro día, tío. No me acuerdo. ¡Glavenus! ¡Glavenus! Mira, ahí lo ha puesto Martín. ¡Glavenus! Y glavenus acídico. ¡Guau! ¡Dios! Tres gemas bestiales. Una gemas bestiales. ¿Por qué? Hago tres. Joder. Bastante mierda, la verdad. A mí me ha dado una al gato. Y ya. A mí me ha dado una mierda. A ver qué tiene habilidades el bicho este. Posjarag. Yo lo había hecho ya. Desenfundado rápido. Ah, no, no. Mentira. Desenfundar. Aumenta la afinidad cuando desenfundas. Eso es bueno para gran espada, ¿no? Sí. Instigador cuatro. Pena inmediata. Yo no lo hago mucho, la verdad. Yo siempre tengo la espada y ruedo como me buco con el corto bicho. Añade efecto aturdidor a los ataques de desenfundar y aumenta un poco el ataque. Vale. Es como el... ¿Cómo se llamaba? El barrioz este de hielo. Sí. El que se te ponía en la cara. De la final. De la final. Uy. Parece buena para ir con gran espada, ¿no? La armadura. Depende de tu estilo de juego, pero sí. A mí, por ejemplo, no me vale. Porque yo, ya te digo, yo casi nunca guardo la espada, no ser que sea para ir de zona en zona. Yo siempre la tengo fuera. Y la espada también. Siempre la tengo fuera. Pues sabía que ven el chiste fácil. Ya me lo hago yo. Lo que yo voy a ver la... Porque yo tengo la espada del... Del luros que está muy bien, por cierto. Es la de la demo. Es eso que parecía una media luna rara. No hay que ir a hacer la verdad. No hay que ir a hacer la verdad. Sí, ya. Guti. ¿Has dicho algo antes, Leo? El diablo. El diablo. El... El bicho este. ¿Cómo se llama? El... Y Rajan. También me interesa. Oh, Rajan, Rajan. Vamos a poner un Rajan. La glade de Gosharaj parece un martillo, tío. Es gigantesca. Sí que lo es. Pero la espada grande también lo es, eh. Es decir... Una afinidad negativa. Sí, la gran espada no tiene sentido, la de Gosharaj. Es más ancha que larga. Sí. De hecho lo voy a llevar... Es que era débil al hielo este tabú. Mira, de esta mierda. Débil al hielo, sí. Necesita dos... Es tan gorda que necesita dos mangos, tío. Yo la llevo, mira. ¿Es la que llevas tú? Sí. Ah, es verdad. Creo que esa es la del clip de stripping en el que corta la cola del diablos. Es la de la demo. Y yo llevaba me preguntando desde la demo de qué mierda, bicho, sería, eh. ¿Qué me falta aquí? Sí. Me falta algo aquí. Bombas. Ah, gracias. Ha sido lo primero que he pensado y luego he mirado tu streaming efectiva. Sí. Ah, ¿por qué vamos? Perdona. No había una misión que era Rajan más algo más. Rajan. Un poco de fresa. Sí, hay una de Rajan con Zinogre, pero Zinogre tampoco nos interesa, creo yo. Hombre, vamos con el da. El caso. Nada, que más mal. Es para avanzar además, así que... Es decir, depende si queréis subir de rango o no. Vais a matar, pero no recuerdo a qué era débil es Rajan. ¿A fuego? Hielo. ¿Hielo? Venga, una con la lanzapistola de hielo. Creo que se me ha activado a mí el lango de fresa, os lo digo ahora. Por ir cambiando de armas. Lango asegurado, sí. ¿Podré mejorarla? ¿Se te ha activado? Sí. Perfecto. A ver, recoger talismanes. Aturdir. Aturdir y bendición divina no está mal. Bendiciones. Buenas noches. Bueno, el de bendición divina no está mal. Joder, con saldo, ¿cómo resbala, tío? Te lo pones en las piernas. No ha sido la gorda. Ah, es que no hemos hecho ningún lagombi de rango alto. Por eso no puedo mejorármela. Uy, sería rareza 6. Sí que hicimos algunos. Creo que era obligatorio, de hecho. Ah, pues me faltan dos orejas. Haríamos solo uno, supongo. Puede ser. Pero igualmente tú dijiste que con el estilo que tú tienes de jugar, que es a base de explosiones... Sí, no tiene sentido que hagan... Demasiado de alimentación. Creo que es la mejor. Voy a ver si puedo hacerme una lanzapistola mejor. Sálcatela de vuestra eso. Sí, de lanzapistola, si lo que te van son las explosiones, es mejor la larga. La bazorca. Tienes que hacer la bazorca. Los tipos largos de munición son los mejores para explosiones. Cuando puedes mantener pulsado el círculo y entonces cargas la explosión. Pero ahora tengo la de... Claro, es que ya no tengo esa habilidad. Tengo la de surcar los cielos. Ah, bueno, pues entonces ¿cómo juegas a base de explosivo? Tengo la de abanico y la estándar. Es que mola demasiado esa habilidad, no me la puedo cambiar. Vale, vale, pero entonces ¿por qué dices que juegas a base de explosivos? Es lo que hago. Hago el combo en el que acabo con el explosivo. Pasa que la ráfaga rápida esa, que tira todas las explosiones a la vez. Ah, vale. Entonces es el tipo normal el que te interesa. El estándar, ¿no? Sí. Cuanto más disparos, mejor. Vale. El tipo estándar es el que más daño hace con ese combo. A ver, un segundo. Te tengo la espada de mis opciones que estoy esperando para usarla en algún momento, pero no hay tu tía. No hay nada de ver el agua. Para ver el agua. Ah, lo de agua. Es que es muy bonito. El agua siempre ha sido el elemento inútil del Monster Hunter. ¿El agua qué? El agua siempre ha sido el elemento inútil del Monster Hunter. Muy pocos fichos débiles al agua. Tenías una que te pegaba 200, que la he visto de pasada. Esa. ¿Cuál? La del Tobikarachi mejorada, ¿no? Ya, pero no puedo hacerme la anterior. Estoy mirando a ver si puedo hacerme alguna hora rápido para este combate. Mira la de Anja, a lo mejor. Hostia, pues... La de Anja, la única mala que tiene es que tiene afinidad negativa. Pero es una lanza pistola. Ya, ya, ya. No, yo te... Te importa bastante menos. No, bueno, con la normal sí te interesa la afinidad. Pero es de abanico. Porque estás jugando cuchillazo. Estaba abanico encima. Sí. Con la única que no te importa la afinidad es con la larga. Después de montar tanto al Rayan, no me da información sobre el hecho. I mean... Me ha cazado. Pero lo he montado. He sentido sus pieles. He notado su poder. Nivel de peligro... Es el que más nivel de peligro tiene, sin contar la serviente esta rara que hicimos el otro día. ¿A que no sorprende? ¿Cuál es la de Anja, coño? Ah, vale, que empiezo aquí. Anjanak. Vale, creo que debería poder hacérmela. ¿Toda? Te queda un cacho largo, ¿eh? Tónico. La pasta es el... Sí, no, no puedo hacérmela. Tengo 12.000. ¡Ah, la mierda! Voy con esta, tío. Me da igual. Pues ya está. Voy con esta. Dinero. ¿Ah, qué dinero? Es que me apetece cambiar de arma. Es más que nada por eso. Realmente, seguramente es mejor opción ir con la Gleif o con... O con Nacha Espada, sobre todo. Es con Cornobusa. Pero bueno. Rango Cagahuepe. ¿Vos tiran a Cornobusa a rango bajo y mete más? Seguramente. A ver, ok, Torranos. Mineral de Puebitos. Estándar para ráfagas, largo para disparo cargado y abanico para disparos. Y Fogo Wyvern. Ah, el Fogo Wyvern hace más daño si vas con una de abanico. Sí. La que tiene también la de abanico es que puedes hacer un poco lo que te da la gana, porque es la más equilibrada. La que lleves de abanico ahora mismo. Normalmente el combo de... Bueno, combo. De abanico. Es todo el rato pinchazo, disparo, pinchazo, disparo, pinchazo, disparo. Y recargar cada vez que te quedes sin balas. Vale. ¿El Rayan no es débil al hielo? Eh, sí. Pasa que me da la impresión de que con la lanza pistola da un poco igual. No metes tanto elemento. Con las explosiones no metes elementos, solo con los ataques normales. Y de por sí no metes mucho. Que la mitad de mi combo son ataques normales, pero lo que hace daño son las explosiones. Al menos es la impresión que me da. El pincho y las explosiones son lo que hacen daño. Iba para fallero, Daniel. ¡Hombre! Ahí va. Claro, no lo hemos visto nunca. Encima hay el volcán. No puede ser más épico. Pues mira, si camina por la lago, pues fuera nada. Este es el Haiku más loco. ¿Cómo se nota que no hay Kirin? ¡Corre! Que lo agarra la cola. Sí, sí, sí. Está maraventa y todo, ¿eh? ¡Dios! ¿No le ha agarrado la cola, tío? ¡Oh! ¡Para qué! Ahí está. Ahí está. ¿Cómo es este puto bicho, tío? Ha bajado con la hostia y se acabó el puto. ¡Y ahora vuelve! Me hubiera gustado mucho que lo hubiera pillado mientras se iba y le hubiera pegado una... El rayaco, ¿no? Qué pasada. Las presentaciones de monstruos de los Monster Hunter siempre son brutales, ¿eh? Sí. Todo lo que sí. Me ha quedado antiaéreo con el rayo. Yo solo me he quedado que tiene unos buenos glúteos. Joder. Es un mono, Merku. ¿Pero no ves que no puedo meterle la corna musa por el culo cada vez que lo captura? Es lo único que veo del bicho. Además, yo siempre lo tengo de espaldas porque estoy encima. ¿No está la habilidad de artillería? Sí. ¿La habilidad de artillería viene mejor con algún tipo de munición en concreto? Artillería... No, con todas. Es un disparo más, ¿no? Artillería daño de las explosiones, en más. Vale. ¿Vamos directos? Con abanico, especialmente, creo que tiene que estar bien porque... Un disparo más con abanico tiene que molar. No, ese es... Magazine. No me acuerdo cómo se llama en español. Ah, vale. Artillería solo aumenta el daño. Vale, vale. Sí. Bueno, tengo el dango que aumenta el daño. Bueno, creo. A ver. Uy, aquí había una espada. Sí, justo me han dado... No, me han dado el bombardero ese, el de las bombas, creo. Sí. Bueno, ¿no pasa que tenéis metidos en la cabeza ahora el pavo de Haiko? Sí. Y si ando súper fuerte, como que lo estuviera pasando súper mal. No, porque no lo escucho. Muy mal. ¿Qué quieres que te diga? ¿Te puedes creer que es la primera vez que voy totalmente rey? Se ve distinto el humo ahora de día que de noche. Sí, está menos oscuro. ¿Es cierto? Un poquito mejor, pero bueno. Se ve mejor de la plastilina esa. Pero sigue pareciendo un... Sí. JPG ahí en movimiento. Atacuad. Se ve mejor, se ve bastante mejor. No me jodas. Es uno de los fondos de Final City Remake. Pero... Bonus Capacidad es la que da más disparos. Capacidad, 100 más se llama. Pasa que con la recarga ahora en bloqueo, que es que me parece una mongolada. Sí, coño, pero tenés que recargar cada menos disparo. Sí. Parece que no, pero te cuesta bastante daño. Piedra de lava. Ay, mira, ya tengo el campamento de aquí. Qué bonito, qué bonito. Se acordará de mí el rayón. Me habrá echado de mí, ¿no? Sí, lo único que le des es para darle una hostia. No creo que te eche muy de menos. A ver, yo le daba placer. Ay, Dios, me he caído. Llevo una araña titiritera, por cierto. Nice. Me he caído. Igual puedes pillar al... ¿Cuál es el de arriba? Al tigre, supongo, ¿no? Sí. La única cosa que no hemos cazado. Yo soy mesa de mesa de ese tío. Ahora, así es, por el diablos. Creo que nunca había bajado con calma por aquí. Hay varias betas. Con calma. Igusú. Ponga a recop. Vale, estoy ya con él. A ver cómo hace de polvo. Voy yo también. Puede camino. Y tengo un explosapo. Mejor es JPG que el final 7. Ya me parece mucho que este juego tire en switch. Mira, si tiene que haber un fondo JPG... Me llevo al tigrex, para allá. Sí. Sí, claro. Estás robando el título de entrenador Pokémon. ¿Es eso? ¿Te estás entrometiendo? El problema es que... No sé muy bien para dónde es, porque no tengo el mapa. Por aquí. Por donde no yo. Está siguiendo en dirección contra el Aja. Fantástico. No puedo abrir el mapa, tío. ¿Voy bien ahora? Decidme si voy bien. Sí, por donde estoy yo. ¿Me ves? No, no te veo. Ah, te veo, te veo. Vale. Vale. Eso es lamentable. Ahí está, ahí está. Te lo comiste. No, lo has estampado. Es verdad. No había que estamparlo. Perdón. Estamparlo vosotros a este. Me confundo, tío. Yo por qué le estoy pegando al tigrex. No, no lo pongas. Es verdad. ¿Por qué le estoy pegando al tigrex? ¿Qué cojones? Automáticos. No lo tenía yo de paseo. ¿Voy a apartarme un momento? Solo has soltado su mierda. Un poco. Tendríamos que ir a por el otro bicho. Hay un poco de gente con lanzapistola volando por todo el mapa. Creo que había un gif antes de que saliera el juego. De uno de los que recibió copia a Erli. Era bastante chácero. A ver, ¿cómo os digo que pega fuerte? Pega, pega. El gato está curando, por cierto. Vaya. Ahí está. Ay, odio que haga eso. ¿Como que todo lo que hace? No, de mi arma. Ahí sí. Cuidado. ¡Aguanto! Yo igual... Hola, ¿no me ha dado? ¿Soy solo yo? Como me da la sensación de que es más lento. ¿Más lento? Tiene que es un pelín más lento. Sí. A mí también me da... A ese sensación. O eso, como este juego es muy rápido. Ahora todo lo demás nos parece dentro. Quiero decir, es como que hay mucho tiempo entre ataque y ataque del roján. Puede ser. Es que en el... A lo mejor en el World lo hicieron a propósito más rápido. En el World lo habían ciclado muchísimo. Sí. Igual es porque lo metieron bastante a posteriori. Y ya habíamos matado a muchos dragones ancianos y tal. Y era una puta locura el mono. Bueno, recuerdo la misión de matar dos monos en la arena. O sea, cuando salió el roján curioso curtido. Eso fue. Sí. Creo que no paraba el tío. Parece que tiene esta mina infinita. Sí. Está hundiendo, colega. ¿Qué iba a decir? ¡Oh! Ya no me acuerdo. A mí lo que me parece de este juego es que han arreglado... A ver, lo voy a decir en pos bajo ahora. Las hitboxes. ¡Uh! En el ojete. Vamos. Depende del ataque, también. No, me ha pasado por encima pegando puñetazos y como el brazo no se ha cruzado conmigo en ningún momento, he quedado justo en el espacio entre medio y no me ha hecho daño. Y luego estaba en el World, que te pasaban a tres metros por el lado la razia, y te tumbaba y te envenenaba. Y sí, luego también te aturdía. Bueno, o sea, trabajaron en este los del Galatrion. Sí. El Galatrion. ¡Vuelve aquí! El Galatrion tenía las mejores hitboxes de todo el juego, con diferencia. Lo que voy a hacer. Ah, yo quiero bigotes. Espera. ¡Bigotes! Coño, que has vuelto. Hmm. Eso es porque no sabes, no tienes el mapa y no sabes dónde tienes que ir, ¿verdad? No, no, no estoy por eso. Pero me gustaría que apareciera el mapa, tío. Cuando le doy algún botón. O sea, ¿cómo te gusta que aparecies y lo has quitado? ¿Has probado con el L1? Ya, pero no quiero que aparezca todo el rato, quiero que aparezca... Monete. Monete. ¿Cómo te gusta que aparezca todo el rato? ¿G-L1? ¿Moté? Ahí. Pensaba que venía por mí. Me encanta que vean a Kling En los brazos Hostia que estoy sin resistencia casi Joder ¿Puedes dejar de fallar? Dios Esto no me lo cubro Pensaba que sí A mí me quita la mitad de la barra de resistencia Por bloquear ¿Podrías parar de hacer eso? Me comió el rayo de cara Hijo de puta El gato está curando a los moscores Me da la casualidad que siempre que lo hacen la estoy mirando Es una cuscoda ¡Cocino! ¡Disto! ¡Ahora! 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 La animation mejor Tío No Ojalá se hagan jugar mejor la pistola, tío Tú piensas si has sido capaz de jugar con el arma que no hace daño del juego Puedes decir todo Pienso demasiado en lo que estoy haciendo Y reacciono mucho más lento a cosas básicas Como a esquivar, hacer el parry y demás Soy wino Pero bueno Eso pasa con todas las armas cuando empiezas No sé cómo no me ha dado Ya De hecho Me encantaría probar La gran espada Pero en stream no me atrevo, tío ¿Por qué no? ¿Vas a divertir? No sé, es más divertido Yo te hago... Porque es que no voy a dar una ¿Con el ataque cargado o con...? Con ningún ataque, Mercu Que no, que no, que es mucho más lento Lo que no tienes que hacer es quedarte... Porque es muy lenta Ya, pero a ver, lo que tiene el espadón es más conocerte a los bichos que conocer el arma Porque en cuanto ves que el bicho va a estar que en un momentillo Tienes que cargar el ataque y listo Además tiene ataques rápidos Los ataques horizontales son bastante más rápidos Llegan bastante menos también Pero digo, puedes hacer... Lo que a mí me cuesta mucho es meter el del corto bicho doble, ¿eh? Tienes que o calcular muy bien la distancia... ¿El corto bicho doble? ¿Qué gastan los corto bichos? Exacto Ah, vale Yo tenía una con la lanza pistola De esas y... ¿Dónde está Blanca? Aquí Y me la quité No me gustaba nada Es que el de este es muy bueno Porque te tiras hacia ellos en aéreo Le pegas un toque Y si le pegas bien Saltas otra vez Y le vuelves a dar Con el ataque cargado a tope Y son números La espada grande no suele hacer ataques cargados No, sí, a ver, no... Hostia, no iba a pegar todo el rato Los ataques cargados Los ataques cargados solo cuando esté el enemigo stuneado y esas cosas Como por ejemplo ahora que estaba quieto ¿Sabes? Porque está haciendo una animación larga Sería un buen momento para darle O con este ataque No hace falta cargarlos a tope todos Ni siquiera El que te interesa cargar siempre a la última Si puedes es el tercero Pero si el primero y el segundo te saltas la animación No pasa nada A ver... Tienes que hacer el espadón Para lidiar ser tan lento Te digo, yo fue el arma que usé para cargar como al fatalis al final ¿En serio? ¿Ah, el fatalis blanco? Ah, y al normal Ah, no lo recuerdo Sí, empecé con la ballesta Pero al final el espadón Como siempre era un bicho Que tienes que estar todo el rato atento A que se parara un momento para darle una hostia Y salir Pues dije, coño, voy a probar el espadón No me acordaba que estuviste con el espadón Y va muy, muy, muy bien No me acuerdo de ver cuando se fue a cagar Es que me parece un arma muy badass, tío Una espada gigante Aquí no le gustan las espadas gigantes Tiene color negro No, estoy en el café Negro y fuerte Señorito, ahora de llévanos No, gracias ¿Qué no? Sí Estoy sin resistencia Falte la ración Uy, eso Os me ha cogido No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias No llego Es una lágrima, está llorando ya Lo tenemos Ahí al gordo También te digo que ahora, por ejemplo, le han cambiado movimientos a la espada grande Para que pueda ser un poquito más sencilla ¿Sí? ¿Tan simplificado o algo? Hostia, que me mata A ver, el tercer dash Ahí, el tercer dash La tercera carga Normalmente cuesta mucho de dar porque es un... tienes que dar como un doble giro Sí Y el monstruo se mueve, te pueden tumbar, lo que sea Ahora se lo han cambiado por una que lo hace directamente Pero que evidentemente te pega menos Y es más, lo puedes dirigir, puedes cambiar el ángulo como tú quieras Antes solo podías modificarlo un poquillo O sea, pues por fecias, que me mata Es que te mueres Estoy bien, estoy bien Por poquito Uff Pero me está haciendo gastar todas las mega pociones No, este... Hemos abierto la boca Y se ha vuelto un pelito más jodido Se ha puesto rubio y lleva rubio todo el rato Pero es que, ¿qué le tenemos que hacer? Darle en la cola, ¿verdad? En la cola, sí, para quitar todo Yo es que le estoy dando todo el rato la chepa ¿Queríais esto? Para... para... para las de... Ya que están aquí Ah, sí Venga ¡Qué puta! ¡Yeah! ¡Otra vez! ¡Eh! Le puedes dar cuando estás abajo Mira, mira ¡Ay, casi! Está muerto ya, ¿no? Sí Sí Está muerto, morísimo Ahí hay más De hecho, están... Mira el gato, mira el gato Los gatos, todos los gatos están ahí pegando la paliza gitana ¡Mira los! ¡Mumba! ¡Que se lo ha cargado! ¡Madre mía, qué gitanos! Pero si los dueños lo hacen nosotros también Vaya antidragón malo, vaya otra No son ni una vez el fuego Wyvern tampoco, no me he acordado Está el... oh, no, ya no Ok Quiero decir, está la Razzian Por aquí Creo que no Está cerca, pero se ha ido No sé dónde está el mono Siempre me lío con esta zona de... Está aquí, ¿no? Mira, tiene moscas en la espalda ¿Quién se la ha revientado? A ver si se han tenido que pelear o algo para que... Uh, placa de Razzian ¡Nani! Lágrima de bestia grande Claro, en Skuller ¡Oh! ¡Oh, se la ha puesto! Bien No sé cómo no me está dando Las remobras, sí ¡Se coma Carlos! ¡Oh, me ha puesto! ¡Oh, qué rabia me da ese saltito hacia atrás con todo el culo duro de hacer sentadillas que tiene! No os curéis, mi gata está... Se ha cargado otro remobra, tío Yo tengo la misión de abatir nuestros pequeños y me lo está haciendo él Pero voy a picarla, si se me trae... No tiene un rayo, ¿verdad? No tiene un rayo, ¿verdad? Ya que estoy... Déjame... ¡Oh, qué cabrón! Me ha dado tiempo... Llegan en el culo, en el culo... Pesa este, ¿eh? Ven aquí donde está la bomba Odio los ataques de desplazamiento, ¿eh? Me pone ahí... ¡Indirecto! ¡Uh! ¡Uh! He pegado el disparo, gordo Segundo se lo he metido La cola... Ya no es rubio... Está agotado, de hecho Vamos, ahí está, supositorio Se le ha pegado la cola, pero sí Antes le he metido uno en el culo Que no tiene que haberle gustado nada Una de bestia guruda Lo rápido que se mueve, hijo de puta, ¿eh? El t-rex Miza, se acaba de cargar otro pizza Che, para comérselo Pero no, a mí me va bien Vale, un poco joligan, ¿eh? What the hell is a Goon Glaive? Estoy baiteando a la gente con el título del stream ¿Qué ha puesto del título? Eh... Switchax, Goon Glaive, Main ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Vamos! ¡Casi! ¡Demasiado pronto! Última mega poción ¡Que te dejes montar, hijo de puta! Si entes, no te has resistido tanto ¡Vuela, Carlos! Vale Te he salvado ¡Adiós! ¡Que voy! Si no para de hacerle ataques con el cordobicho, ¿eh? Y no hay manera de montarlo Oh, genial No, no te muevas, hijo de puta No, no, no te muevas, hijo de puta Se mueve justo ahí Ufff, le estoy metiendo tantos ataques aéreos y no están sirviendo para nada, tío Que potenciador de salud aquí ¿Dónde el bicho? Perfecto Perfecto Ahora Está quieto, tío Me cago en la puta ¡Está muy duro! Está en calavera Ah, ¿sí? Capturamos Venga, tengo descollo yo Tienes que ir en escoliosis Tengo descollo Tengo descollo Le pongo, le pongo Está atrás suya, a ver si viene Tengo descollo Vale, él tiene los... Ufff, es Se ha metido dando vueltas Monete, deberes conmigo acaso otra vez Una clip con pistola Hombre, técnicamente disparas bichos, así que Mira cómo se aburra el petardete, ole, ole Vamos Esto es monete, eh ¿Va a ver la armadura? La armadura y las armas... Ya lo sé, Jaime, ya lo sé Sé cómo funciona el rayon Tres polvos de vida Me ha dado polvo de cáscara Mi gato es nivel 35 y sigue subiendo, eh Pues el 35 no era el límite Poco arriba Sky is the limit ¿Qué queréis hacer ahora? Era o diablos o... Diablos, diablos, diablos Uti quería hacerlo además, creo ¿El cual, Uti? Almudrón también me vale Los dos Empezamos con el diablos El hurón cobra, ¿verdad? Sí, el del barro Déjame mirar primero las armas y tal del bicho Sí, cierto, hay que ver la armadura de este bicho Porque va a estar chula Algo me dice que va a estar chula Dorado El garrote no es tan bueno como yo creí Es para vender más El garrote tiene muchísimo raw, pero poco más No, 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 al revés Afinidad 3 A ver, ten en cuenta que te pone muchísimo elemento, pero... Eh... El elemento para el espadón es como si no existiera Poder latente 3, potenciador crítico 3, afinidad 3 Ojito, eh Puta barbaridad No me agrada Con la resistencia... Armadura así siendo tan fea como siempre No, la espada... Al menos la espada... No me acabo de convencer Tienes los pantalones... Tienes los pantalones... Sí, los pantalones son las bestiales ¿Sí? Hombre, potenciador crítico directamente Es verdad Dos puntazos Potenciador crítico 2, sí, sí, sí Está con una musata Está muy bien Eso sí, los gemas bestiales, eh ¿No? Ah, no ¿Cuántas tienes? Tengo 6, sí que es verdad Me falta una garra, eso sí Qué putada Comparar, que llevo en la mía Bueno, ¿y qué hay del arma? No, pero... Ah, claro, porque tengo puesta... Comparar Árbol de Rajan Ataque 2 y, ojo, crítico 2, claro Mis panturros son buenos también Toma daño, joder Sí, no, la... A ver, la armadura está muy bien La armadura está muy, muy bien Pero entera, eh, además Ah, y no he mirado el maxifusionador, por cierto Hay más que en el Word He intentado pedir 3 de mutación rápida antes Ah, porque íbamos ahora, chicos, perdón Diablos, ¿verdad? ¿Era Devil Angel? Sí, sí Es increíble, tío He pedido 3 talismanes De... De mutación, ¿vale? Sí, sí Y ninguno de los 3 tiene Me han dado uno de rareza 7 De rareza 7 Que tiene antifango Nivel 2 y mejora de balance nivel 1 Creo que por la cantidad de habilidades que dan, ¿no? Por lo buenas que son Qué puta mierda Hostia, el perro del Rajan está bastante guapo No lo he mirado yo eso El gato, ¿eh? Dios, tiene dientes humanos Qué cosa más rara Más suerte Hostia, qué grima, tío Sí, Chisco, en PC esto va a ser una pasada De verdad No le pongáis dientes planos a un perro ¿Dientes planos? Fíjate en la armadura del Rajan Del perro Ah, es verdad, no las he mirado Voy un segundo A mí, ¿por qué no me sale el del Rajan? ¿Cómo se llama? Se llama sin... Se llama tritiritero, creo Ah, vale Me he molado mucho para el gato la de... Sí, tenía buenos huecos el talismán La de... La de Kosharak, tío ¿Cuál? ¿Para el perro? No, la... Coño Queremos otra mañana Este no es un buen día No, no, no. Fuert Por ahora está la glade con el bicho tipo tropa No, bueno Qué va, tío ¿Pasé de los básicos al que tiene... Que aguanta los buffos el triple de tiempo? que macho debería ser o sea el de triple de tiempo hace que aguante en los bufos el tiempo que se mantiene el bicho normalmente de media en una de las zonas antes de huir que debería ser lo normal voy a ver las armaduras del canine y el palomote y el felin me da mucha grima la boca del perro por cómo son los dientes a mí me gusta son dientes planos para un perro o la de rachna está guapa tío no lo había visto en el perrete queda muy bien seguidas de rachna están chulas creo que por el perro lo que más me ha gustado ha sido el cinogre es que el cinogre mola muchísimo tío en general el bicho sí y además me mola que se le vea la cara a los todos estos para eso me pasé más tiempo personalizando el gato y el perro de mi propio personaje es un sacerdote el gato con la de rachna si va con un libro mucho 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 cuál es la de este y litero este y litero la del rachán curioso me parece de rayán ahora el arma sí sí el arma es lo único me he dado cuenta por eso un segundo que estoy quitando las exclamaciones es que necesito los buffos pone val es que es un problema de la glaive tío necesito que me aguanten los buffos si no no me divierto con ella está guay que hagan otras cosas pero es que si el si tengo que renovar los buffos tres veces por por cada zona en la que el bicho está me pego un tiro en los huevos es que no me miran los datos espérate dos segundas por favor me faltaba esto me faltaba el mira el gato alguna vez has jugado dark souls o tienes pensado hacerlo no tengo prisa por jugarlos la verdad voy a jugar el demon souls a lo mejor el demon souls cuando tenga la play 5 sí que lo pruebo depende de cuando la consiga y de lo que tenga que jugar el que voy a jugar este año es el bloodborne sí y el sekiro lo tienes en mi canal secundario enterito empieza duro el sekiro en mi canal secundario porque no me gustó nada el primer día y estuve a punto de abandonarlo de hecho el segundo día fue cuando me enamoró el juego decidí darle una oportunidad un día más y me volvió loco hostia tío se me ha tirado una pestaña en el ojo y me está haciendo mierda creo que tenía una misión aquí en los llenos la del huevo del... pero aquí no te sirve porque es de rango alto ¿no era de desbloquear un campamento? ah puede ser también la de matar los delfines esos de los cojones arriba van a llevar huevetes que aún no le valía ninguno que creíamos que era de rango bajo la misión el templo olvidado no esto es del otro bosquino no tampoco fauna local lagarto de roca hace una foto un lagarto de roca puede ser que sea ese no aquí eran los renoplos los renoplos no, los que estodons los que había que matar por el campamento es que sea la tengo hecha total aquí hay dos campamentos ah, necesito tres rosas rocosas para desbloquear el submarino y son de aquí creo las rosas rocosas ah, están... es el número dos no, abre el mapa dime número dos número dos número ocho ves que justo abajo hay como una entradita que va como hacia la izquierda por ahí hay un replano ahí hay una vale explica a este chico eso es una creo además o no es que la estaba haciendo esta mañana mientras hacía el gilipollas y lo encontraste no, estaba haciendo la de los gestodons matar bichos arriba que es del modo historia hay unas cuantas yo cuando me puse a a buscar encontré muchas de esas he desbloqueado también los dos campamentos de aquí que no los tenía no me puse a explorar tenéis los dos no vosotros los campamentos si este pescado cual es sabes cual me recuerda te acuerdas esas dobles que había en el world que eran dos pescados pues ese me recuerda mucho ah, en verdad a la caballo mejor ese real por aquí decías Marco o por arriba tú eres el azul es que off stream desbloqueé un pescado entre tú y Carlos tiene que haber como un round por ahí arriba un pescado platino o algo así que ponía que era caro y no me vendría mal la verdad un momento que 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 wait 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 no vale es esto que el dinero puede esto de aquí es que te pone rosa de roca pero son redonditas son piedras casi esto de aquí redonditas ah, y se me cumplió de inmediato perfecto si es que encima si tienes suerte te da tres yo abandoné el Sekiro yo el Sekiro me lo acabé pasando cuatro veces seguidas y desbloqueé todos los logros de Steam me encantó el juego tío a pesar de lo frustrante que fue el primer día el primer día estuve ya te digo a nada de abandonarlo fue básicamente que el combate hiciera click por decirlo de una forma cuando de repente empezó a tener sentido y mis manos empezaron a hacer lo que yo quería que hicieran me acabó encantando que da 150 por pescado está por el Diablos es verdad que habíamos venido por un Diablos y otro pescando de todo menos cazar es increíble es increíble es increíble de todo menos de cazar se podrán encontrar aquí mapa detallado los benefactores coños ah son los espíritus esos que te dan buffers pez dorado pez dorado que grandote diablos este que grandote no que yo llevo la varita mágica no estoy preparado para esto alguien sabe si hay armaduras superpuestas para los humanos ni idea no creo todavía yo es que si no me dejan ser fashionable en un Monster Hunter eran estas ¿no? no vale a ver ¿quién soy yo de los colores? el único que no se mueve supongo que me encuentro escucha el rojo Daniel eres el rojo ¿y dónde coño estoy? ah vale ya me he encontrado ya me he encontrado en la otra punta del mapa que es donde no está el Diablos básicamente voy a hacer un favor y voy a poner el puto mapa mierda quería pillar a la lanja ya se ve igual pero bueno ya te vas a venir conmigo te guste o no te guste resistete más resistete menos de hecho depende de cómo vamos a buscar a la lanza y lo traemos también a mí no me rayéis ya que él no sabe por dónde venimos porque no tiene el mapa ya ya lo tengo ya lo tengo voy a por flores del desierto de esas por aquí se supone que hay una hay una justo al lado del Diablos también aquí hay una vale no está aquí ¿quieres guardar el arma? aquí está ¿son estas? son unas que parecen bodas sí son estas elección completada ya está ya puedo ir a por el Diablos yo también vámonos sí que es más grande un gran bote el lanja es más lento de lo que parece joder si el lanja es lento ya llego pero imagina ir en perro cuando pude ir volando deberías ponerte al gato tontos debería sí nada es por la glaive no llevo queriendo ponerme al gato como tres o cuatro cazas pero no me acuerdo nunca mientras te acuerdes ya nada más como yo no no es que no me estoy acordando me está empujando con los cuernos el bicho y no lo puedo pegar corazón de diablos no lo voy a hacer me hago me hago no sé si le consigo partir los cuernos a ver es partir puedo intentar ayudar queréis cuernos o cola ambos vale hablamos del bicho he llegado it's big mila jopovic a jacobovic daniel te he dicho que tienes que ver la peli no tienes que hacerte ese favor abajo o arriba es abajo ese favor es abajo hola ni se va se baja por aquí verdad donde pone abajo no 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 es que los mapas mira que los habré hecho veces y son más pequeños que el golpe no me aprendo las rutas de subir y de bajar está jodida son muy verticales se definen muy bien eso se nota nuevo mis cds están yendo un poquito a la puta sí aquí abajo un poco paralizado ¿cómo lo has hecho? si estabas pescando llevo un rato aquí pescando he dicho es que no le lleva la cola bien estás loca loca arriba ¿qué es esto? se puede picar así un rachoy de esto una rachuela papadre creo que hacían falta algunas para la armadura de la otra hablando de la película de Monster Hunter ¿tú qué crees? de la peliculaza peliculaza? por favor no el día que veas 20s en stream ya tienes título las peliculazas ERRT oh tú y está arruinado yo no había aquí sí pues no hay nada que yo recuerde están bastante vacías hay huesos abajo del todo creo bueno había un güey con una pared creo en la que tampoco había nada sí es verdad que hay como una mini mazmorra rara vacía y está vacía del todo tío pero qué cojo ¿dónde está la espada de aquí? tiene que haber una espada sí se les ha olvidado ponerla creo que es la peliculaza de España rito de sí sí definitivamente ay coño que estoy yendo a por la Jacobo Beach la mejor actriz del mundo la Jacobo Beach esto empieza por Laza esto acaba por Laza Laza del cielo bueno creo que me ha matado always el bicho como me dé no puedo ir es que hay más equipamiento de rango bajo ya en la minimazmorra vacía que no te doy la costumbre del fatalis me están diciendo que hay cosas en la minimazmorra vacía pero hay que entrar en determinado momento hay una fauna exótica como el Ketsal sí por lo visto sale un pollo yo sé que en la zona de entrenamiento solo aparece durante el día llegas a una zona vacía pero hay un mural ah sí mola Koki sí te ha hablado de frenes sí básicamente me lo comentó Connie creo que lo vimos Woody y yo ¿no? sí lo pusimos a escalarlo hay una misión justo aquí del modo historia que es matar conseguir cinco hígados de los tiburoncitos estos que van nadando por ahí vaya vuelta me he dado tío qué coñazo ¿eh? sí, imagino sí, porque no se están quietos y como llevas un arma lenta ya, para eso mejor te pones una ballesta y creo que tardas menos aunque sea la primera del juego no, yo lo que he hecho es hacerlo con el perro montado en el perro pero... no, bueno, también ay, es verdad tendrían que poner carreras de de perretes, tío circuitos por los mapas pero que esto es un muster en plan minijuego sí, pero con los colegas yo creo que sería divertido este mapa es bastante bueno para un circuito la rodilla que de las rodillas que te preocupa ¿qué te ha pasado? creo que he estado he hecho un 100-0 creo de hecho voy a sacar el clip de... y voy a mirarlo no, porque no le sale la vida de los... uff, que sangre fría puedes mantener pulsado el botón de foto de la Switch que te graba un vídeo de los últimos 30 segundos ¿está grabando todo el rato la Switch? no, 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 no hombre, para que te grabe los últimos 30 segundos tiene que estar grabando todo el rato bueno, supongo entonces, pero... así es como funciona el software de NVIDIA que grababa también va grabando y borrando no, no, no no, no pues sí le pongo el rato un poco curioso ¿qué divertido es este bicho de mierda? es que se te ha olvidado protegerte contra el elemento hostias gigantescas además es que si te pones a pensar literalmente lo único que está haciendo este este bicho es correr de un lado para otro pero le funciona hombre, tú has visto la cabeza que tiene normal que le funcione yo también soy cabezón y no voy a invistirnos por la calle pues deberías no estás preparado para ese poder ¿se habrá quitado tres cuerpos de ahí? ¿solo? sí, pero no hay detallitos de juego así borrales y tal que a lo mejor me tengo algo más adelante lo de las carreras de perros es que yo creo que es una oportunidad perdida como no las pongan también puede ser que me haya puesto a pescar y no me haya buffado absolutamente nada pero este modo de corero para el diablo hostia, pero lo llego a saber tendría que haber sacado clip de cuando le corto la cola al otro, tío a ver si me acuerdo la próxima vez clip, pero no con Twitch con la Switch así no sale mi cámara sí también nada más conectas la Switch por USB al PC y lo puedes sacar perfectamente qué guapo cuando os vuelva a salir algo así guapo intentaré acordarme de darle para aclararme ah, pero hay que mantenerla pulsada sí, tienes que mantenerla pulsada un poco guardando y se te graba el vídeo sí, sí, sí madre mía la tecnología, tío de verdad la madre que lo parió uy, el macho lo hacen mucho esto en el war no lo hacían tanto en este juego sí que me he dado cuenta tiene que ser algún trigger algún trigger en específico que los mandirá en ese tío vuelven a las áreas anteriores nada más llegar tú es muy raro creo que aquí es porque es donde come pero me sigue molando un huevo que este bicho sea herbivora dándose de hostias con todo el mundo no hay que ensartar que comer lechuga no llega con la boca sin ensartar a alguien no se queda raro eso es cierto es como el burro como el burro pero como como un cactus entonces, ¿sabes? como en la peli que maravilla de película solo tengo unos recuerdos ¿cuánto de borracho ibas? se come algún bicho en la peli se come algún bicho en la peli no a mí hay llego bicho al chino de un back o sea, tuviese un tío o sea, un bicho de estos súper grande pues vamos a dar dos gente pinchándolos con un cuernito ¿puedes darme el buffo rojo? hostia, qué pesado tío, de verdad vale, pero no es que lo pinche que diga le sale el culo por otro no, lo pinche un poco estoy quedando sin pocis gracias madre mía y ahora me da una hostia y tengo que ir a curarme otra vez hostia, que no me no he recargado las megapociones voy a intentar spamear más no, pero que no he recargado las megapociones desde el rayante antes, digo mira aquí a esta pared, gilipollas ahí, ahí, ahí al menos se te graba el puesto he visto el ancho se puede pegar a la pared si, se queda mordiéndola como el pigrex es curioso que el diablo se quede clavado me acuerdo que le pasaba el monoblo si lo... él se lleva la pared que es diferente ya el monoblo ya nunca más se supe ya no es mal que no me he llevado esa es que no me acuerdo la historia detrás del monoblo porque para ser un diablo joven que creo que ponía que era o algo así si es verdad el monoblo ya se me había olvidado que existía es un diablo pero con un cuerno solo básicamente con alas adiós cola hace cuanto que no sale ese bicho es del 2 y ya está, no vuelve a salir o que? o salieron alguno de nintendo igual en el generation se apareció no, no me acuerdo en el generation tendría sentido que apareciera pero... en el 2 era de los primeros si, si, si si era el diablos de rango bajo claro antes de encontrar con el diablos y la diablos negra era el rito de iniciación si que habría monoblos y monoblos blanco también hijo de puta que pensabais que se había ido es que se ha ido para el fondo y digo vale perfecto ha vuelto eso lo hago yo con la glaive me ha copiado ostia solo le queda la espalda por partirle no? si no, el lomo lo tiene ya partido creo no pues tiene todo roto entonces a darle de ostias joder macho no doy abasto yo os puedo curar un poquito pero muy poquito se agradece que le ha pasado? se ha cansado? creo que se ha cansado de hecho quiero ver si me dan joyas de alcance extendido bien para joder a ver si lo estuneo porque es cualidad estaría bien no lo hemos montado tampoco hablando del tema oh seguris ahora me voy perdedores no no se cayó se cayó se cayó no no es cuando giras uno se le va la olla me gusta mucho la canción del desierto a mi lo que no me mola es que cada bicho antes tenía su música ahora es según el mapa y solo los más importantes como el magna malo o los dragons ancianos tienen su propia canción en el juego me mola mucho la puta canción del ryan tío la música del ryan yo la estaba esperando aquí y me quedé con la cena qué lástima que no la hayan puesto no había caído pero es verdad que no está pim 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 ay dios muy icónica esto es muy grande si hubiera metido al bazellius y la música no hubiera sido lo mismo ostias es verdad jajaja completamente de acuerdo bazellius necesita la música tío ven como un carron de osc acojonado mucho en la música porque se vio lo que viene detrás no 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 y te ponías a mirar arriba y decir dónde está por dónde viene mi la reflexión era desde arriba te tiraba te pegaba un par de dos y te estiraba y luego se iba sí ya he cumplido Jódete. Coño, gal naranja, tío. Los cuernos, pero los tiene los... Apareció alguien que no me he visto. ¿Cree que es el barro? Es el barro. Si, hay un barro. Por aquí. ¿Lucha contra el mismo barro? Es verdad. Nunca he visto un barro. Yo sí, porque había una misión que necesitabas barro fértil, creo. Tiene calavera. Así que me hizo un barro de rango bajo. Offline. Meto la trampa. A ver si el bicho para quieto. Vale, ahora. Ahí viene. Estamos todos aquí en defensores afilando. ¡Oh, no! Afilad, chicos, afilad. Ahí está. Ahí viene. Es que es magia, tío. Tal cual. Es puta magia. He costado este bicho, eh. Es verdad, el Mizutsune también la canción mola. La de Mizutsune sí que tiene canción propia. No. Ay, mana malo. Meñemayo. Meñemayo. Lo he mencionado antes, sí. La del Pukei es la que más mola. Voy a repetir, eh. Voy a volver a ponerle a mi personaje voz de tía Ron. En el PC. Seguro. No ha sido bueno, tío. Sí, cuando te tiras media hora buscando un bufo en concreto y no te sale. Me ha pasado antes con el rojo, que no me salía. Misiones e informa. ¿A quién? Bien. No es verdad. Plaza camarada. Ah, vale. Es la de largos, tío. Ah, es verdad. El submarino. Mira, ahí tengo los tres. Ya la puta hora. El submarino. Porque a mí no me ha salido. Ah, no, espera. Te tengo algo. A la poner con semilla de poder, para hacer polvo. Polvo. He tardado en tener esta. Vosotros la teníais desde final de rango bajo. Yo la acabo de conseguir ahora también. La acabo de conseguir también. Dice que le saliera la misión, ¿no? Es verdad que no. 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 Es un día. Vale, vale. Yo la dare. A ver. No me la da. Me queda algo más. Ne. Hago a poner un feline. Hago a poner a Alberto. Viala. Hago a Samune. Y... Tienes que traerme... Mire, sigo teniendo un cristo, ¿no? Sí, cuatrocientas. Cista de sombrías. No, cita de montes, así. Pues nada, tú que le vayas. Me gustan los submarinos, tío. Sí, me gustan los submarinos. Creo que se ven luego desde la sala de reunión. Nada más jugo más. ¿Sí? Sí. Y ahora... Sí, el maxifusionador no me mola, tío. Como es en este juego por ahora. Es muy RNG. Pero bueno, también lo eran las joyas. Sí, pero eran cambios las joyas por el colgante, tío. No, ya. Siempre tiene que haber ese... Tiene que haber RNG, ¿no? Ese RNG. Porque como no lo haría poder craftarlo todo. Sí. Chap. Que... Yo por RNG haría las joyas, no las cibas, pero bueno. Sí. Porque por lo que veis, semejante cantidad de combinaciones, que saló. Seta del monte, tío. Necesito esto. Para que consigas la que necesitas, es que saló. Porque necesito esto y lo necesito. No tengo billotas. Wow. Que tu culo explota. A que no vas a ver al búho, cada dos o tres misiones. Mal lío de búhos. Sí, suelo ir. Ya como mola con los submarinos por aquí. ¿Los estás viendo? Sí. Tengo que ir a ver. En la sala de reunión, dices. Sí. A ver, fíjame. El tercero tolendo. Uy. Como mola. ¿Dónde estás? A ver. Ah, mira. Es verdad. Pero ahí van. Tío, yo no los veo. Pero no están enviados ya. Es cierto, no he mirado. Qué pena, me he perdido al perro que estaba saludando. Es cierto, es un detalle verlos por ahí en realidad. Sí. Como mola. Aquí va hasta el gato. Ah, no. Venga, vamos a ponerlo. Se me olvida siempre. Bueno, voy a ver si me da para los pantalones de diablos. Y ya tengo una pieza mejorada de rango bajo. Nani. Diablos ese. Me da para los pantalones. Y da las mismas habilidades. Perfecto. Pero con más defensas. Y huecos. Muy importante. Si tuviéramos gemas que valiera la pena. Ya, de momento la gema. Coño, pero es una gema de nivel 2. Que tengo por aquí de nivel 2. O tapones. La de tapones me gusta mucho. Ah, mira. Está la joya almacén. ¿Qué almacén? Uf, me interesa. Me interesa un huevo. La carga, claro. Recarga y capacidad. La munición del lanzapistole y la capacidad de viales de leche cargada. Necesito. Gosjaraj. Y cajacola de Bishaten. Vamos a por un Bishanten, ¿no? Y Neidot luego. Y otro buscará. Me hace falta también. Te voy a decir, nos quedan dos misiones para subir de rango. Pues acabará el juego ya. Yo mañana tengo podcast, chicos. Sí, pues ya me pasaré mañana todo el día farmeando. Yo hasta el viernes no puedo. De momento, entonces. Pues quiere... No puedo acabarlo. A ver, ¿qué hora es hoy? No podemos acabarlo hoy. Sí. ¿Qué hora es? Podemos intentar, ¿no? Nos quedan dos misiones y luego la pesada, ¿no? Pues dos misiones más una. Pues apetece hacerlo. Sí, sí, sí. Venga, sí, sí. Y así ya mañana farmear. No es rushear. O sea, yo... Es por... Mañana me puedo apuntar a farmear off stream. Cuando acabe el podcast y antes del podcast. Pero no quiero acabar mañana la historia porque no voy a hacerlo en stream. Y prefiero hacerlo en stream. Sí, sí. Hay un almohadero más bonito. Oh, no, lo ha tirado Merku, ¿no? Vamos a la de Merku. No hay ningún arma que paralice. Una que duerme. Esta. ¿Contra qué la de bienes del nicho? Este es de los nuevos, este no lo sé. No me acuerdo. A ver... Y no me la puedo dejar. Notas de cazador, monstruos grandes... Esta sí. El almohadrón es débil contra fuego y hielo. Hace más parálisis la otra. Voy a ir con... Spawn esta vez. Voy a probar a ir más con veneno. Bueno, por ahora que vaya, sí. Ya más adelante se lo cambio. Almohadrón es débil contra fuego y hielo. Me apetece con la de raza. Almohadrón. ¿A qué era débil este? Al fuego y hielo. ¿Te he comido? Se me olvida comer muy a menudo en este juego. No puede ser que esa mierda lleve entre los nutrientes que necesito yo para cazar. Ya ves. Nosotros que se tendrían que meter un pollo entero. Más una sopa. Más una tortilla. Y aquí te comes tres bolitas. ¡Y sí! Más tres brochetas. Pero casi aquí. ¿Dónde es que se ha entrado? Ven aquí. Killer gone. Por cierto, gracias por los 35 meses. Que no te he dicho nada, killer. Casi tres añitos ya. Perigil. Guti, tienes que verte la peli. No te vayas a esa mierda, Guti. Es que es una maravilla. Es que seguro que la ves y le gusta. Sí, sí. Seguro. Seguro que la ves y le dice. Fua, gracias, Carlos, por haberme enseñado la luz. Y yo de nada, Daniel. Dale, Mercu, a ver si se calla. Perdón, no sabía que era yo él. Si no, le hubiera dado mucho antes. Claro, eso está. Y yo hubiera dicho, claro, tío. Siempre contigo y él. Claro, bebé. Y nos hubiéramos ido a la apuesta del amanecer. Carlos, ¿con quién viste la tele? Claro, bebé. Joder. ¿Con quién viste la tele, Carlos? ¿Con madre, que aún no se lo perdona? ¿Con Edu? Con madre, que Edu flipó. Y de hecho, se quedó dormido en mitad de peli. Y sigue flipando. Estaba flipando tanto que se quedó dormido. Pero porque era muy tarde. Pero el ser humano te dijo, ¿esto qué es? Pero qué guapo, qué maravilla. Y de hecho, a todo el mundo le dice que la vea. ¿Con quién más? ¿Con Mayara-sama? ¿Tú no somos cuantos? No, por dios. Mira, de los tres que has dicho, casualmente los tres son dementes y han dicho que es buena peli, ¿no? Es que es un peliculón. No es una buena peli, es un peliculón. A ver. ¿Habrá... Bicho o no habrá bicho? ¿De la peli hay tres? No, el... ¿Cómo se llama, tío? El de la pirámide esta. Era al amanecer, ¿no? Esto no tiene pinta de estar amaneciendo. Es que voy a tener todo saber. En esta mapa siempre está medio nublado. Yo voy a mirar, por si acaso, tío. Ay, Levo. Que Levo se ha enfadado muchísimo con la peli. ¿Por qué? Porque es un tío racional. Claro, es que es un tema que es que... Ya, pues, se cabreó porque dijo, hostia, acabo de perder dos horas de mi vida. No, era porque no la entendía. No entendía nada. ¿Cómo que no? Pero vamos a ver, Carlos. Deja de engañarte de mismo. Deja de engañarte. Se me está echando la miel para la boca del acto, ¿no? Ya está, no pasa nada. Pero que no es como si hayas visto, yo que sé, Robo Geisha, ¿vale? Como a Mochi, que le flipa. Porque es una mierda. Pero sabes a lo que vas. Otro película. No lo has visto, lo has visto de GIF y es un piso. Hay que decir que con esto también sabes a lo que vas. Te iba a decirte. El tráner te deja muy claro que va a ser una putísima mierda. ¿Esa qué? Llegará el día que la veáis y diréis, vaya. Carlos, tenía razón. Ay. Sí, llegará el día, ¿eh? Never lose hope. No, me tomo una puente, creo. Era a esta altura, ¿no? Pero no sé en qué lado era. Ni confirmo ni desmiento que esté yendo a buscar una montura. Hostia, que no he recargado potis. Ay, Dios. No, tío. Yo tampoco, tío. Me cago en la puta. Estaba con una. Yo es que no he gastado los medicamentos. Tengo comida gratis. Yo también. Yo llevo sin recargar desde... ¿Cuál hemos hecho antes del de antes? Desde el Rayan. Desde el Rayan, sí. Bueno, puedes parar de hacer mierdas con la polla. Es decir... Otra vez. O sea, estoy en puto parla. No hay vicio. F. Ya me lo imaginaba, que no iba a haber. Ah, narga coacha. Arte incomprendido. A ver si iba a agarrar los bichos raros. Para nada. Creo que puedes hacerles una foto. No sé si te dan un logro o algo. Sé que hay logros en el juego. Probablemente si encuentras todos. Hostia, que solo me quedan 6 megapociones. Lista de fórmulas. Ojalá tener 6. Cantidad a crear. Solo para hacer 11. Ahora. Ahora el bicho. Ay, mira, si estás cerquita. Te haré huesetes. Creper gas. Creper gotas. ¿Que eres Monster Hunter o que eres Resident Evil? Ay, me pica la sien. Vale. No se ha movido. Se ha subido ahí el bicho. Hay una serpiente que nos espera. Lo va a bajar. Es por aquí. Vale. Buah, buah, buah. Dicen que esto se parece una nutria. ¿Qué es eso? Ah, una narga. ¿Nutria? No, la nutria era el otro. El Somnokant. Sí. Esto se parece a un neurón cobra, tío. Oh, que se ha bajado. Sube. Sube, sube. Tú la sabes a pescar. Sube. Llegando. A mí me deja abajo del todo, tío. Ahí llegó, chicos. Me he picado medio mapa. Por el camino. ¿Dónde coño estáis? Ah, estáis abajo. La hueva. Joder. Estoy encima yo. Hay un agujero aquí para bajar. O sea, se cruza medio mapa y ahora tener que bajar. Y no puedo ir por aquí. ¿Cómo coño llego allá abajo? Por arriba, laza. Ya. Hola, narga. ¿Puedo? ¿Lo habéis usado, el narga? Sí. Sí, joder. Narga ha usado. Qué asco. Qué asco. Pero, laza. Uy, a cabecetines, supio. Pero que lo he usado yo con todo el amor del mundo. Es que no sé dónde está la entrada a la cueva, tío. Por arriba. Ya está el río. Las entradas del río. Sí. Arriba ya está. Vale, creo que es por aquí. Por donde haya salido el narga. Por aquí, creo. Puede ser. Sí. No. No lo sé. Sí. Por aquí. Una nalga abusada. Hola, Raúl. Oye, Raúl. ¿Vosotros vais a tener partida de rol este viernes? ¿O I for the King? ¿O qué? Por saber si juego al Monster Hunter con estos o no. ¿I for the King? No. ¿Qué pasa con él? No. ¡No. ¿Qué pasa con él? No. ¿Qué pasa con él? No. No. Hay dios Joder macho, ¿puedo acercarme? Tiene un melón En la cola No, es un jaspe Guti, no damos una, tío Deberíamos acercarnos Yo no estaba llegando A la punta de arriba ¿En serio? Joder macho Me ha quitado como la mitad de la vida Más delante de la vida Con el melón La verdad es que sacude duillo Vale Raúl, me parece bien Dale a esto que estáis jodidos Pues este fin de semana Voy a farmar con vosotros Off stream Y a lo mejor el sábado o el domingo Hago una línea caliente Haciéndome las de single player Ojo Yo creo que ya empezaré a priorizar un poquillo Y hacerme cosas que me gusten Vamos a ver a el Razzalos ¿Te sabe ya alguna build meta? Todavía no Voy a copiar algunas de los spirit runs Pero poco más Ahora mismo no hay ninguna Es que depende mucho de lo bien que te ha enseñado los Stalinsmanes también No jodas Si Si los Stalinsmanes en serio Hay guías de como parmer buenos Stalinsmanes y demás Pacho Puedes parar Viene al centro ¿Cómo has venido hasta aquí y se ha vuelto para allá? Estoy saltando Hay block Oh gracias Por la cola es lo que le queda ¿Se le corta? ¿O se le rompe? Se le corta Rompe No, no, se le corta Deja un cacho en el suelo ¿Por qué? No, también Sí Pobre No sé qué hay de lo que hiciste ¿Qué sale de colas? ¿Qué sale de colas? Levanta la mierda Se le corta un poquito el tinch ¿Qué pasa por encima? Vamos que cargo la espada Mi gata está curando No sé si estáis en área Pero no os curéis Ay Dios Perfecto Ay, el fango ese guarroso Es que para llegarle a la cola, ¿sabes? ¿Coño hace ahí arriba? ¿Qué co... ¿Qué arriba? ¿Coño? Mira que le pego con los kunais, eh Pero... Pero... Yo estaba buscando y digo ¿Se ha ido? Claro, yo he visto de repente Que había una explosión Y ha desaparecido Y digo, ya está Ha volado Se ha marcado un carro Baja 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 De hecho Se ha marcado un carro Sí, sí, sí ¿Cómo que bajas? Hemos subido todos las... No, baja Yo le estoy tirando kunais No baja, tío No sé, hijo de puta Se hace todo el mapa Y luego subir una pared Y le parece un sacrificio Hostia, me he caído Ha bajado... Ha bajado... Ha bajado botete Sí, lo he lanzado ¿Cómo bajará el bicho a por él? ¡Ay! No sé, pero tengo un carac... Va a ver el melón Que tanto me tiene una lanza Ay, no, sí Tengo suficiente No sé si le voy a dar Tengo que apilar, tío ¿Una más? ¿Cómo mierda? Me he aturado la fumba ¿Cómo mierda? Ding, 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 ding What, what, what? Es verdad que este señor crea cosas ¿Cómo me he cargado el hacha? Madre mía Necesito afilar ¿Pero va a venir a por mí? Vale, ya está Afilar he cargado al máximo ¿Ves? Voy a poner un potenciador aquí No le doy Uy, 100 ¿Dónde vas, cobarde? ¡Hijo de puta! Como he hecho de menos al perro Cada vez que se muere Cada vez que se muere ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¡Oh, los pilares de caca! Pues la de mierda que nos tira ¡Cabrón! ¡Cabrón! Deja la cola quieta, hostia Ahí está Tío, me mueve con la cola ¿Te la hemos roto ya? ¿Cola? Joder No, no le hemos roto la cola todavía No, no Es que me costa mucho darle ¡Qué porrazo, ¿no? Mi gata está cantando No os curéis Es que he curado la gilipo y esa Q te iría a subir ¡Oh, me estuneado! ¿Quién es tu...? ¿A cómo? ¡A ti! Estaba encima de una de barro Bueno, me da para que agarra el botis Que no te iría No, no le dé La elefa marrón no A girar con la cola Hostia, que estoy muy tocado Me mató Bueno, teníamos el tango de fresa He intentado huir Sí, sí Se ha matado tres veces en realidad ya, ¿no? No, dos A ti y a... Ah, vale, vale A Carlos no llegó a matarlo Ha estado ahí, ¿eh? Pero... Pega mucho más que la glaive, ¿no? Todo pega más que la glaive Sí, sí Pega más que la glaive La chaspada ¿Qué dices? No me lo creo Es muy divertida Con esta espada Pensaba que estabas diciendo la glaive Yo sí Es la arma de diversión Todas las armas tienen un arma de coña La glaive es la glaive ¿Y qué es lo que más te gusta de la glaive? Está bien para meter estados Llorar cuando veo que no hace daño Lo vi en los comentarios de un vídeo de YouTube Hace poco de las armas de Monster Hunter Del Rise Que había uno frustrado Porque decía Es que la glaive era mi favorita Y ahora es una puta mierda Tal Y había uno que le decían Ey, a ver Está bien para montar Y meter estados alterados Cada arma tiene su... Es que es verdad Sí, para meter estados alterados está bien Pero... Se mueve el insecto Ayuda mucho a meterlos Sí Se fue Se fue Otra vez Los pilares Que vanilla tiene Tú Joder, macho ¿Material? Pero que no Hemos roto ya la cola, ¿verdad? No No Ah, coño Pensaba que sí Vamos a montarle Cinco ¿Me subiré? No De hecho no tengo cargada la espada todavía Pensaba que sí Hola Hola Estoy buscando la cola ¿La del bicho? Sí Ahí está Déjala quieta un momento Se va, ¿no? Está cojeando Pillarle la cola es súper complicado, ¿eh? Es una mierda A mí me gusta mucho ¿Le ponemos las bombas en la cola? Si se le parte No se le corta O si se le rompe Sí A ver El daño se acumula De todas formas para el corte Vale Entonces sí No sé qué estoy diciendo aquí Creo que inconscientemente Estaba yendo por el rayán Sí que se ha ido lejos Wow No sé, pero Claro, estoy bien de ahí El narga está aquí al lado O lo que sea Y dar un par de oses Para alargar el arma Necesito algo Ah, vale Los bichos están ahí abajo Pégale al alza Se emocionará pegar a otro jugador Pero el alza no es un jugador Nos daríamos de hostias Cuando se va el bicho Nos reventamos Vale, ahora me ha cargado Bombas, no Estaba pensando ¿Qué preferís? ¿Bombas o capturar? Creo que prefiero bombas Vale, pues bombas Me he equivocado de lado Pensaba que era el rojo Y sería el amarillo Pues voy a esperar Porque hay bichetes Aunque no parecen hostiles Venga, voy a poner las bombas Hostiles Ah, sí Eso sí que lo son Pero es que tardan Vamos a pegarlo ¿Qué materiales? ¿Materiales? Se lo voy dando De hecho, se los podríamos dejar a Guti Para que se... Para que cargara el arma Claro, la tenía cargada ¿Han explotado ya las bombas? Sí Vale Ay, Dios Ay, Dios He que lo he visto venir ¿Cuánto metes de una hostia cargada? ¿A toque? De la tercera Ahora es que no tengo el fuerte Ah, pues Me meto 200 No se le ha roto, ¿no? Me meto yo más, entonces Con la hostia Con el fuerte no lo sé Hace mucho que no lo pongo Es que esto va muy bien No tienes que pegar dos saltitos Y puedes dirigirlo Sí Está demasiado bien Es muy bombo, ¿no? Eh, ¿lo vais a matar? ¿O lo vais a atrapar? Matar Quiero aportar a la gola Ahora Tener Creo que la entrada por aquí es del 7 Eh, por el 1 Puedes entrar Las piedras que hay Pesado, tío, por favor Me gusta mucho esto Oh No para curarme El melón Se le va a agarcar la cola Yo no lo estoy pegando a la cola Me tienes pa' los huevos Joder ¿Ahora has llegado o qué? Pero me cuesta darle En la cola, tío Bien Venga Bueno Que se joda ¿Dónde estoy? Aquí Me gusta mucho este bicho Es que, tío, me acercaba a él Me daba una hostia Y me mandaba a Cuenca Me tomaba una mega poción Me acercaba a él Me daba una hostia Y me mandaba a Cuenca Ha sido así tres veces seguidas En esta área Porque te ha recordado A tu experiencia con las mujeres Rabia Hijo de puta ¿Me puede dejar de pegar a mí? Por favor No Huesos Ahora, coño Coño No, no, no Eres como un ex pesado no bueno Tío, llevo las armaduras De tal manera Las piezas Que se me ve el ombliguillo Se me ve la clavícula Es muy gay El ombliguillo Pues te ha representado perfectamente Placa de almudrón Orbe dorado de almudrón Placa, placa Verás como me he pedido una de esas A mí que no me han dado ¿Cuántos sorbes de armadura tengo? ¿Qué es lo que le quería hacer? Tres La placa de este monstruo es clave Para una pieza de armadura muy buena ¿Sí? No sé si es la suya O la pascuala Queda un bicho, ¿no? Para pasar de rango Yes Almudrón ese Y... No me ha dado Para... Barro enriquecido Requiere barro enriquecido Tenemos o Tigrex Me mola la capucha Entre Tigrex y Magnamon Magnamalo, ¿qué preferís? Magnamalo, entra El Tigrex también El Tigrex no lo hemos cazado Quiero ver qué hace la armadura El Tigre no lo hemos cazado Es veridad Su armadura no pide ninguna placa Curiosamente Placa, placa El barro enriquecido imagino que es el barro Tengo el triple rosa Pongo el Tigrex entonces Sí Aquí era débil Vosotros A los adultos Creo que era rayo No, es mentira Te dice y está ahí Tigrex Tigrex A rayo Draco Y menos Un poquito menos A agua Y es inmune prácticamente A lo que viene a ser fuego O sea Rayo si tenéis Y en su defecto Draco Parálisis Es verdad Nunca viro los estados Alterados Me lo voy a pillar Porque este tío Era un hijo de la gran puta El Tango Un cosechador Vertiginoso Especialita Dober debería terminar Hacérmela tío Es que no tengo dinero Me da palo Son 7000 cada pieza Si vas bien ahora De momento no te hagas nada Porque vamos a desbloquear Si es para el bicho final Exacto Millonario No sé Qué será el bicho final Supongo ¿Qué dijimos? Nargua La serpiente De rayo O algo así A todos Reponer porciones Bonicos Porciones Sí lo he hecho antes En la En la tienda de campaña Me he quedado sin bombas Tengo que comprar más Lotería Ay A ver Me ha tocado Y además cuando tienes lotería Tienes descuentos Se ha producido un error Pulse el botón Poco y reinicie la consola Si la consola se reinicia Mantén pulsar el botón Poco es 12 segundos Para apagarla Esperamos Hostia ¿Cuántas horas llevas con la consola? Pues unas cuantas Vale De las 5 y media tarde o así Igual no lo he desbloqueado aún Ahí pa' Pez Fragil Tigrex Tigrex Amigo mío Ya vi la rayo ¿No? Los tigres Si no recuerdo mal Sí Rayo Hielo Y dracón Me ha pasado dos veces En stream En rito así Y Por lo que dice Carlos Es débil a la parálisis Pero yo llevo parálisis Porque va con lo de rayo Melku Parálisis he dicho Pero Melku ¿Es débil a parálisis entonces? Sí ¿A qué Melku? Has probado darle el LL Voy a probar otro insecto Va ¿Igual hay alguno nuevo Por haber subido RC? El triple de rosado No No hay Tengo este Carga rápida Quiera No me acuerdo Ataque en cadena cargado Mayor recuperación de resistencia Mayor frecuencia Doble color Voy a probar los de doble color Pero quiero probar uno Que haga algo chulo Vaya ¿Cuál será la contraseña? Cortante Ataque en cadena Voy a probar este 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 A ver lo que hace Me parece curioso Que World Solo ha perdido Como unos 10.000 jugadores De media Desde la salida del Rise Supongo por estar En otra plataforma Sí Se ha quedado todavía Con mucha gente jugando Yo creo que hay mucha gente Que no tiene La Switch Que sigue jugando al World O gente que Lo está viendo No tiene Switch Y se ha comprado al World Sí Y que Al precio que está Es que es un Must play casi Sí La cantidad de los que puedes echarle Siguen rotando los eventos y demás Imagino Así que No, no De rotar nada Están todos permanentes Todos permanentes Wow Lo único que rota es El Safi Y el Pulve Sí Ok Todavía me quedaron Algunas cosillas Por hacer en World Como acabar todas las opcionales Y demás Igual cuando haya algún parón En Rise Lo pongo a ello La pinta de pleb que llevo Tío Tengo que hacer un armador En condiciones Todavía no sé Cuál Es que me da la pinta Es que yo Yo también Sabes Ya Es horrible Hola Hola Y cuando esté completa La armadura Para irme Quedar guapa Tampoco va a quedar bien Ya Pero bueno Tenemos superpuestas Yo creo que voy a hacer Un set completo Antes de saber Los sets meta y tal Para sentirme guapa Al menos El casco de raza los de tío Es la cosa más Que te voy a echar a la cara Acabas de jugar Las pelotas Después de la armadura Del bicho final Que hemos hecho Esa típica de pelotas También Ah porque íbamos Tío Nunca Nunca me buffo Luego me revientan De dos hostias No me gusta la mecánica De esto Me gusta la del rampage Que hay una bolita Esas de colores Y te lo da todo Y te lo da todo De golpe Creo que soy yo Que más tiempo pierde Dando vueltas por el mapa Y buffándose Siempre Siempre Da igual cual sea la misión Da igual donde tengamos Como que creo No pero yo muchas veces Alcanzo Bastante barra De estamina Y de vida Para el hielo Yo suelo llegar Bastante rápido Tengo como una ruta Ya hecha No sé por qué Con el hielo El hielo Lo tenemos muy medido Ya ese mapa Creo yo Ya Tengo ruta Por lo menos Para maximizarme la vida Otra cosa No lo sé Este no me lo conozco También Joder Hola Silver No me he puesto a hacer Ni a pensar rutas Voy para allá Y si veo una esfera de color Voy y me acerco Ni yo no tampoco Pero No sé Del hielo se me han quedado En la cabeza También es importante Si encontráis Las planticas estas Yo siempre las reviento Te suelen dar Dos bufos Ah si Las florecitas Si Lo descubrí sin querer Me he quedado Sin cordobich En mitad del vuelo Oh my god Pues aterriz Aterrizate como puedas Pues me he quedado Abajo del toro ¿Por qué no? Me lo puedo llevar A ver tú si Yo paso de tocarlo Que ver a que huele eso ¿No quieres ver como le meto Esta preciosa cornamosa Por el orto? A ver pues No es lo que más desee ver hoy Pero vaya ¿Has visto la película de Monster Hunter? ¿No tienes criterio alguno? Claro que sí Ahí te ha dado Mensaje antiguo Oh me tengo Espera un segundo Aquí donde estoy yo Ahora que soy el rojo He encontrado Una espada Debajo de flores Debajo de las flores Puede que la tenga ya Voy a mirar ¿Seguro? He encontrado varias Entre flores y tal Pero voy por si acaso Y volvería a ver la de Monster Hunter Porque es un peliculón Y ya está Había que decirlo Sí, ya la he encontrado Vale Haciendo el datipose Verdad, se me ha perdido la ancha Me cago en Dios Voy a tener que ir a por el diablo Es que remedio tú ¿De dónde está? Una tierra llamada Libertad Estaba aquí Aquí, las florecitas de aquí Fermentilibre Ah, pues ya las tenemos rotas Así que imagino que ya las tengo Yo es que no me... Uy Nada, nada Me he asustado con nada Uy Oh my god Ay Es que había dos de los bichitos estos Dormidos juntitos Y digo, la diablos está dormida Porque, no sé Me ha parecido muy similar Pero que nada Que ni puto caso Que hay dos de los bichitos estos Eso es otro campamento Era más plantas Hijo de pronto Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta ¿Estampo? Qué dibujos Voy a hinchar Y un saponzoña también Cata, no me tires el móvil Cata, no me tires el móvil No, por culo Voy a por él Ah, no Tú verás Yo intento coger al diablo Si voy Si hay un wipe menos Pues ya sabes de lo que es Es que el anja se me ha escapado Se estaba marcando Me voy a matar Me voy a matar Porque me está mirando mal ya Es que lo sabía Cuando te convea bien El hijo de la gran puta Bicho asqueroso de mierda La rabia La rabia no es El asco Pues bueno Tenemos un try menos Me hincho a bufos yo Pero no es ni medio normal Tengo la barra de stamina llena casi No necesitamos Había más hierba Pero ya no me acuerdo dónde están Piños Es que el anja no se queda quieto Anja, me caes mejor tú Quédate Eres más fácil Por lo que quiero ya me va bien Más fácil, pero no te ha matado Hace un momento Me ha matado el diablo No el anja Ah, vale, vale Bueno, ya está Venga Estoy suficientemente bufado Hoy Suficientemente bufado Hostia, que se caen Se queda pillado ¿Se ha metido en las arenas movilizas? Sí Se queda con el iPhone a trampa Coyo No sé cómo llegar No sé cómo llegar de forma eficiente A donde estáis vosotros Está enfadado ¿No tiene música? Sí Ahora No empezaba La verdad que desde el que hacía un daño No lo he visto, he dicho No puedo subir No puedo subir Hola, Kipar ¿Por qué no me dejas subir? ¿Musica? Mucha Mucho Mucho Ahí está A ti Y ahora sí Es que el anja está en la parte de abajo Y no quiere saltar No sé ¿Qué opinas? Bueno, a por esa colita Está ya paralizado Oh, he fallado Para atrás Estoy aturdido Perfecto Oh, no he llegado Con un ataque fuerte No te vayas Por favor A ver, si os llego Con toda la sinceridad del mundo Que no tengo ni puta idea de dónde estoy Me creéis Te creo Sí, Kipar Lo recomiendo mucho Estoy en las ruinas Y a poco estoy siguiendo un rastro de bichitos ¿Por qué no te teleportas al complemento de arriba? Lo voy a hacer, lo voy a hacer Porque quiero acabar la ruta Ya que estoy aquí abajo Ah, tengo ya el máximo de stamina, tío Ah, vale ¿Y eso cuál es? Eso es lo de la... Y de vida La tumba esa en la que no hay absolutamente nada Por alguna razón Sí Oh, cómo ha fallado eso, tío Oh ¿Habéis visto lo que ha hecho el Kinsecto? ¿Qué ha hecho? El ataque ese... Especial, supongo Como lo he cambiado Ahora Kinsecto tiene ataques especiales Sí Ha hecho varios ataques seguidos Un reintento No, culpa mía No, claro, matamos Hombre Eso ya Bueno, eso es mayo Eso es por lo que ha sido para activarlo Maldito puto Dame el buffo rojo, hijo de puta Pega tres golpes el Kinsecto cada vez que lo mando A por un buffo ¿Por qué se da la vuelta? Pero bueno, gato Pega Kinsecto ¿Va que lo vea? ¿No está yendo o qué? Está en mi brazo el Kinsecto No, espérate Está mega como ¿Me muero? ¡Uh! Estoy muerto ¡Hostias, loco! ¿Qué te vea? A ver He llegado Va a bupear yo Venga, pega Insecto ¿Qué te vea? ¿Qué te vea? Problemas, 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 me muero He puesto un caracol de estos que cura Mi gata está atorando la flauta también ¿No? ¿Qué es esto, Dom? ¿Qué me hace Bobby Blurk? Ahora ¿Qué quieres? ¿Hay coño? Sí, joder, espérate, que le he dado con la combinación de botones del World El Diablos Ah, se pira Si os sirve de ayuda, el Diablos es montar Sí, ¿no? Hostia Pues voy a pegarle Espera, espera, espera Ahora que no me he prestado de miedo ¿Ha montado? Bien Oh, yo ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué quieres? ¡Fuera de mi camino! ¿Desde que has visto la película de Murder Hunter? Que no es el mismo Tío, menos mal que deje y se la diera Todo yo De nada, Dani Al puto suelo Ya ves, me gusta más Diablos gracias a eso ¿Qué haces a que casi mata a Mija Jovovich? Oh, paralizado Venga, otra Ah, no ha salido, crítico Qué pena Voy a afilar Voy a intentar afilar A ver si no muero en el proceso Que este gira Pero, 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 pero Ataques de desplazamiento Bien Al gilipollos que los diseñó A mí Vamos a montar ¿Qué quieres? Además que se ha puesto al lado del micro para faullar, ¿sabes? ¡Mía! ¡Míao! La tengo en el regazo ¿A dónde vas? No veo el mando porque la tengo encima del mando, tío Estoy jugando con instinto Voy a envenenarlo, por cierto Que tengo por faña Quédate quieto ¡Nooo! ¡Zorra! Se ha quedado en el choc Joder Ah, con la piedra La boca abierta en la piedra, wow No lo había visto Me ha comido gozo más grande Probablemente Pero, güey ¡Adiós! ¡Uh! ¿Qué la habéis puesto? Bueno, no se la puedo El regato El regato con la bomba Vaya tela He puesto una chapa Tiene un caracol ¡Uh! No te voy a contar la cola Son los números que me gusta ver Eso no No me gusta verlo ¿Me curo aquí, no? Sí, perfecto Ahí está Estaba esperando a que saliera ¿No te importa? ¿El mío? No Me ha habituado ya Al mierda menú este Hay veces que insecto pega Al conjunto con el cazador Cuando haces un combo Vale, vale Un momento Que si le habéis partido la cola Sí Sí Está comiendo Qué mono Toma una trampa Anja, no Dejame en paz Toma otra trampa Anja Tu puto has muerto Porque estoy sin bufos Pega, bicho Mira, ha pegado cuatro veces Ahí, el bicho Cuando lo mando Fugioso ¿Os podéis creer que el Anja me está haciendo Bodyblock encima de la cola? Dale la impresión De que hace más daño Que el otro bicho, además ¿Eh? ¿Se ha caído? Sí Está agotado No, me deja la mucha Se cae ¿Poder? Mira, mira, mira Mira, mira Puff ¡Hate la vuelta! Sssss Manja Tus putos Muertos Sí Me saco del mapa Ah, ese es el parry que decíais Que guapo Y no, no me ha hecho daño Que es un parry en el aire Es un parry Es una embestida hacia delante Realmente Que me levanta en el aire Sin impacto con el tío O sea, hemos embestido al mismo tiempo El Tigrex y yo Yo le he hecho daño, a mí no Y he acabado en el aire Para poder seguir Combeando No está mal Oh ¿Es posible que me haya subido y no haya ninguna pared aquí? Es un árbol Yo prefiero bajar No funciona Vaya, sorry Pensaba que bajaría si lo lanzaba porque no bajaba normal Se levanta una hostia Tenía que haberlo intentado con el árbol No le echa huevos ¿Se pira? Sí No está con calavera todavía Es durillo Plaza es del peor tipo de jugadores De los que pillan la cola cuando todavía está el bicho y se huipea por él Eso es mentira Eso no lo he hecho nunca Tampoco le queda tanto Yo sí Mis compañeros tampoco Falacias Falos Fungarrejo ¿Está arriba? Está abajo Está aquí Yo creo que me estáis engañando ¿Dónde está Carlos? A ver Creo que no le he pegado yo nada al bicho Pero es que no tengo esta mina Así que me estoy haciendo un filete un momento Estaba aquí al otro lado ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa algo? El parón con el escudo Mira, 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 mira Mola un montón el bicho Si te fijas bien Hace así como varios ataques rápidos Dejando una estela Uh, 156 Tengo que gira Madre mía la peoncilla Doy defensa yo así que en principio hace menos daño Coloco otro paracol Paraliza... ah no Me da que sí No tiene que dar mucho De todo modo Se ha hecho polvo Se le nota No hombre, tiene todo el rojo ya Ya Sigue partiendo la cara igualmente Es que estoy esquivando hacia él Es que lo del... Poder tirarte a por él Después de que te mande lejos Con... Con el cordobicho Crea manías muy malas ¿Cómo lo de tirarte a por él? ¿La esquiv? Sí, lo de esquivar hacia ellos Es que pierdo los flames de Inbull Una vez te levantas Pero puedes... Pero eso puedes hacerlo Hacia cualquier dirección La esquiva esa Ya Pero mola hacerlo hacia él Para seguir pegándole Ah bueno No te extrañaste de aquí Claro Por eso digo Que crean manías muy malas Yo reconoce que un par de culpes He sido por eso Me levanto porque queda tope balas Ahí, tío Sí Ahí, Dios El micro pachín este Con la vea Sí ¿Capturamos otra vez? Sí Sí Tú con la trampa He puesto ¿Me has puesto? Sí ¿Dónde? Ahí está Let's go Un trabajo Con misión urgente ya Debería ser Yes Hola, jajas Eso es porque tu bicho se carga Si lo lanzas cuando tu glaive es azul Hace más daño Ah, sí ¿Y dónde sale el icono de la glaive? ¿O es simplemente un brillo Que suelta la glaive? Está curioso Haz algo más de daño Pero No me parece lo suficiente Como para No llevar Misión completa El La triple duración Del bufo Los bichos son un quemapotis Cuando juegas mal Como yo Ridestronado Sí Si jugara mejor No me pegaría tantas veces Oh, huevo de plata Sí, señor No me ha soltado nada Súper valioso Pero me ha dado un huevo de plata Que se vende por 10.000 Por eso yo soy feliz Hostia Tiene mática Tiene mática Oh, no ¿Sasuke? Realmente es azul el color de la glaive Lo que brilla No me he dado cuenta, tío Hola, Kronon Sí, es que las voces en inglés son cáncer Se pasan Un tono De entusiasmo Y no me da la impresión De que peguen nada ¿Cómo le haría vernos A los cuatro ahí? De hecho, en New World Solo había un par de cinemáticas Donde aparecíamos los cuatro Uf, no me hagas esto No me digas que la misión final Es un frenesí No, frenesí no Por favor, por favor No, tío Lo odio Mira cómo No hace mucha gracia Que se haya tan sorprendido El personaje y todo ¿Yo? Ojalá poder decir que no Es el protaón anime ¿Seré el próximo Hokage? Hokage ni Naru ¿Qué me estás contando? Date, va yo Parece que no va a ser, frenesí Que no me hables Que te odio Que no me fío de ti Algo ocultas Tú me caes bien Tú me das gatos Este es el herrero, ¿no? El herrero también me cae bien Ah, por mí Amistad Hazlo por Sasuke Yo creo la armadura del Fouke Sí, la verdad es que mola Yo quiero la de Minoto Se puede pillar la de Minoto y Ah, pero en tío no sé En tía ya están, ¿eh? La de Kino y Minoto Sí, a mí me dan las de Sasuke Ah Supongo que a ti te deben dar esas Es lamentable La pinta que tengo en las cinemáticas Con esta armadura Dios del trueno Abata Narwa de trueno Tiene pinta de ser igual que el otro, ¿eh? Tiene pinta de ser igual Pero de otro color La colgas La colgo Y la misión también No es frenesí, no es frenesí Yo estoy feliz con eso, ¿eh? No es frenesí Sí, no, no es frenesí Oh, vale Me vale, entonces Soy muy feliz Firmo A ver, es trueno Es trueno Protección contra la eléctrica No, Dios Contra qué creéis que será débil Que va a llevar neutro Ni puta idea Draco, probablemente Contra una motosierra Contra una motosierra Eléctrica De hecho, voy a poner Defensor y Residencia Rayo Te vais a flipar con el combate ¿Sí? A ver Creo que a cabrón no le gustó Tengo un millonario Yo ya Es la última comida Voy a mear, chicos Es débil contra tweets ofensivos Este es amarillo Es completamente diferente Al final, cierto y todo Ay, me encanta Me encanta el chat de tweets, tío Lo peor de lo peor Y me encanta Uf, mucho texto Amén, chat Reza todos Unas plegarias A todo eso No sé si será vulnerable A la parálisis Pero voy a ir con la glaive ¿Puedo hacer una glaive mejor? Yo creo que Ojo mental Me acaban de dar Ojo Mental Juguilla de mutación Eso no os interagiré A vosotros Vaya gallo te ha salido ahí No, verdad Y la armadura Que no la había visto ¿Por qué te metes conmigo En lugar de meterme cosas? ¿Cómo? ¿Qué? Ah, es verdad Que la del Tigrex Va muy bien Como suport, tío Quiero hacerme la alabarda De Nitsune Sí Es como la de World Tiene tapones Tapones y comida rápida Las armas de Tigrex Son diferentes En este Monster Hunter Sí Baja afinidad Muchísimo daño Qué pasada La puta glaive de Tigrex Es su garra, tío Su brazo entero casi, parece ¿Cómo mola? ¿Cómo la de él? ¿Cómo la de él? ¿Cómo la de él? Coño Mola un huevo Tremendas, tío Tremenda Es que tapones, tío Tapones es demasiado bueno 42.000 cuesta Tremenda 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 Verga Dijo usted Verga Me interesa Tiene usted Toda mi atención A ver la de los gatos Ojalá tener dinero, tío En la vida real O en el juego En el juego ¿Voy con veneno? Será más débil al veneno Creo yo, ¿no? Pero no es que parece más útil La del tigrex es nueva También Podría hacerme la llave espada La del gato es nueva también ¿Cuál? La del gato También es nueva A ver, a ver, a ver, a ver 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 La del tigrex mola La del tigrex está chola Uh, ¿cómo mete esta? 220 Nivel de insectos 7 T-Rex Bueno Tengo curiosidad por ¿Cómo será una mejorada Al tope del árbol de frenesión? ¿Cuál es? Ah, la que tengo es esta Vale Si voy a mirar Que no haya Y tengo una de así también Es el fad de tigrex, tío Sí que hay Pues podría hacerme esta Que mete bastante A ver, es el fad de tigrex No lo han cambiado por eso En el wall Del wall, perdón Tiene gracia La siguiente mejora De mi glaive El glaive celestial Que paraliza Se llama El mejor glaive Literalmente El mejor glaive Se llama Pues eso Es de parálisis también Que cierlaza ¿Por qué sigues pensando? Pero no puedo hacérmela Y porque vale una pasta también Como la glaive de diablos Que vale 54.000 Uf Pelotas A mí me jode todavía Que no tenga Está el martillo de diablos Por curiosidad Porque era el mejor martillo Sopla poller Sí que lo era Tormenta de Fenrir Sí, el martillo de diablos El nombre mola un cojón Al menos Martillo de diablos Estoy mirando Que ¿Qué, qué, qué, qué? Uf Uf Esta Wow Mola muchísimo Tío La puedo hacer esta Es de Draco Me la voy a tener que hacer Porque mola demasiado No tengo dinero Lo único Va a variar Es que no me puedo hacer Ni la primera mejora Cáuticos Y de Cornamosa De Tigrex Sí que había No voy a darle tantas vueltas Hay una que tengo a medias Así que puedo hacérmela Ante rugidos Ataque plus Y ondas sónicas Me he pasado No Sí Depende ¿Por qué? Esta ¿Por qué don tantos huesos Escogidos Y para este Necesito dinero Pero Acaban de darme un huevo De esos de plata Coño A vida apuesta Si lo hacemos a la primera ¿No? ¿Ah sí? A vida apuesta Cabronis A ver Espérate ¿Qué han dicho? ¡Eyo! ¿Qué han dicho? ¡Eyo! A ver Un segundo Le vendo mierda ¡Uuuh! Ojo que soy rico Ready this Hostia Que tengo tres huevos De plata Soy millonario Que he apostado 50.000 a que sí Pero bueno ¿Has apostado 50.000 puntos? Poder Yo no puedo apostar Yo tampoco Oh shit Apostar chat Apostar Apostar Y es su puto canal ¿Cómo? ¿Cómo he dicho? 59.000 Oye Una pregunta Si a lo tonto A ver A ver ¿Qué os parece a vosotros? ¿Pero apostar En que es el punto del canal? ¿O qué? Claro Aquí arriba En la herrería Hay un hueco Aquí al lado 29.000 Que está vacío A ver Hay cosas Mercu Que se nota Que van a ser Personajes usados En algún momento Del juego Que todavía no están Eh Que no te enteras De las máscaras Clipo Te voy a usar Las superpuestas Quizás ¿No? Sí Pero ya te digo Aquí al lado del herrero No sé qué coño Pueden poner Un señor Un señor Había entendido Un tenedor Imagínate Que lo que dice Le doy Dale, dale Venga Vamos allá Easy as fuck Ay Quiero ponerme la otra El otro buffo El otro insecto Creo que puedo ponérmelo Debería poder Oh Haiku Mapa nuevo Tiene pinta de ser Solo una arena Sí Fatalist vibes Dios Qué pedazo cañón Cañones Como los altiplanos Coralinos Qué nostalgia Más Pero más Tenebrosos Vaya Te viene Eso es mi virginidad creciente Digo Ya verán los plomos Esa ginoa Sí Ah El otro con el viento Vale Pero esta porque también levita Vale Ya se acuerdan Oh no Es amarillo de verdad Hostia Pero esta preñada Verdad, eh Es completamente diferente Bueno, pero pena Que esta tiene barriga Sí El otro El otro tenía la bola Parece un tumor Más en la barriga Son los labios vaginales Por favor Qué asco Tiene un ojo en el pecho Porque todo lo ve De verdad Un ojete No sé Que bueno Decían Decían en el otro stream Que había una explicación En tema de Ah mira Tenemos aquí Estas mierdas Tío Que nos las den En todas las misiones En rango G En rango G Espero que estén En los campamentos Yo creo que tiene sentido Que estén Esto Hola Por ahí vayas Esto va con frenesí Bueno No, no No, no 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 No, pero es que es con frenesí Porque fa como los frenesíces Sí, sí Ya lo veo Ah, están basados en Fujin y Raijin Viento y Trueno Diosos japoneses Del viento y trueno Sí, sí Igual que en los finals Están salidos de ahí Los personajes Con el final 8 Han salido plataformas Con ballesta No, no Vaya Con munición infinita Sí Pues nada Hacemos más daño En el tumor No Ah, y luego se rompe La plataforma Sí Pero parece que hay que usarlas Sí Si no las usas tampoco Hostia, puta ¡Hoy, hola! Qué guapo ese ataque Sí Los colonianes están bien Ah, y no cambia el insecto Bueno, da igual Es enorme Sí Hostia, es que chulo, tío Puedo escalar hacia el cañón directamente Qué guapo Dame el blanco, tío El blanco es la cola, a lo mejor Sí, efectivamente No, el grito estaba subiendo Tiene una boca dentro de la boca ¡Como dos veces! Es completamente diferente Ahí va Vale, entonces te subes en esta Pues voy a correr Ah, no te puedes subir a donde está el cañón Vale No yet Ay Me cago en el tiempo Llego justo a caño Pegando a la melee Yo creo que también, ¿eh? Sí, sí, totalmente Lo que debe ser más seguro ¡Uy, mira! En el choche te le hace más daño Es verdad Abre plataformas para que puedas subirte Oh, qué chulo eso Vale Es muy malo final El RPG No sé Está igual La música mala un juego también Sí Me estoy haciendo un daño Eso sí ¡Guay! El daño que mete No, 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 no No, no, no ¡Tu puta madre! ¡Mi bicicleta! La puta Yo creo que este señor Ahí va, Dios Enséñame el vagino ¡Hola, hola, hola, hola! Pero, mamá ¿Para qué dices eso? Yo también, ¿qué tal? ¡Eh! ¡Hostia! Dios, le estoy reventando el vagino este ¿Te volví a hacer plataformeo? Justa parte a la chona, eh, tío Es que... La chona ¡Ay, Dios! La verdad es que no mete tanto Sí, es que... Recordad... ¡Ah! Usar puri vallas Es que esto de que te hayas cambiado el equipo Por uno del rango que te toca Seguramente lo notas, Goti Pero ya, bueno No sé cuánta vez está este rayo Tendré de encima también Que es la otra Yo creo que tengo un poco, de hecho A mí me mete mucho ¡Uy! ¿Chochete? Te uso Glaze A mí no me das con esas mierdas No, que es con el otro botón El Aza Aún me acuerdo de la Glide del World Tenemos dos gatetes Tenemos dos gatetes Que han puesto por The Windshops, tío ¿Hola? Necesito la cola, tío Ahí, 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 chochito Yo le doy la jeta, ¿eh? Más que el chochete este raro que tiene ¡Hala! Ok, si te da directamente Sí que mete un poco Sí, sí Me ha reventado Pero los rayos en sí Creo que es que tengo una resistencia El rayo brutal en todos Están guapos los ataques, ¿eh? ¿Cuánto gusta el color? Es... Me gusta el diseño de Lidushi No sé Yo creo que el día que se ponga recta Nos parte, pero bueno Por ahora La partimos nosotros a ella Dime que le doy ¡Ojo! 314 Con la puta Glide Y 500 Me he pillado sin cartas Sangre de dragón anciano me acaba de dar ¡Oh! ¡Vaya estás! Disparo explosivo Weaver ¡Oh! ¡Oh! ¡Vas a ir por encima! Vale ¡Oh, no! No, no, no Vale, vale, vale Si estáis tocando el... ¡No! No he llegado He tardado demasiado Estamos bien, estamos bien Estamos bien Imagina bajar ¡Uh! ¡Cañón! ¡No! ¡Pero, pero... ¡What the fuck! No me curo Estoy loquísimo Quizá mi gata hace por... ¡Eh! ¡La me trae de la... ¡Dios! ¡Dios! Disparo explosivo Weaver Aquí está la... La... ¡La he reventado! Está roto ¡Oh, vale! Es aquí ¡Dónde! ¡Ah! Vamos a llevarlo para allá No, no hace falta Ah, es verdad Los tres chochos esos Que hay en la pared Pero... ¿Qué obsesión tenéis con los chochos? Por favor ¡I mean! ¿Sabéis que existe? ¡Guau! 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 ¡Mierda! ¡Mastoneado! ¡Gracias a mí! ¡Ugh! ¡Deja de moverte! Pueden bajar Pero así no ¿Qué pasa? Vamos a ver, maim ¿Por qué no me dan más buffos que el blanco? ¡Ahora! ¡Oh, oh, oh! La cámara ¿Coges tú el cañón, la cara? Sí Es de repetición Madre de Dios En el vagino recibe 20 y pico de daño, eh Sí, me acabo de cesar pero no lo tenía Ufff ¿Por qué siempre estoy casualmente donde no tengo que estar? La gata canta ¿No os curáis? Gracias Dame el rojo Yo uso los cañones estos que para algo tengo un montón de movilidad Yo estoy esquivando Voy yo parándola aquí No llego No llego Joder Vale, está Guti Va a caer, va a caer Justo en cuanto lo pille No es que lo sabía Es que bruto asco Me das He chocado contra ella Y al chocarme contra ella me ha quitado descuento de vida No le voy a jugar Ah, voy a hacer la pregunta ¿Voy a morir? ¿Qué es eso? ¡Hostias! ¿Qué es eso? Uy, va Ah, vale Vale, vale, vale Estamos bien Son flotadores Eso tiene que ser un buen Así que da Ahí me ha dado el de arriba No me ha quitado tanto en realidad Vaya No mata Pero me ha dado el de arriba Si baja a lo mejor hace más daño No lo sé Cuidado, cuidado Que está cargando algo Yo me aparto Yo voy a tirarle cunais ¡Oh! Buenísima ¿Qué habéis hecho? Ah, no sé Le hemos roto algo Ni idea del que Tan grande que es Y no le doy, eh Quiero decir Puedes bajarte Yo es que tampoco Es como para llegar Yo menos mal que me he puesto la glaive, tío Porque Con el otro Estuve con la chaspada Y es que no le daba Es que Con la mía es horrible No puedo Sí, sí La cola la tiene dura ¿Sí? No puedo mantener Y el resto del cuerpo también Yo creo que hayas con puntos de duro Menos mal que ponen a contra de la chaspada Porque si no Sí, yo lo estoy hundiendo con ellas, tío Alguien le ha hecho mil Sí No sé quién No, mal romperle algo He visto un mil ahí Sí, yo también Pensaba que habéis activado algo especial Yo sigo subiendo Déjame la carita ahí Puedo pegar alguna hostia de vez en cuando Pero Dame, dame, dame Este delante de su boca es un mal sitio Madre mía No, tío, justo llueve y se rompe Voy a pasar de cargar el escudo en esta pelea Creo que no vale para Bicho se mueve demasiado No, no, no Let's go Mira, mira cómo se abre esto Para que le des en la barriga No tengo el buffo, pero da igual Aquí solo le hago bastante menos aquí No me ha pillo un poquito Para mí está bien ¿Se podrá aguantar este bicho? ¿Yo y mi obsesión para aguantar bichos algo? No creo, francamente ¿Por qué no? Bueno, voy a aprovechar este pato Voy a ser el mejor entrenador de Pokémon que vas a ver en la historia Este es el legendario ¿No lo llamaremos? ¿Tienes Master Ball o no? Rayokuno Tengo dos stuns, están acuñadas Sangre de dragón anciano Otorga la bolsita y no hace nada ¿Cuánto se ha recargado el español? ¿No? Oh, oh, oh Hay cosas escatadas Madre mía, bullet hell ¿Y si hago así? No le doy, vale Ya no le hacemos tanto ¿La barriga o soy yo? No, no lo hacemos tanto La JET ahora La JET ahora No es un punto débil Ah A ver, yo justo llego y se arrepenten las cosas Tengo mucha rabia eso Me está pasando mucho el rato No es súper poquito Aquí no adivináis que se acabe el rayo Baja el choche de ahí Oh, los brazos son blanditos ¿Qué va a hacer? Ah Mata dragones Pues cuando se acerque hay que estar atentos Hostias, tío Todos habéis ocupado los dos, vale ¿Dónde está el mata dragones? Pues aquí Pero se tienen que acercar Imagino ¡Añunes! ¿Te queda esto en este y yo me voy al otro? Vale Tráele pa' acá Tráele pa' acá ¿380? ¿What? Vale No entiendo por qué los dos números En lugar de poner 380 directo Buena pregunta, la verdad Esta cara bonita que me lleva Es que la cola blandita también Ahora la cara es mucho más blanda, eh ¡Baja! 140 Tengo que afilar Y dice pa' acá Pa' la pared ¿Dónde están las hukinas? Ahí es Es que tiene que ir allá Ay, Dios Ay, worth Me cago en la puta No voy a llegar Bueno, estáis vosotros O sí O sí O sí Nah Justo Igual tiene suficiente rango Este mata dragones Con lo grande que es No lo sé Vamos a probar Mejor saberlo y ya está Sí, porque parece que no se mueve de en medio Bueno Antes lo dices ¡Oh! Ah, pero ahí no le da No, ¿dónde estoy? Aquí Ahí 100% le da ¡Oh, Dios! ¡Dios! No sé No sé si le doy con el cañón yo desde aquí No Yo sí No sé si le doy, si le doy Ah, no No, podría ser tu espada No te pasa Adiós Detrás suyo se está bien ¿Qué va a hacer? Ahora, ahora, ahora ¿Qué pasa? ¿Cómo acaba? ¡Ahora, ahora, ahora! Vaya, que va No se cubre con el espadón ¡Dios! ¿Le sigue pegando? Sí, sí, sí Uy, y lástima porque hay uno que no le da, eh Creo que le ha dado a los tres ¡Sí! ¡Bien! ¡Hostias! Vale, el cara y brazos rotos Quedaría la cola Pero claro ¡Cúrate! Buena suerte Guala, 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 guala Es lo que tiene el aire todo el rato Espérate Sí Intentar dispararle a la cola Intentar dispararle a la cola O al... Cuidado No hay como Porque siempre me como ese Siempre me como ese No lo sé ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Nadie de... ¿Lo pillas tú? Joder, la ha roto justo, tío Me está destrozando la vida, eh Muere Ay, Dios Estoy stuneado Buf, estoy jodido, eh Stuneado, muy poca vida Hostias Gracias, gracias, gracias ¡Me muero! Me muero Eso ya no podía evitarlo Cuidado Cubríos No, no Es que no podía hacer nada No podía moverme No, no, no Lo digo Tú no lo has visto Porque de justo estás muerto El ataque que he estado haciendo ¿Cuántos reinicios quedan? Uno, ¿no? Uno A no ser que os hayáis tomado Una de fresa Y no me haya dado cuenta Quedan dos Vale, pues sí Habrá entrado una de fresa Eh... Fenómalo Rápido Rápido, rápido, rápido Rápido Me has rozado, hijo de puta Me has asustado Otra vez esto ¿Por qué llevo este? Llevo el peor Es genial Me cubro y no me da ni uno Seguro que si intento esquivar Me dan todos Es bastante fácil Si te quedas seguro Es que es laza ¿Cómo que es laza? Yo creo que estoy jugando muy bien Podéis ir a tomar por culo Los que penséis que no Pero lo estoy haciendo mierda con las torretas Me alegro un montón de haber pillado la glaive No, ¿qué le ha pasado? No, 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 no Es que los había, es que los había pedazos, tío En mi hubiera comida Voy a por la cola Yo estoy subiendo también Yo estoy subiendo también Yo voy a por el choche de aquí A ver Yo me estoy curando Pero voy a por la tela Nooo ¿Qué va a hacer? Oh, eso es nuevo No, ese es el que Vale Es muy fácil de esquivar Si Yo me cubro siempre Por si las moscas Pero Naranja solo brazos, creo Afilando 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 Ah, y mierda Otra puta vez Está en calavera, ¿eh? ¿Cómo? ¿Sí? ¿En serio? ¿Has derrotas? ¿Qué ha sido? La cola Está ahí en el suelo, de hecho Es que si no le veo lucecitas No lo reconoce Como suelo No, no te caigas Nooo No tenía nada para saltar Qué pena Lo teníamos ya Sí, es que cuando te convea Varias mierdas de esas De rayos Es muy jodida Me ha dado un orbe Mis puntos Ha perdido 50.000 puntos Carlos, ¿cómo te sientes Después de haberle hecho? Oh, qué pena Pues a ver Le he bajado a la real Otra, otra, otra Ha estado bien Ha estado bien Me ha molado Me ha molado La verdad es que está guay No está puesta Yo esta es que me cambio la glaive Me quedaba nada para el cordo Vale, tengo el de fresa Nice Oh, tengo 40.000 Voy a comprarme Creo que tengo suficiente Para comprarme el amuleto De daño Solo tiene que ser Una puta basura Espérate No, porque luego Quiero hacerme la armadura Vale, olvidarlo Pero con colegas Tiene que estar muy guay ¿Ha salido el dango? Sí, tengo el de fresa Pero te ha contado Vale, espérate Aunque bueno A mí no me ha salido Así que da un poco igual Mira, yo me voy a comprar El amuleto de armado Sí, lo tengo No por nada Pero si es Defensa rayo A tomar por culo Ya lo llevo Lo tengo, lo tengo Hemos estado muy cerca Sin saber nada De lo que hacía Ahora ya Esto con la polla Procede a morir Tres veces seguidas Haciendo gilipollas Esta es la buena Esta la debe ser Otros 40.000 Que tienen más aún Pero basta Tengo que recuperar Otros 40.000 Dios que no tengo No tengo otros 50.000 Por poquito Ay, qué buena Creo que lo habíamos cortado Algo de la cola Podríamos haberlo pillado Del suelo, supongo Sí, pero No nos ha matado Muy rápido también Lástima, eh En verdad Ni me acordaba Esta es la buena Otra apuesta Hacer otra Ah, bueno, sí La han hecho, ¿no? Ya está Vale, sí Se ha apuestado Falta Carlos ¿Lo habéis comido? ¿Felices? Venga Hasta luego Ahora sí Como perdamos Me quedo sin puntos Que me quedan 8.000 Sí, la Glaive es cojonada Para este bicho Y además Me estaba subiendo A las plataformas Con la Glaive Prácticamente Sí, sí, sí Súper fácil Tú has pillado Todas las plataformas ¿Dónde está el bicho? Aquí Pero que he llegado A meterle ¿Sabéis la La de fuego rápido Esta? No sé cómo se llama Esa que dispara Como si fuera una MLG Sí, la empleadora Esa He llegado a meterle Dos cargadores enteros Con una Joder Y ahora voy a estar Más atento a las plataformas Porque básicamente He caído en el aire Encima de una de ellas Y ahora va Envoca cosas Normal Puti, ¿tú te quedas en esa, no? Pues sí Ya ves Ya que me ha salido al lado No sé Llego yo al lado de fondo Yo he llegado Tú puedes también Uy, 72 en la cara Nada Lo he hecho mal No sé En la cara No me he encontrado Pienso que me paso Desde aquí También te digo Que no hay ¿Hay más? No hay mucho rango Ahí, ¿tenéis una al lado también? Vale, yo cojo la de aquí Que la tengo más cerca No, yo la de al lado No voy a llegar casi ¡Ah, mierda! Tengo que estar mirando al bicho también Si no, me pasa eso Yo sé que está muy lejos Creo que le doy Pero... No tengo No tengo Claro Oh, oh, oh Qué mal Es fatal Es que lo jodido de salud Es que si viene hacia ti directamente No sabes si está lejos o cerca No, tenía el rojo Ahí está Me he dado una pala A ver si se la vuelve a cortar Sí, como un mosquito toca huevos Tío Me encanta Tú toca la puerta Un poco de vuelas más Pero es bonito Que haya recuperado tu amor Por la infusión del jefira Pues un poco, sí, la verdad Bonito, sí I mean, it's destiny I mean, it's destiny Hola, señora No, 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 no Señora Que me he girado Iba a poner un corte de leche Cuando me he girado la tenía ahí, ¿sabes? Parálisis ¿Por qué no atacas más? Hay veces que sé Ups Hostia, he caído encima de En fin Es un problema de la glaive también Pueden pasar esos cosas Ay, va el gato con la bomba Seguro que llena Imagínate que saltaba ¿Por qué no usa? Ah, porque estoy stuneado Rayotes Yo estaba ahí debajo No, me ha dado Ah, fuck Qué mal lo estoy haciendo ahora, tío Con lo que me ha salido Yo juego mejor la de antes, tío La primera Hostias Vamos a ir sobre seguro Y voy a intentar estar siempre Al máximo de vida Nosotros nos estamos aprendiendo Los patrones del bicho Y el bicho es los nuestros No Disparo explosivo Guayber, salía, ¿eh? Vale, vale Vale, vale Tú te encárgate del artilleri ¿Qué le decís que salgo? Te vas tú a ese cañón, ¿eh? Carlos Sí, pero si no me lo tiras Como ahora Sí, eh... O sea, esto es medio frenes y medio combate normal Madre mía Ah, le ha quedado la MOAB Pero le hace 300, ¿no? Sí Un cristal Al revés 300 me parece un poquito Ah, ¿en serio? Ah, pues yo pensaba que le hacía más Yo también Me había parecido ver más Ya Igual era el 3-0 Ah, pues eso hay que ser Bueno, pero con este estaba haciendo 150 también Sí, pero por tic Y le habían dado 2 Le habían dado los 3 Cuidado Vaya Medio Por listo No puedo bloquear No puedo cubrirme con estos rayos con la espada Hay un potenciador de salud justo en medio del gato Joder, macho, qué mala suerte Bueno, le voy a poner un ice, pero ¡Un ice! Crea gotos de daño, ¿eh? Cuidado Sí Making the difference Esos dos daños nos van a salvar Oye Quieras que no Es ir haciéndole daño Mientras que no puedes pegarle con otra cosa Al final va fumando, tío Le hago 4, 4 En el barrigón le hago 4 No voy a sacar la espada, voy Esto lo haces un rato ahora Dios Algo le he derrotado, ¿no? No voy a sacar con un arma O me he tirado o llego tarde Es increíble ¿Cómo me ha dado? Clipollas ¿Te quedas tú con esto? Ah, es la única que Dale Yo te cubro Ya está, te acabo Te he puesto de otra al lado Hago 2, 2, 2, 2, 2, 2 ¿Dónde tiene el punto débil? En la Z El chocho ya no funciona No, no es el punto débil Pero ese no está iluminado Vale Voy a afilar Estoy tirando con el Pobredicho Ahora con la tontería son 20 Dicen que ha sido 2000 ¿Y otro? El cañonazo, tío 1000 ¿Qué ha sido ese 1000? No sé Es que no, no lo sé Yo creo que es al romper Sí, creo que es al romperle algo Al llegar a cierto punto de daño O algo así Vale, supongo Sí, le hemos roto una patata Joder, tío Soy un desgraciado Ahora no me está yendo bien la Gleif Esto también sabe que se puede hacer con cualquier arma Así que Sí Verdad es el sol Estoy empezando a flipiar Lo tranquilo Yo estoy tirando con algo Sí, lo veo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, otra vez lo mismo Espérate que estoy en muy mal sitio A ver, la que estamos fuera Pues mira, Kunais Ahí, tenía una cura Allá al lado justo Oh, vale Vale, me he salvado Vale, esto Kunais parece casi más un shooter Que un hunter Kunais, Kunais Pero es que es súper útil Mientras que estoy haciendo las otras mierdas Claro A ver, que quizás son 10 de daño más que le haces Pero estos son 10, eh Uy, espérate Que poco ha durado, tío Ya Así llevo yo Con la pura carga Ay, Dios Ay, Dios Cuando pare Hago lo especial No me va a dar tiempo a llevarlo No le doy Cabeza 17 Él se ha roto Uy, yo estaba ahí Mega pociones La gata ha cantado Nos ha curado a todos Entero en casa ¿Se podrá usar ya el matadragones? Todavía no Igualmente hasta que no se posicione ¿Qué va a hacer? Vale, eso Un rayo ten Me estoy viendo Kunais volar, tío Que no me dio plaga de rayos Algo un gato, supongo El mío, el mío El mío Te he plagado de rayos Ay, Dios Rojo, rojo, rojo No ¿Qué son esos dinks? ¿Qué estoy oyendo? Vale, lo salvo Bien A mí me está dejando jugar en modo fácil Me está poniendo el chochete de todos los ratos en la cara En la plataforma Me levanta y yo diré Es maravilloso Agachate Le dispara una vez Solo Toma tiempo más Ay, mierda Ay, mierda Yo no llevo el cañón O quizás No, no llevo Yo sí, pero no sé si Joder, molaría que Se pusiera a mirar hacia adelante directamente Es que, claro Hacia donde está yendo el cañón Qué mierda es eso Uy, por qué no me gusta Hostias Uf, vale Lo hace de dentro hacia afuera Antes se falla todos los cañones Vale Ah, amigo Por eso antes no lo hizo Sin presiones, ¿eh? ¿Qué? No, no ha subido No Me he resbalado ¿Qué ha hecho el año? ¿Qué es que te contesté eso? Ahora mismo me siento mujer Hostias Estoy muy tocado y debajo es suya Vale, estoy bien A ver qué tal ¿Por qué no salió también el primer try y este? Nos pasa a menudo Es acojonante Yo también porque estamos cansados ya Pero es que es verdad, ¿eh? El primer try ha ido de lujo, tío Yo tenía muchas esperanzas de que nosotros pasáramos a la primera Mira lo que te digo Tal cual Hemos hasta a punto, tío Que le ha salido la calavera y todo Con el factor Carlos Y nada ¿Qué pasa? Nada de fallar está Que se queda ese puto Me ha quedado ese puto Hay que recuperar los puntos Ahora tienes tú, ¿no? ¡Túbe, gilipollas! ¡Tía! ¡Qué hueva que tengo! No sé yo ni cómo he esquivado eso ¿Qué vas a hacer cuando está matando a Aragones, tío? ¡Túbe de...! Vale, estáis vosotros Vale, sí Yo me... Eh... Me agarrote Vale, esto no era... ¡Ay! 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 ¡Qué dolor así tan tonto! Como en todo el cuerpo Esta también sería de las pocas misiones Que la habilidad de que se recargan los gordobichos Ha de hecho también Sí No llego No, de hecho me he pasado Ah, coño Si no es de plataforma Es de zurrarla No, de hecho me he Trata formé Yo también me quiero sumar Mierda, perdí los buffos La gata estaba cantando No se ha acercado todavía al mato dragones Joder, que mala suerte Estoy bien, tengo un cañón aquí ya Meterle, meterle A los cañones Me acaba de pegar mientras me está subiendo el cañón Recordad que tenéis una bola transportadora, ¿no? ¿No nos ha dado? Sí, sí, sí Por si necesitéis volver a por potis o algo Hay que guardarse al mato dragones No sé cuánto se acerca aquí Vamos a ver en algún momento Oh, oh, oh No, todavía no Es que me cago en Dios, tío Esto es una megaposión La última, de hecho Todos los salientes Me los está tirando a la cara Ven, perra Venga, puta Somos muchos en este Pero bueno, voy dándole Yo llegué a este Y yo a este ¿Esto llega al otro? Venga Supongo que tenemos que hacer un cupo de daño Bien, ¿cómo seguimos? Supongo Sí Sí Y hasta ahora para pegarle, de hecho Sé que he tenido la cara rota, pero me da igual Estoy dando bien, me lo voy dando Oh, material ¿Al momento? ¿Al momento? ¿Al momento? ¿Al momento? ¿Al momento? ¿Al momento? ¿Llega al otro dragón? No, no No Joder Cañones Vamos No vengas a por mí Que te voy a curar Ay, Dios mío Aquí estoy bien Mierda Me encanta Como el juego De los cordobichos Pues si no te gusta Nuestra nueva mecánica Aquí tienen Son la hostia Sangre de dragón anciano Es que no viene ¿Qué es esto? Eso me da Pero me da igual Espera que ya lo he tirado a Eros también Hostia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me he ido la cabeza Gracias Ya sigues quedando Cuidado Siempre me como el puto mismo aliento Por los poneys O sea Detrás tuyo no Todavía no hay Los láseres estos Podéis llegar Me quedo sin potis ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Utilizar la bola de atrás Con calavera, eh Sigue sin hacer caso el mato de la conector Cuidado. ¿Qué es esto? Que viene. La gata está encantando. Hay que curar a la gata. Madre de Dios. 600, venga. Me da, me da. Me da, me da. Wow, gracias. No, 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 no. Estoy estoneado. ¿Dónde? Está detrás tuyo, Guti. Gracias. Muchísimas gracias. Mierda, me he llegado por un pixel. ¿Qué haces ahora? No, me he metido en medio. Vale, está acercando. A ver si viene algo aquí. ¿Puedo ir a por el potillo? Sí, yo he vuelto también. Vale. ¿Qué haces ahora? Vale. Las ametralladoras. No me levanto. Volvo. Voy a enseñar a lo que estás cazando. En... Argua de trueno. Estoy, estoy, estoy. Yo no, eh. Vale la pena que vaya, me espero. ¡Oh, oh! ¿Qué es esto? ¡Cañonazo! Sí, jamás. Como tiene que ser. Pero bueno. Hay un cañón gordo de arriba, eh. Que a lo mejor esto solo es una fase. Eh, sí. De hecho, estoy viendo plataformas. Hasta el cañón. El cañón... El cañón gordo de arriba era el posterior. ¡Oh! Se ha hecho daño. Sí. Se ha partido ahí. ¡Oh! ¡Ojito! Combate final. Segunda fase. Yo quiero segunda fase. Igual hay otra ahora. Mira, se pueden picar cosas por ahí. Sí, sí. No lo acordamos a todo, al final. A Tonal nos ha bendecido. ¡Ey! Recupera los puntos, Guti. Perdí 20.000 en total. Hombre, pero ahora recuperarás más, imagino, ¿no? No sé cuántos... Sí, me he quedado con 70.000. Estaba con 90.000. Va, pues sí has perdido al final. Se ve que más gente ha apostado a favor, ¿no? No está en este segundo intento. Habéis confiado. ¡Uy! ¿No podemos? ¡Qué lástima! ¡Sal! ¡Que te reviento! ¿Hay algo más por aquí? No, creo que no. ¿Qué es esto, por cierto? Ah, vale. Lo habéis puesto vosotros. O los gatos. Toma ya. ¡Oh, no! Oye, pues sí que llegará lejos, ¿eh? Llega hasta la mitad de la arena. Vale, vale. Ok. Pues salvemos para la próxima. Se nos ha hecho falta, eh. 500 de beneficios. 500 Krakens. Joder. Joder. Axel ha ganado 165.000. ¿Qué dices? Joder. ¿Cuántos había apostado? A ver. Uy, cinemática. Espérate. Mi personaje. Joder. 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 Ahora sale. Minato. A ver. La humanidad. Está abajo. Joder. Joder. Mi personaje. ¡Qué vaya pintas que llevo, tío! ¡Mujeres, cocinead! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Gran mención de honor! ¡Lo ha dicho el Fuken! No he sido yo, chat. Ha sido Fuken. ¡Ey! ¡Oh, mira! ¡Mira, mira! ¡Que no comen solo dangos! Tienen comida, de verdad. ¡Claro! ¿Y por qué no es eso lo que nos sale antes de las misiones, tío? No, mira, ahí están los dangos. Tenía que salir. Que nos pongan el banquete ese. Especialidad en bollo. No, no. Tiene unos dangos. Tiene unos dangos ahí en medio. ¡Dangos, sardinas y dangos! ¡Ay, Dios! Me voy a meter el dangos en la cerveza. No, fuera de coñas. Yo empecé luego pensando que me quiero como un dangos y ahora no quiero. Me acabo de fijar que la armadura del Sasuke este es muy parecida a la del... Narga. No. ¿Ah, no? Bueno, Narga y el otro, el Zinogre. Ah, Zinogre, sí. Tiene un brazo de Zinogre, parece. Y la máscara también se parece muchísimo. Nuestros personajes buscando amigos por la fiesta. Tal cual. Es que con esas pintas no te puede hablar nadie. Con esas pintas. Es que yo le puse una pintura en medio de la frente a mi personaje y se la hice brillante. O sea, literalmente es un... ¿Ya salen fuera a echar un cigarro? Parece que son ellas, eh. Vamos a ver. Parece que una es... ¿Qué pasa ahora? Mira. Sí. Llegará nuestra prole. Oh, Dios. Uuuuh. ¿No para traicionar, hijas de puta? Viento y trueno, tío. Que no, que no. Que estaban poseídos y ya está. Venga, la siguiente misión, los dos pichos a la vez. El de rayo y el de viento. Hay que pegarme con el de viento, pero bien pegado, ¿no? En el plan, mira, te disparo cañonitos. Uf, ¿tú sabes el caos que tiene que ser pelear contra esos dos al mismo tiempo? Ya. Vaya, vaya con las waifus. Al final van a ser movidas, ya verás tú. Tiene que rajarles el cuello. Mola, la verdad es que me molaría. ¿Has completado todas las misiones? Y bla, 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 bla. No lo he leído porque me han salido. Uy, mira, ahora no solo un casquito al lado del nombre. No hace gracia. Parece que, parece que Kamura sigue necesitando tu ayuda, Lazachan. Es como, como en el Doki Doki. Cuando me decían Capitán Weave que digo, no puedo tomarte en serio. Venga, va, vamos a lo importante que es, la puta armadura. Pero lo que quiero ver es que misiones tenemos ahora. Ya está, realmente. ¿En serio? ¿Era la última? Ajá. ¿Esta casaña de Dios del trono? Dijeron que en abril acababan la... o en mayo acababan la historia. En abril. ¿Resistencial? ¿En serio? ¿Seguro que era abril? Creo que era... Imagina con la actualización del Camelos. Otorgarle esta de suerte. Que había un capítulo con un final alternativo. Hombre, es que esto no es final. Esto se ha caído en el hueco. El otro huyó. ¿Las gemelas nos van a apuñalar por la espalda? Tal cual. Sí, 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 sí. Algo pasa aquí. Está incompleto, sí. A ver, este... Está mejor la armadura, pero lo que son las habilidades... En mayo acaban la historia, creo. En abril, cameleos y varios Elder Dragons. Sí, yo creo que va a ser más así. Hay una de dos diablos. Creo que la historia la van a acabar en la segunda actualización, gorda. No en la primera. Bueno, la armadura está bastante más chula. Tiene otro flotador. No se me ha desbloqueado el último trocito. Me sigue saliendo un interrogante en lo de las armas. Rayo unificado, qué mierda es esto. Tengo que decir que aunque sean tan similares, aunque sean tan similares los dragones, a mí me han gustado. Sí. Y con todo el tema de la mitología de Raijin y Fujin y eso mola. Qué colorida la armadura. Sí. Sí. Y ese pelo a lo Super Saiyan. Sí. La de tío va con máscara. No, 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 no. No importa. Y la del gato. Está mejor que la otra. Hay armas que aún no se me enseñan, eh. La del Ibushi, tío, es puto fea. Algo me pasa. ¿Qué tal? La última del frenesí. Hostia, la del perro. Hostia, la del perro. Hostia, eres en la cabeza, el feline. La del perro como mora. Hostia, la del perro mora un montón. Rápida. Artillería. Es un poco de río también. Ah, tiene rayo. Pues bueno. Fue para el perro. Vale. Pues... La del gato es muy similar a la otra. Pero con bolas chinas detrás. Tiene árbol. Arbol de narwa. Están chulas. Está chula, pero no es nada en especial. Pues la doble mete el 30 de rayo. Creo que es el arma de rayo... A mí me ha encantado el combate. No es a vosotros. Sí, ha estado chula. Yo lo repetiría. La cosa es... No os sale... Cuando vais a las armas, si vais al final a la... No os sale... A la derecha. O sigue apareciendo un bloque en negro conforme hay más fuerza. Sí. Pero porque va a haber otro tier. Esta es el G, claro. Lo que pasa es que no ha salido. No, el G no. Pero por loante es la actualización de los dragones alteanos. O sea, sí. La glitch me mola más la... La otra. La del Ibushi. Vamos, no creo que a estas alturas estén. Ya ahí. Estaba... Estoy viendo las... 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 Las misiones y no... No me ha estado agradando yo. Mira. La... La chaspada de Narwa me gusta más que la del Ibushi, por ejemplo. Bueno, la del Ibushi estaba también bien. ¿Cuál era la que no me gustaba? ¿Has visto la puede ser? A ver el espadón también. Que normalmente el espadón de estos bichos mola. Eh. Pues yo me voy a hinchar a por ráfaros. Estos días. Mmm. Yo... Me farmeré una o dos builds. Y probablemente... Yo... Voy a decirlo una vez y solo una vez porque me voy a arrepentir. Mucho. Pero yo quiero hacer los Apex. Porque hay el Mizuzune Apex aquí. Y en relación Apex lo complica armaduras y armas. Sí. Para desbloquearlo todo. Sí, sí. Quedan un par de bichos. Las otras dos me las sudan bastante bastante. Las otras tres, perdón. Me sudan bastante bastante. Pero estas... Pues estos días, si queréis, hacemos así apachas cosillas. Sí. Vale. Yo estoy para hacerme un set de estos. De los dragones que dan suertudo cuando tienes todas las piezas. Sí. Y así para farmear, ¿sabéis? Sí. No me dan la tela siniestra, tío. Es acojonante. Sí. ¿Por qué no tienes suertudo? No existe. Seguramente me ha ganado el rázaros. La mejoraré y lo deje ahí hasta... Hasta finales de mes. Sí. Me ha pasado un tiempo ahí investigando la build. Que me gusta optimizarlas. Es que es divertido optimizar. O sea, aprender a optimizar es... A mí me gusta. Sí. Porque luego te mires la build óptima, ¿no? Pero... Es hostia, te sacas cualquier cosilla por ahí. Es parte de la gracia de estos juegos, creo yo. Sí. Buscarte una build y optimizarla. Entonces no nos suben... No nos suben a RC8, ¿no? Después de hacer esto. No. Se rompe en abril, creo, el tema del RC. El color. También nos acaban de desbloquear eso. Que podamos poner dos colorines. Sí. Color secundario. It's my time. Bueno. Pues yo creo que hasta aquí, chicos. Mola. Un poco petaete. Mañana si queréis para echar a un ratete. Vale. Oh, se ha abierto el santuario de la plaza camarada. Oh, vale, vale. Es que ves como somos tontísimos. Y tenemos además peña con la que hablar. Un plano para un arma de camarada. No se me abre. El sí del templo aún no está roto. Ah, eh. Será porque has hosteado tú, a lo mejor. Espérate. Ah, no. Dale. ¿Eres tú el host, Guti? ¿Habéis hablado con todo el mundo? Sí, lo sé, pero... Ah, espérate. Yo no he hablado con todo el mundo. Tampoco. A mí sí se me abre. Igual requiere un gato a nivel alto. A nivel máximo. Ah. Vale, igual es casualidad, ¿no? ¿A qué nivel tenéis el gato? 34 o 35. ¿Eso es el máximo? El 35, que es máximo. Yo no tengo el 35. Es imposible que tenga la gata al 35. Espera. Hay muchos más gatos, no lo sé, pero... Hostia. Ah, no. Sí, sí. Sí le tengo el 35. Perdonad. Palaceto de cuernos. Vale. Chicos. Un gato en el máximo. La tía esta de los dangos da uno nuevo. Sí. Hay que matar a dos diablos. Dos diablos. ¿No queréis hacerlo para terminar? ¿O queréis dejarlo ya aquí? Yo estoy un poco cuajado ya, eh. Yo también. Vale, vale. Pues nada. Además que son dos diablos. Ya. Vale, vale. No, no es bien por campear. Quiero ir a ver el arma esta del felin, eh. Sí. Eso. Sí, con el Camelos quitarán el bloqueo del rango. Pero ¿dónde está? Gataclismo felín. Me habría molado que después de hacer esto se dejaran en el rango 8. ¡Uy! ¡La arma es buenísima! ¿El qué? Perdón. Gataclismo felín. ¿Qué hace eso? ¿Cómo te lo enseño? Es de sueño. Es de sueño. Tiene mucho ataque. Sí. ¿Habilidad de distancia? ¡Fuabo! Se llama Sentencia Felín. ¿Pero cuál? ¿De qué? Mejor. Sentencia gatuna. El santuario este de la plaza felín te da un plano para un arma nueva de Elgan. Y es una gata de... Es una gata, perdón. Es un arma de sueño que mola. Es una varita. Mola. Sí. Mola un Cristo. Que... Que ya te digo, mete mucho. Porque son 160. Me parece que las armas del felín rondan por ahí todas. Te iba a decir, hago un guiazo, pero va a ser que está complicado. Ah, no pasa nada. Estaba pensando que tiene gracia que haya terminado ya el RC7 del online y me ponga, progreso de la aldea. Misión urgente de una estrella. Sí. Sí. Además, va a ser muy gracioso porque ha sido, oye, vamos a ver cómo te lo desempueltes. Golpea esos llagas. Qué estupidez. El equipo tocho ahí, pa, 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 pa. Es que básicamente es eso, es poneros en la tele a mirar cualquier cosa mientras hacéis la misión sin mirar. Sí. Por eso iba a ser la de la línea caliente. Todas son de rango bajo, es asquerosamente fácil. Pues... Pues yo corto por aquí, chabules. Tuipe taete. De cepillar cama ya. Iba a ser que el gato más daño tenía del gato, pero va a ser que no. No. Hay... Hay... Una que hacía 195. Pues nos vemos, gente. Chao, chao. Dulces sueños, chao. Hasta mañana. La que más mete es la del Tigrex. Sí. Sí. Pero tiene... Ah, la del Tigrex, claro. La afinidad negativa. Sí, la afinidad negativa. Si no es... 20%, eh. Si no, la del Gross, que solo tiene menos 5%. La del Gross, que tiene menos 5%. Pero es 190, eh. Está muy bien también. Sí. La del Tigrex está interesante para hacer combinaciones. Acabo de verla. La armadura. Sí. A mí, para hacerle una build más de support. Porque tiene comida... Comida rápida y todas estas mierdas. Está muy bien. Pues seguramente lo ponga en la build del Tigrex, ya. Que mi gato tiene como... Buenos críticos grandes y buenos críticos pequeños para meterle. Así que... Va a meter críticos sí o sí. Incluso con la arma en esta. Muy buena el arma del gato. La armadura del perro, del almudrón, es que parece una moto. Sí. Sí, es muy bien este. Es verdad, se me olvida. Pero tengo que ponerle... Se me olvida poner las habilidades de frenesía a las armas, tío. He ido sin ella por el boss este, por ejemplo. Podría haberle puesto afinidad 2, golpe desafilador o bonus ataque 4. Bueno, pero me faltaría un cupón defensor 5. Una cosa que me miras rápido. Bonus ataque 4... Son 10 de ataque extra. Sí. Bonus ataque 4 de Sara, sí. Ahí sale el 3, como mucho. Igual es por el tier. Es rara esa 5 la glaive esta. O sea, ahora nos quedará hacer los frenesis estos de mierda y ya está. La arena sabemos 100% que es de 2, ¿verdad? Oh, hay un nuevo... Eh... Máximo fusionador. Máximo qué? Máximo fusionador. Ah. Voy a verlo. Te iba a decir... Rehacer talismanes que haya tengas malos. Oh, eso está súper bien. Renacimiento. Fusina a veros talismanes con múltiples cantidades de talismanes. Ok. ¿Por qué no me deja hacerlo? Porque tendrás... Necesitas 20. Necesitas poner 20 talismanes y luego te saca 3 nuevos. Ah... ¿Y sin recibirlos? No lo sé. Yo voy a probarlo porque tengo talismanes de mierda. Igual es eso. Y este es nuevo también. No tengo ninguno que me haya interesado. Tampoco. Sigue. Adelante todo. Confirma. A ver si va a ser. ¿Qué os iba a decir? Vale, es para ir deshaciendo a lo bestia. El viernes curráis los dos, ¿no? Yo tengo vacaciones toda la semana. ¿Y tú, Guti? Yo el viernes... Sí. Vale. No, lo decía por mañana jueves después del podcast. Enchufar. Y jugar hasta tarde. Pero bueno. Yo jugaré con vosotros seguramente, pero... Estaremos farmeando y esas cosas. Sí, bueno. Igual a una o dos misiones me apunto, pero... Sobre esta hora me tiraré. Vale. Pero bueno, la historia, lo que hay ya disponible, ya nos lo hemos pasado al final. Sí. Ahora hay que hacer las misiones para verlo todo con un tick puesto y ya está. Completar. Que eso lo voy a hacer yo porque soy su normal. Aunque no sirve para nada. Yo... Seguramente las misiones las haga todas, sí, porque no me cuesta tanto. Pero no voy a ponerme a desbloquear todas las armaduras ni hostias. Haré todas las misiones. Me haré un set 8. Para... Bueno, igual un par. Para cada arma o algo así. Y... Yo da igual. Y tirando hasta el cameleos y eso. Da igual. Me haré... Yo me haré una... Probablemente una build para esta arma. Quizá una para el martillo. No, no le tengo demasiado. Guti... Guti con martillo otra vez. Ajita, ajita. Es que... No me lo pruebe en la demo. Tengo que probar todos los movimientos. Obviamente. Yo he visto mucha gente que se ha pasado martillo, eh. Que les ha gustado mucho, de hecho. Puli lo utiliza mucho y se lo pasa teta. En verdad, es normal. De hecho. Buenas noches. Guarratando. Saliendo. Quiero estaría. También. Lo mismo. Y... Os abandono por aquí también. Sí. Muy bien, chicos. Así que buenas noches. Amolodo. Mañana hay que hacer el bus final. Un par de veces más, eh. Ahora tendré. No habrá problema. Venga. Buenas noches Chao Buenas noches Oh, qué chulo, tío Pues me ha gustado el boss final Entiendo que a Cabre no le haya gustado Porque creo que es más Le gusta más La experiencia clásica Es igual que no le gustan nada los frenesí Que a mí tampoco me vuelven loco, eh Los frenesís La verdad A Buti y a Carlos le gustan más A mí no mucho El Fidel Javier Galazza, la madre de Dios Este último combate no he ido muy bien El primer combate, Mercu Me estaba sorprendiendo a mí mismo Lo bien que lo estaba haciendo El primer combate A mí me ha parecido muy original el bicho A mí me ha gustado un huevo, sí, sí Este último El boss Y que vayan saliendo las plataformas Y cañones Y hostias Tengas que usarlos para evitar ciertos ataques Y eso Para mí es mi monstruo favorito No sé Creo que mi monstruo favorito De este Monster Hunter Por ahora Es el Magna Malo Magna Malo Gos Haraj Luego mira la descripción Dicen que el bicho levita Por el electromagnetismo Por no sé qué mierdas Que llevan en el cuerpo No sé si me interesa Tampoco especialmente El primer combate ha sido súper fácil ¿Qué combate? Mercu Sí, es mejor que el Zoramagdaros El Senojiba no estaba tan mal Ah, el primer try La araña mola un montón También, sí Pasa que daba mucha grima Sí, es que lo del puto Zora De verdad Qué asco de bicho Y luego que la armadura Fuera Bueno Varios piezas de la armadura Fuera en must Para algunas builds Oh, qué asco Yo no No usé ninguna Al final, eh Me negué a farmearlo No usé ninguna De esas builds Perri el Tetranodon Tiene buena pinta Este Monster Hunter Sí Eh Ah Voy a rectificar Una opinión que tenía Y era que estaba Mucho mejor que el World En su salida Creo que en muchos aspectos Está mejor que el World En su salida En muchos aspectos Pero tío Me han faltado Dragones ancianos De salida Sé que los irán metiendo Vale Pero El potencial está ahí Tiene potencial De ser mejor que el World Que es un puto juegazo Pero Me ha faltado Me ha faltado Algún dragón anciano La verdad Y sí Tienes razón Varix Lo puse ayer en Twitter Que tengo ganas De que salga El juego completo En PC Pero Sí que es verdad Que el online Vamos Yo soy de los que odian El online de Nintendo Que El Smash va de puto culo Y en general Ningún juego en la Switch Online Va muy estable Pero este Tío Nada de desconexiones Nada de lag Algo de The Sin Que he notado En un par de ocasiones En seis días O cinco o seis días Que llevamos jugando Pero no es grave Por lo demás Muy contento Con el online De Nintendo En este juego Vamos Le pega mil vueltas Al World Cuando salió Que vaya Puto desastre El online Las desconexiones Constantes Era imposible jugar Este era mejor Porque son los servidores De Capcom Creo Puede ser Sí, dona Nos vamos a pasar la historia Ya Pero vamos a jugar más Creo que son 34 bichos Quitando los Apex No sé si World Llevaba más No, World llevaba menos Barix World llevaba menos De salida Pero Tenía más ancianos Entre los que llevaba De salida O sea Lo hemos dicho antes Kirin Kushala Eostra Ehm Eshenojiba Me falta Me falta alguno Coño Si los hemos dicho Baja Zack Gracias Ya van 5 ¿Me falta alguno? No caigo Ener gigante 6 Que El puto nergi Tío Uff Espero que lo metan En este juego Espero que lo metan En algún punto Parche ¿Sabes? Tiene que estar Por favor Quiero ver una Una guerra de territorios Entre el nergi Gigante Y el Magna Malo Al principio El nergi Gigante Se lo va a follar ¿Vale? Pero Es que el combate Entre el Magna Malo Y el Razzalos Es una pasada Ese no No me importa Si no lo meten Pero el nergi Porfa Si que quiero verlo Pues el World Tenía De salida 6 dragones Ancianos Este tiene 2 Y son muy similares Esa es la única Cosa Por la que creo Que el World Es superior al Razz Por todo Además El Razz Le pega Mil vueltas Comparativamente A su salida Evidentemente El World Y Iceborne Están ahora mismo Con una cantidad De contenido Que te cagas Es un juegazo Vamos Uno de mis juegos Favoritos De la última década Al que le he echado 700 horas O por ahí World De verdad Tenía 6 de salida Dragones Ancianos Si Pero monstruos Totales Menos Que el Razz Curiosamente En realidad Puede ser Un buen indicativo Eso La base Es más Es más grande La de este juego En cuanto a monstruos Básicos Puede ser Mejor En el sentido De que Van a ampliar Más Luego No sé Yo lo que quiero Es Cross Save Tío 28 Tenía El World Mira Rumor Decían que con Camelios Venía Teostra Y Kusala Pero no sé yo Porque ya han dicho Que cae El Razz A los Apex En el primer DLC Si El Razz A los Apex Viene con el Camelio Se supone En abril Y le estoy Imaginando que lo acabarán En mayo Lo que espero Se supone que vienen Más monstruos Además del Camelio El Camelio Tengo muchas ganas De verlo El Camelio Estos Eran mis favoritos Del Del 2 Puede ser Que lo hayan hecho Por eso Winter Si Puede ser Lo ha dicho Himno Es posible Y quién más El Kirin Y Dios Lo ha dicho Adrián No sé Camelios Vi que le cambiaron Los ojos En el trailer No lo sé Es que no he visto Mucho Pero ha molado Si La ambientación De este juego Es una pasada Bueno Hasta aquí Hasta aquí No sé No sé No sé Gracias.